Decreto N-977, Reglamento Sanitario de los Alimentos del 1996, actualizado 2018, aprueba Reglamento Sanitario de los Alimentos NUM. 977, Santiago, 6 de agosto de 1996, visto. Estos antecedentes. La necesidad de actualizar la normativa sobre productos alimenticios. Lo establecido en los artículos segundo y noveno letra C, y en el libro cuarto del Código Sanitario, aprobado por decreto con fuerza de ley N-725, de 1967 y en el artículo cuarto letra B, y sexto del decreto ley N-2763 de 1979 y teniendo presente las facultades que me confiere el artículo 32 N-8 de la Constitución Política del Estado de ECRTO, apruebase el siguiente Reglamento Sanitario de los Alimentos. Título preliminar Artículo 1, Este reglamento establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, así como las condiciones en que deberá efectuarse la publicidad de los mismos, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos. Decreto 32, Salud Este reglamento se aplica igualmente a todas las AR. 1 N1 Personas, naturales o jurídicas, que se relacionen o do 28 de noviembre de 2016 intervengan en los procesos aludidos anteriormente, así como a los establecimientos, medios de transporte y distribución destinados a dichos fines. Para la aplicación del presente Reglamento regirán las definiciones y requisitos que su texto establece. Artículo 2, Alimento o producto alimenticio es cualquier substancia o mezclas de substancias destinadas al consumo humano, incluyendo las bebidas y todos los ingredientes y aditivos de dichas substancias. Materia prima alimentaria es toda sustancia que para ser utilizada como alimento, precisa de algún tratamiento o transformación de naturaleza química, física o biológica. Artículo 3, Todos los alimentos y materias primas, deberán responder en su composición química, condiciones microbiológicas y caracteres organolépticos, a sus nomenclaturas y denominaciones legales y reglamentarias establecidas. Artículo 3, Los eventos biotecnológicos, que modifiquen DTO 115, Salud determinados alimentos y barra o materias primas alimentarias AR. Primero N1 para consumo humano, y los alimentos, ingredientes IDO 25 de noviembre de 2003 Materias primas alimentarias nuevos, deberán figurar en nota la nómina dictada por el Ministerio de Salud para tales efectos, mediante la correspondiente norma técnica basada en la evidencia científica internacionalmente aceptada. La autorización será otorgada mediante resolución por el Servicio de Salud competente. Nota. El artículo transitorio del DTO 115, Salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que las modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Artículo 4, Corresponderá a los servicios de salud del control sanitario de los alimentos y velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas a esta materia del Código Sanitario y del presente reglamento, todo ello de acuerdo con las normas e instrucciones generales que imparta el Ministerio de Salud. Título primero Principios generales de higiene de los alimentos Párrafo primero de los establecimientos de alimentos Artículo 5, Establecimientos de alimentos son los recintos en los cuales se producen, elaboran, preservan, envasan, almacenan, distribuyen, expenden y consumen alimentos y aditivos alimentarios. Artículo 6, La instalación, modificación estructural DTO 475, Salud y funcionamiento de cualquier establecimiento de alimentos ART. Único, N3 deberá contar con autorización del Servicio de Salud DTO 13 de enero de 2000 correspondiente. Artículo 7, Al solicitar la autorización para la instalación de un establecimiento, el interesado deberá presentar, según corresponda. A. Autorización municipal de acuerdo a plano regulador B. Plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias a escala de la misma C. Croquis de los sistemas de eliminación del calor, olor o vapor y sistema de frío D. Descripción general de los procesos de elaboración E. Materias primas que empleará F. Rubros a los que se destinará G. Sistemas de control de calidad sanitaria con que contará H. Tipos de alimentos que elaborará I. Sistema de eliminación de desechos Artículo 8, La autorización será válida por un plazo de tres años contados desde su otorgamiento Y se entenderá automáticamente prorrogada por períodos iguales y sucesivos A menos que el propietario o representante legal comunique su voluntad de no continuar sus actividades Antes del vencimiento del término original de sus prórrogas Artículo 9, La autorización sólo podrá emitirse previa inspección del establecimiento y la solicitud de autorización deberá ser resuelta por el servicio de salud correspondiente dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde que el requirente complete los antecedentes exigidos para ello En dicho período deberán practicarse todas las visitas, inspecciones, análisis y otras actuaciones o diligencias necesarias para decidir sobre su aceptación o rechazo Artículo 10, Para aquellos establecimientos que el Ministerio de Salud determine, la autorización podrá emitirse sin practicar una inspección previa Artículo 11, Desde el inicio de su funcionamiento, el interesado deberá aplicar las prácticas generales de higiene en la manipulación incluyendo el cultivo, la recolección, la preparación, la elaboración, el envasado, el almacenamiento, el transporte, la distribución y la venta de alimentos, con objeto de garantizar un producto inocuo y sano Artículo 12, Los establecimientos de alimentos no podrán utilizarse para un fin distinto de aquel para el que fueron autorizados Artículo 13, La autoridad sanitaria deberá enrolar los establecimientos y para este efecto llevará un registro en el que se indicará el rubro o giro, su ubicación y el nombre del propietario Artículo 14, Para los fines de este reglamento se entenderá por A. Adecuado. Suficiente para alcanzar el fin que persigue este reglamento B. Contaminación. La presencia de microorganismos, virus y barra o parásitos, sustancias extrañas o deleterias de origen mineral, orgánico o biológico, sustancias radioactivas y barra o sustancias tóxicas en cantidades superiores a las permitidas por las normas vigentes, o que se presuman nocivas para la salud Artículo 14, La presencia de cualquier tipo de suciedad, restos o excrementos Artículo 14, Aditivos no autorizados por la reglamentación vigente o en cantidades superiores a las permitidas C. Desinfección. La reducción del número de microorganismos a un nivel que no dé lugar a contaminación nociva del alimento, sin menoscabo de la calidad de él, mediante agentes químicos y barra o métodos higiénicamente satisfactorios D. Higiene de los alimentos. Todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad del alimento en todas las fases, desde su cultivo, producción, elaboración, envasado, transporte y almacenamiento hasta el consumo final E. Limpieza. La eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia objetable F. Manipulación de alimentos. Todas las operaciones del cultivo y recolección, producción, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y venta de los alimentos G. Manipulador de alimentos. Corresponde a toda persona que trabaje a cualquier título, aunque sea ocasionalmente, en lugares donde se produzca, manipule, elabore, almacene, distribuya o expenda alimentos H. Material de envasado de alimentos. Todos los recipientes, como latas, botellas, cajas de cartón u otros materiales, fundas y sacos, o material para envolver o cubrir, tal como papel laminado, película, papel, papel encerrado, tela I. Plagas. Insectos, roedores, pájaros y otras especies menores capaces de contaminar directa o indirectamente los alimentos Párrafo tercero de los requisitos de higiene en la zona de producción barra a recolección Artículo 15. No se permitirá cultivar, producir o recolectar alimentos en zonas contaminadas con agentes potencialmente nocivos o regadas con aguas sanitariamente inadecuadas, que puedan dar lugar a concentraciones inaceptables de agentes contaminantes en los alimentos Artículo 16. Los alimentos se deberán proteger contra la contaminación por desechos de origen humano, animal, doméstico, industrial y agrícola cuya presencia pueda alcanzar niveles susceptibles de constituir riesgo para la salud Artículo 17. Se deberán tomar precauciones adecuadas para que los desechos no se utilicen ni evacuen de manera que puedan constituir, a través de los alimentos, un riesgo para la salud Artículo 18. El equipo y los recipientes que se utilicen en la recolección y la producción de alimentos deberán construirse y conservarse de manera que no constituyan un riesgo para la salud Los envases que se reutilicen deberán ser de material y construcción tales que permitan una limpieza fácil y completa Deberán limpiarse y mantenerse limpios y, en caso necesario, desinfectarse Los recipientes usados para materias tóxicas deberán ser identificados y no podrán utilizarse para alimentos Artículo 19. Los alimentos que no son aptos para el consumo humano deberán separarse durante la recolección y producción y eliminarse de tal forma que no puedan dar lugar a la contaminación de la producción, del agua o de otras materias alimentarias Artículo 20. Los productos alimenticios y barra o materias primas recolectados, se deberán almacenar en condiciones que confieran protección contra la contaminación y reduzcan al mínimo los daños y deterioros Artículo 21. Los medios de transporte de los productos alimenticios recolectados deberán ser de materiales y construcción tales que permitan una limpieza fácil y completa Deberán limpiarse y mantenerse limpios y, en caso necesario, ser desinfectados o desinsectados con productos que no dejen residuos tóxicos Artículo 22. Los establecimientos deberán estar situados en zonas alejadas de focos de insalubridad, olores objetables, humo, polvo y otros contaminantes y no expuestos a inundaciones Artículo 23. Las vías de acceso y zonas de circulación que se encuentren dentro del recinto del establecimiento o en sus inmediaciones, deberán tener una superficie dura, pavimentada o tratada de manera tal que controlen la presencia de polvo ambiental Artículo 24. Los edificios e instalaciones deberán proyectarse de tal manera que las operaciones puedan realizarse en las debidas condiciones higiénicas y se garantice la fluidez del proceso de elaboración desde la llegada de la materia prima a los locales, hasta la obtención del producto terminado Artículo 25. En las zonas de preparación, asegurando además, condiciones de temperatura apropiadas para el proceso de elaboración y para el producto Los establecimientos destinados a la elaboración de TOC 475, Salud de Alimentos deberán contar con las siguientes áreas Artículo 25. En las zonas de preparación de alimentos A. Los pisos se construirán de materiales impermeables, no absorbentes, lavables, antideslizantes y atóxicos No tendrán grietas y serán fáciles de limpiar Según el caso, se les dará una pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia las bocas de los desagües B. Las paredes, se construirán de materiales impermeables, no absorbentes, lavables y atóxicos y serán de color claro Hasta una altura apropiada para las operaciones, como mínimo 1,80 m, deberán ser risas y sin grietas, fáciles de limpiar y desinfectar C. Los cielos rasos deberán proyectarse, construirse y acabarse de manera que se impida la acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la condensación de vapor de agua y la formación de mohos y deberán ser fáciles de limpiar D. Las ventanas y otras aberturas deberán construirse de manera que se evite la acumulación de suciedad y las que se abran deberán estar provistas de protecciones contra vectores Las protecciones deberán ser removibles para facilitar su limpieza y buena conservación Los alféizares de las ventanas deberán estar construidos con pendiente para evitar que se usen como estantes E. Las puertas deberán ser de superficie lisa y no absorbente y, cuando así proceda, deberán tener cierre automático F. Las escaleras, montacargas y estructuras auxiliares, como plataformas, escaleras de mano y rampas, deberán estar situadas y construidas de manera que no sean causa de contaminación de los alimentos Las rampas deberán construirse con rejillas de inspección y deberán ser fácilmente desmontables para su limpieza y buena conservación G. Todas las estructuras y accesorios elevados deberán instalarse de manera que se evite la contaminación directa o indirecta de alimentos y de la materia prima por condensación de vapor de agua y goteo y no se entorpezcan las operaciones de limpieza H. Los materiales de revestimiento aplicados a las DTO 68, salud superficies de trabajo y a los equipos que puedan AR Primero N1 entrar en contacto directo con los alimentos, nodo 23 de enero de 2006 deberán ceder sustancias tóxicas o contaminantes Nota a los alimentos, modificando los caracteres organolépticos y de inocuidad Nota. El AR Segundo del DTO 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación Artículo 26, la zona de preparación de alimentos deberá estar separada de los recintos destinados a alojamientos, servicios higiénicos, vestuarios y acopio de desechos Artículo 27, deberá disponerse de abundante abastecimiento de agua potable que se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente, a presión y temperatura conveniente, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y con protección contra la contaminación Artículo 28, el hielo, utilizado en contacto directo con el alimento, deberá fabricarse con agua que se ajuste a lo dispuesto en el presente reglamento, y habrá de tratarse, manipularse, almacenarse y utilizarse de modo que esté protegido contra la contaminación Artículo 29, el vapor de agua utilizado en contacto directo con alimentos no deberá contener ninguna sustancia que pueda contaminar el alimento Artículo 30, el agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, lucha contra incendios y otros propósitos similares no relacionados con los alimentos, deberá transportarse por tuberías completamente separadas, identificadas por colores, sin que haya ninguna conexión transversal ni sifonado de retroceso con las tuberías que conducen el agua potable Artículo 31, los establecimientos deberán disponer de un sistema eficaz de evacuación de aguas residuales, el que deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento Todos los conductos de evacuación, incluidos los sistemas de alcantarillado, deberán ser diseñados para soportar cargas máximas y deberán construirse de manera que se evite la contaminación del abastecimiento de agua potable Artículo 32. Todos los establecimientos de CTO 475, salud-producción, elaboración y transformación de alimentos AR. Único, N5 deberán disponer de vestuarios y servicios higiénicos Los servicios higiénicos deberán estar bien iluminados y ventilados y no tendrán comunicación directa con la zona donde se manipulen los alimentos Los lavamanos contarán con grifos para el agua fría y caliente, provistos de jabón para lavarse las manos y medios higiénicos para secárselas, tales como toallas de papel, aire caliente u otros Deberá ponerse rótulos en los que se indique al personal la obligación de lavarse las manos después de usar los servicios Las ventanas y otras aberturas deberán estar provistas de mallas protectoras contra vectores Artículo 33. En las zonas de elaboración deberá disponerse de lavamanos provistos de jabón y medios higiénicos para secarse las manos, tales como toallas de un solo uso o aire caliente Artículo 34. Todo el establecimiento deberá tener una iluminación natural o artificial adecuada, que no deberá alterar los colores, y que permita la apropiada manipulación y control de los alimentos Artículo 35. La iluminación no deberá ser menor a 540 lux en todos los puntos de inspección, 220 lux en las salas de trabajo, 110 lux en otras zonas Las lámparas que estén suspendidas sobre el material alimentario en cualquiera de las fases de producción, deben ser de fácil limpieza y estar protegidas para evitar la contaminación de los alimentos en caso de rotura Artículo 35. Deberá proveerse una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, la condensación de vapor de agua y acumulación de polvo y para eliminar el aire contaminado La dirección de la corriente de aire no deberá desplazarse de una zona sucia a una zona limpia Las aberturas de ventilación deberán estar provistas de rejillas u otras protecciones de material anticorrosivo y que puedan retirarse fácilmente para su limpieza Artículo 36. Deberá disponerse de instalaciones separadas del lugar de elaboración para el almacenamiento de los desechos y materiales no comestibles, donde permanecerán hasta su eliminación Inciso suprimido. BTO 68. Salud AR Primero N2DO. 23 de Enero de 2006. Nota Nota. El AR Segundo del DTO 68. Salud, publicado el 23 de Enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación Artículo 37. Los establecimientos de alimentos en que se mantengan, almacenen o exhiban alimentos o materias primas que precisen de frío para su conservación deberán contar con refrigeradores, vitrinas refrigeradas o cámaras frigoríficas según corresponda Además estos equipos deberán estar provistos de un termómetro o de un dispositivo para el registro de su temperatura Parrafo V de los requisitos de higiene de los establecimientos Artículo 38. Los establecimientos, sus equipos, utensilios y demás instalaciones, incluidos los desagües, deberán mantenerse en buen estado, limpios y ordenados Inciso suprimido DTO 68. Salud AR Primero N3DO. 23 de Enero de 2006. Nota Nota. El AR Segundo del DTO 68. Salud, publicado el 23 de Enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación Artículo 39. Los desechos deberán retirarse de las zonas de manipulación y otras zonas de trabajo cuantas veces sea necesario y por lo menos una vez al día Artículo 40. Se deberá impedir el acceso de las plagas a los desechos Inmediatamente después de su evacuación, los receptáculos utilizados para el almacenamiento y todo el equipo que haya entrado en contacto con los desechos deberán limpiarse La zona de almacenamiento de desechos deberá, asimismo, mantenerse limpia Artículo 41. Deberá establecerse para todo establecimiento de producción, elaboración y transformación de alimentos un calentario de limpieza y desinfección permanente, con atención especial a las zonas, equipos y materiales de más alto riesgo Todo el personal de aseo deberá estar capacitado en técnicas de limpieza Artículo 42. Para impedir la contaminación de los alimentos, todo el equipo y utensilios deberán mantenerse debidamente protegidos en estantes, vitrinas, u otros, después de limpiarse y desinfectarse Artículo 43. Deberán tomarse precauciones adecuadas para impedir que el alimento se contamine cuando las salas, el equipo y los utensilios se limpien o desinfecten con agua y detergentes o con desinfectantes o soluciones de estos Los desinfectantes deberán ser apropiados al fin perseguido, debiendo eliminarse cualquier residuo de modo que no haya posibilidad de contaminación de los alimentos Artículo 44. Inmediatamente después de terminar el trabajo de la jornada o cuantas veces sea necesario, deberán limpiarse minuciosamente los pisos, incluidos los desagües, las estructuras auxiliares y las paredes de la zona de manipulación de alimentos Artículo 45. Las salas de vestuario, servicios higiénicos, vías de acceso y los patios situados en las inmediaciones de los locales y que sean partes de estos, deberán mantenerse limpios Artículo 46. Se prohíbe la entrada a las salas DTO 68, Salud y áreas de elaboración de los establecimientos de AR. Primero N. Cuatro alimentos de toda especie animal, excepto en los DO. 23 de enero de 2006 Mataderos, de aquellas destinadas al faenamiento Nota Nota. El AR. Segundo DTO 68, Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación Artículo 47. Deberá aplicarse un programa TO 475, Salud preventivo eficaz y continuo de lucha contra las plagas AR. Único N7. Los establecimientos y las zonas circundantes deberán do 13 de enero de 2000 inspeccionarse periódicamente para cerciorarse de que no exista infestación Artículo 48. En caso que alguna plaga invada los establecimientos deberán adoptarse medidas de erradicación Artículo 49. El tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos sólo deberá aplicarse de acuerdo a la reglamentación vigente, por empresas autorizadas para tales efectos por la autoridad sanitaria correspondiente Artículo 49. Sólo deberá emplearse plagicidas si no pueden aplicarse con eficacia otras medidas de prevención Antes de aplicar plagicidas se deberá tener cuidado de proteger todos los alimentos, equipos y utensilios contra la contaminación Después de aplicar los plagicidas y a fin de eliminar los residuos, estos equipos y utensilios se deberán limpiar minuciosamente antes de volverlos a usar Artículo 50. Se prohíbe la mantención de plagicidas u otras sustancias tóxicas que puedan representar un riesgo para la salud, en las zonas de producción, elaboración, transformación, envase y almacenamiento de alimentos Artículo 51. No deberá almacenarse en la zona de manipulación de alimentos ninguna sustancia que pueda contaminar los alimentos ni depositarse ropas u objetos personales en las zonas de manipulación de alimentos Artículo 52. La dirección del establecimiento será responsable de que todas las personas que manipulen alimentos reciban una instrucción adecuada y continua en materia de manipulación higiénica de los mismos e higiene personal Cualquier persona que trabaje a cualquier título y, aunque sea ocasionalmente, en un establecimiento donde se elaboren, almacenen, envasen, distribuyan o expendan alimentos deberá mantener un estado de salud que garantice que no representa riesgo de contaminación de los alimentos que manipule Artículo 53. La empresa tomará las medidas necesarias para evitar que el personal que padece o es portador de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos o tenga heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarrea trabaje en las zonas de manipulación de alimentos en las que haya probabilidad que pueda contaminar directa o indirectamente a estos con microorganismos patógenos Toda persona que se encuentre en esas condiciones debe comunicar inmediatamente al supervisor su estado de salud Artículo 54. Inciso eliminado. Duto 79. Salud N1 El personal que manipule alimentos no deberá 24 de junio de 2003 atender pagos del público, sea recibiendo o entregando dinero, no deberá realizar tareas que puedan contaminar sus manos y ropas de trabajo Artículo 55. El personal que manipula alimentos deberá lavarse siempre las manos cuando su nivel de limpieza pueda afectar la inocuidad de los alimentos, antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los servicios higiénicos, después de manipular un material contaminado y todas las veces que sea necesario Decreto 31. Salud N1 28 de octubre de 2017 Artículo 56 Los manipuladores deberán mantener una esmerada limpieza personal mientras estén en funciones debiendo llevar ropa protectora, tal como cofia o gorro que cubra la totalidad del cabello, y delantal Estos artículos deben ser lavables, a menos que sean desechables y mantenerse limpios Este personal no debe usar objetos de adorno en las manos cuando DTO 475 Salud manipule alimentos y deberá mantener las uñas del azar Único, N8 manos cortas, limpias y sin barniz 13 de enero de 2000 Artículo 57 En las zonas en que se manipulen alimentos deberá prohibirse todo acto que pueda contaminar los alimentos, como Comer, fumar, masticar chicle, o realizar otras prácticas anti-higiénicas, tales como escupir Artículo 58 Si para manipular los alimentos se emplean guantes, estos se mantendrán en perfectas condiciones de limpieza e higiene El uso de guantes no eximirá al operario de la obligación de lavarse las manos cuidadosamente Artículo 59 Se deberá evitar la presencia de personas extrañas en las salas donde se manipulen alimentos En la eventualidad que esto suceda se tomarán las precauciones para impedir que éstas contaminen los alimentos Las precauciones deben incluir el uso de ropas protectoras Artículo 60 La responsabilidad del cumplimiento por parte del personal de todos los requisitos señalados en este párrafo Deberá asignarse al personal supervisor competente, sin que ello implique exclusión de esta responsabilidad a los propietarios del establecimiento Párrafo séptimo de los requisitos de higiene en la elaboración de los alimentos Artículo 61 En la elaboración sólo deberán utilizarse materias primas e ingredientes en buen estado de conservación, debidamente identificados, exentos de microorganismos o sustancias tóxicas en cantidades superiores a las aceptadas en este reglamento u otras materias extrañas Artículo 62 Las materias primas y los ingredientes almacenados en los locales del establecimiento deberán mantenerse en condiciones que eviten su deterioro y contaminación Artículo 63 El flujo del personal, vehículos y de materias primas en las distintas etapas del proceso, debe ser ordenado y conocido por todos los que participen en la elaboración, para evitar contaminación cruzada Artículo 64 Todo el equipo que haya entrado en contacto con materias primas o con material contaminado deberá limpiarse, desinfectarse y verificarse el grado de limpieza antes de entrar en contacto con productos terminados Artículo 65 En la manipulación de los alimentos sólo deberá utilizarse agua de calidad potable Artículo 66 Deberán existir registros de producción, distribución y control de los alimentos y materias primas y conservarse, como mínimo, durante noventa días posteriores a la fecha de vencimiento o plazo de duración del producto Los alimentos de duración indefinida deberán mantener el registro, al menos, durante tres años Decreto 4 Salud en el registro deberá identificarse la procedencia del LAR 1N1 alimento y barra o materia prima, como etapa anterior, y el DO 9 de enero de 2013 destino del producto, como etapa posterior Artículo 67 Los productos terminados deberán almacenarse y transportarse en condiciones adecuadas de temperatura y humedad que garantice su aptitud para el consumo humano Artículo 68 El transporte de alimentos D.O. 45 Salud perecibles que requieren frío para su conservación en AR Único N1 Estado fresco, enfriado y barra o congelado Solo podrá 12 de julio de 2006 realizarse en vehículos o medios de transporte con nota carrocera cerrada, con equipos capaces de mantener la temperatura requerida según el tipo de producto y lo establecido en este reglamento Provistos de termómetros que permitan su lectura desde el exterior y deberán mantenerse en todo momento en perfectas condiciones de higiene y limpieza Además, deberán contar con autorización sanitaria otorgada por la autoridad sanitaria en cuyo territorio de competencia registre el domicilio el propietario o su representante legal Esta autorización será válida por un plazo de tres años contados desde la fecha de su otorgamiento Nota. El artículo transitorio del T.O. 45, Salud, publicado el 12 de julio de 2006, dispone que la sustitución de la presente norma, rige 12 meses después de su publicación Artículo 69, Los establecimientos de producción, T.O. 45, Salud, Elaboración, Preservación y Envase de Alimentos de Veranar Único R2 cumplir con las buenas prácticas de fabricación, BPF, o 12 de julio de 2006 mencionadas en este reglamento, en forma sistematizada y auditable Además, aquellos que la autoridad sanitaria determine dentro de su correspondiente área de competencia, según los criterios establecidos por resolución del Ministerio de Salud Deberán implementar las metodologías de análisis de peligros y puntos críticos de control, ACP, en toda su línea de producción, conforme lo establecido en la norma técnica que, para tales efectos, dicte ese mismo Ministerio Decreto 126, Salud Dar 1.2.20 de noviembre de 2014 Artículo 70 Los procedimientos de laboratorio utilizados en el control de calidad, deberán ajustarse a métodos normalizados y reconocidos por organismos oficiales nacionales e internacionales, con el fin de que los resultados puedan ser comparables y reproducibles Párrafo octavo de los requisitos de higiene en el expendio Artículo 71 En los establecimientos donde se expendan alimentos que necesitan conservarse a baja temperatura, se deberá contar con sistemas de frío que aseguren las características propias del producto, los que deberán mantenerse de acuerdo a las recomendaciones técnicas de los fabricantes Asimismo, los establecimientos donde se expendan TO 475, Salud Alimentos a Granel de Alto Riesgo de Contaminación, AR Único, N10 tales como productos lácteos, productos cárnicos, o 13 de enero de 2000 productos congelados y encurtidos, entre otros, deberán contar con vitrinas que permitan conservar este tipo de alimentos, de acuerdo a sus características y a las recomendaciones del fabricante y su diseño será tal que impida el autoservicio por parte del público El fraccionamiento y expendio de los alimentos señalados en el inciso anterior, deberá ser realizado por un manipulador de alimentos, específicamente destacado para tales efectos Los productos alimenticios de venta a granel expuestos en vitrina deberán exhibir la identificación del fabricante o productor En los establecimientos deberán mantenerse los antecedentes de origen y fechas de elaboración y vencimiento de los productos sujetos a este tipo de comercialización, de manera tal que, estén disponibles para la autoridad sanitaria cuando ésta lo requiera Artículo 72, tanto el local como los equipos, superficies de trabajo y utensilios deberán mantenerse en perfectas condiciones de limpieza La vajilla, cubiertos y cristalería, después de lavados con agua corriente y jabón u otro detergente, deben ser tratados con agua caliente y barra o vapor de agua por 2 minutos y sumergidos por 20 segundos Por lo menos, en una solución que contenga 60 partes por millón de clora libre, con posterior enjuague con agua corriente Donde no se desinfecten los vasos, copas y tazas, será obligatorio el empleo de utensilios de único uso y de material autorizado No se permite el uso de vajilla, platos, vasos, copas y tazas que presenten trizaduras o bordes rotos Artículo 73, los locales donde se expenden alimentos para su consumo en el mismo establecimiento deberán contar además de lo dispuesto en el artículo 32 de este reglamento Con servicios higiénicos gratuitos D.O. 214, salud para uso del público, separados para cada sexo, los AR. 1º y N.1 que deberán mantenerse en todo momento en perfectas D.O. 4 de febrero de 2006 Condiciones de higiene, limpieza y ventilación Deberán, nota, estar dotados de papel higiénico en cantidad necesaria para el uso de los excusados Dispositivos de jabón líquido para el lavado de manos y de medios higiénicos para secárselas, tales como toallas de papel o aire caliente Se exceptúa de esta obligación a los locales al paso, los cuales sólo expenderán comida lista para llevar y barra o atenderán público en la barra Nota. El AR. Transitorio del D.O. 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006 Dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación Artículo 74, los puestos emplazados en ferias D.O. 214, salud libres, como también los kioscos, casetas y carros AR. 1º y N.2 que carezcan de conexiones a las redes de agua potable O. 4 de febrero de 2006 Alcantarillado y los vendedores ambulantes, sólo podrán expender Nota. Alimentos y bebidas envasados que provengan de fábricas autorizadas, que no requieran de protección del frío o del calor Las bebidas serán vendidas en su envase original o de máquinas expendedoras que utilicen bases de premezclas B. Frutas enteras, verduras, semillas y otros alimentos similares Estos alimentos deberán almacenarse en buenas condiciones sanitarias C. Algodón de azúcar, infusiones de té o café, envasos desechables desde depósitos térmicos sellados, que provengan de establecimientos autorizados, y helados envasados que provengan, asimismo, de establecimientos autorizados D. Pescados, mariscos y productos del mar, y carnes D. 37, salud de especies de abasto, de aves y los subproductos AR Primero N.1 comestibles de todas estas especies, siempre y D. 5 de mayo de 2004 Cuando dichos establecimientos reúnan los siguientes requisitos Disponer de un sistema de agua corriente con un estanque que deberá abastecerse con al menos 150 litros de agua potable, al inicio de cada jornada y cada vez que sea necesario Disponer de un estanque hermético de recepción D. 214, salud de las aguas utilizadas, cuya capacidad sea AR Primero y N.2 igual o mayor a la del estanque de agua limpia D. 4 de febrero de 2006, disponer de un sistema de frío, que permita nota mantener a temperatura de refrigeración C. Quinto C, los productos alimenticios antes señalados, durante toda la jornada de trabajo de la feria E. Hielo granizado saborizado con jarabes naturales o artificiales, en la medida que se cumplan los siguientes requisitos Decreto 24, saludar 1N1, ser elaborado en máquinas granizadoras especialmente DO 19 de noviembre de 2013 diseñadas para tales efectos y que, por sus características de funcionamiento, el alimento no sea objeto de manipulación directa Utilizar hielo y jarabes que provengan de establecimientos autorizados Utilizar cucharas o bombillas y vasos desechables Disponer de un sistema o material de almacenamiento, transporte y expendio Lo que permita mantener una temperatura, para la conservación del hielo, de 0 grados o menos durante la jornada de trabajo Preservar los insumos en condiciones que impidan su contaminación F. Quesos y cecinas provenientes de fábricas autorizadas, fraccionados y envasados en las mismas fábricas Siempre y cuando dichos puestos de venta dispongan de un sistema de frío que permita mantener a temperatura de refrigeración Máximo 5º C, los productos alimenticios antes señalados En el caso de cecinas crudas maduradas, éstas podrán mantenerse sin refrigeración, pero en lugar seco y fresco Máximo 12º C, queda prohibido el fraccionamiento de los alimentos anteriormente mencionados en tales puestos Decreto 118, Salud G, frutas y verduras frescas lavadas, trozadas o peladas y AR 1N1 envasadas provenientes de establecimientos autorizados para lo 7 de octubre de 2014 Dichos fines, siempre que dichos puestos de venta dispongan de un sistema de frío que permita mantener a temperatura de refrigeración Máximo 5º C, los productos alimenticios antes señalados Los envases deberán cubrir totalmente los alimentos y constituir una barrera eficaz contra la contaminación Decreto 11, Salud GAR 1N1 las implementaciones exigidas precedentemente para DO 6 de junio de 2016 la comercialización de los productos alimenticios DO 37, salud señalados en la letra E, deberán mantenerse en perfecta SAR 1N1 condiciones, en forma permanente 5 de mayo de 2004 nota El AR Transitorio del TO 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006 Dispuso que las modificaciones introducidas al presente artículo rigen a contar de 180 días desde su publicación Artículo 74A Los kioscos, casetas y carros TO 214, salud podrán elaborar y expender fruta fresca confitada AR 1N3 frutos secos confitados, palomitas de maíz y algodondo 4 de febrero de 2006 de azúcar, bajo las siguientes condiciones Nota a, instalación de material sólido, lavable, de tamaño suficiente y con toldo o techo para protegerse de las condiciones climáticas b. Disponer de un depósito o contenedor, lavable y con tapa, que asegure la protección de las materias primas c. Los cilindros de gas deberán estar instalados y ser utilizados cumpliendo con las medidas de seguridad que garanticen la salud del trabajador y la comunidad, conforme a las disposiciones de la autoridad competente Nota. El AR Transitorio del TO 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación Artículo 74b Los kioscos, casetas y carros podrán freír, hornear y expender masas sin relleno, empanadas de queso y productos vegetales Asimismo, podrán expender frutas y verduras frescas lavadas, trozadas o peladas y demás vegetales procesados y envasados provenientes de establecimientos autorizados para dichos fines Además, de elaborar y expender infusiones de té, café y demás estimulantes y fruitivos, emparegados fríos y calientes a base de cecinas cocidas, cumpliendo los siguientes requisitos Decreto 11, saludar 1N2A, carro o soporte físico de la instalación de 2.6 de junio de 2016 Material sólido, lavable, de tamaño suficiente Y deberá contar con una estructura protegida que delimite el espacio de manipulación de alimentos B, disponer de un sistema de agua potable corriente mediante un estanque con capacidad de provisión mínima de 100 litros, que permita su reabastecimiento cada vez que sea necesario, y que asegure el correcto lavado de manos y utensilios que se utilicen Para el lavado de manos deberá contarse con lavamanos, jabón y toallas de papel desechables como único sistema de secado C, disponer de un estanque hermético de recepción de las aguas utilizadas, cuya capacidad sea mayor a las del estanque de agua limpia D, disponer de un sistema de frío que permita mantener la temperatura de refrigeración, de las masas, vegetales procesados y cecinas, entre y quinto c y de un dispositivo para el control permanente de la temperatura E, disponer de un depósito o contenedor para las materias primas que no requieran refrigeración que asegure mantenerlas protegidas y aisladas del medio ambiente F, los aceites o mantecas utilizados en frituras deberán cumplir lo establecido en el título décimo, párrafo v del presente reglamento G, disponer de un depósito lavable con tapa para la acumulación de desperdicios, los que deberán ser retirados y eliminados cuantas veces sea necesario y por lo menos una vez al día H, los cilindros de gas deberán estar instalados y ser utilizados cumpliendo con las medidas de seguridad que garanticen la salud del trabajador y la comunidad Conforme a las disposiciones de la autoridad competente I, contar con acceso a servicios higiénicos a 75 metros de distancia como máximo J, los carros, kioscos y casetas que no cuenten con estructura protegida deberán poseer un toldo y sólo podrán expender empargados a base de cecinas cocidas Las cuales se deberán mantener debidamente refrigeradas y para su expendio sólo se podrán calentar a través de un sistema aislado del medio ambiente Todas las materias primas utilizadas deberán provenir de establecimientos autorizados Los aderezos y salsas, además, deberán expenderse en envases unitarios sellados y rotulados para asegurar su inocuidad y evitar la contaminación cruzada Sólo se permitirá la elaboración y expendio de aderezos a base de vegetales, tomate, palta, en aquellos kioscos o carros que cuenten estructura cerrada Estos aderezos deberán mantenerse en refrigeración y en recipientes cerrados y no podrán ser de acceso directo de los consumidores Los manipuladores de alimentos deberán dar cumplimiento a las medidas estipuladas en el título primero párrafo sexto De los requisitos de higiene del personal, del presente reglamento Para otorgar la autorización la autoridad sanitaria deberá disponer de los antecedentes que acrediten que el lugar en que se ubicará el kiosco, carro o caseta está determinado para tales efectos por la autoridad comunal correspondiente Artículo 75, se permite la venta de la bebida tradicional mote con huesillos provenientes del TOE 475, salud establecimientos autorizados en carros móviles AR Único, en el 12 especialmente diseñados para tales efectos, los cuales do 13 de enero de 2000 tendrán una vitrina para el mote y dispondrán de un doble estanque para el jugo y además de cucharas y vasos desechables Deberán contar con depósitos con tapa para la acumulación y posterior eliminación de desperdicios Se permite la venta de jugos de frutas cítricas en carros móviles especialmente diseñados para tales efectos, los cuales tendrán, formando parte de su estructura, un estanque para el agua potable con capacidad mínima de 30 litros Un lavamanos, un receptáculo para el agua utilizada con una capacidad igual o superior a la del estanque de agua potable, una vitrina para la fruta, un depósito con tapa para la acumulación y posterior eliminación de los desperdicios Un sistema de extracción del jugo de frutas por prensado, un dispensador de vasos y bombillas desechables Para el lavado de las superficies, se deberá disponer de un sistema de aplicación de agua y detergente por aspersión y desecado con toallas desechables La materia prima deberá estar lavada y almacenada en buenas condiciones sanitarias La elaboración del jugo deberá hacerse a pedido y en presencia del comprador No se permite la adición de agua, hielo u otro ingrediente al producto final Además, deberán cumplir con lo dispuesto en la letra I, del artículo 74b Decreto 118, Salud Dar 1 n 2 2 7 de octubre de 2014 Párrafo 9 de los requisitos de higiene de los mataderos Artículo 76, los mataderos de aves y otras especies distintas del ganado Deberán estar ubicados en un sector permitido por el respectivo plano regulador Y estar emplazados en un terreno normalmente no inundable y alejado de cualquier foco de insalubridad ambiental Artículo 77, los mataderos de ganado se rigen por lo establecido en el reglamento Sobre estructura y funcionamiento de mataderos, establecimientos frigoríficos, cámaras frigoríficas y plantas de desposte Y fija equipamiento mínimo de tales establecimientos Aprobado por Decreto Supremo N 94, de 2008, de los Ministerios de Agricultura y de Salud Decreto 83, Salud Dar 1 n 1 2 25 de junio de 2010 Artículo 78, mataderos son aquellos establecimientos donde se sacrifican y faenan reses, aves y otras especies animales Destinadas a la alimentación humana Deberán estar habilitados de tal forma que aseguren el faenamiento y preservación higiénica de las carnes Artículo 79, los mataderos de aves y otras especies distintas del ganado Deberán contar al menos con las siguientes dependencias Área destinada al lavado y desinfección del transporte de especies vivas Área de descarga, área de sacrificio, área de escaldado y desplumado cuando corresponda Área de eviscerado, área de enfriado y empaque, área de producto trozado, cámaras frigoríficas Área de lavado y desinfección de transporte de especies faenadas y área de despacho Artículo 80, los mataderos, a que se refiere el artículo 76 cuando corresponda Deberán disponer de secciones para el procesamiento de subproductos, aisladas de la línea de faena Además deberán disponer de un área para el sistema de tratamiento o destrucción de decomisos La que deberá estar separada del área de faenamiento Artículo 81, se prohíbe el sacrificio y el TOC 475, salud faenamiento de animales destinados a la alimentación ARR. Único, N13 humana en locales o recintos no autorizados Por la DOC 13 de enero de 2000 Autoridad Sanitaria No se permitirá la presencia dentro de la sala de faenamiento de personas ajenas a las tareas propias del matadero, la mantención de otros animales que no estén destinados al sacrificio ni la salida o retiro de animales vivos del recinto, salvo circunstancias Decreto 83, salud excepcionales, debidamente calificadas por la autoridad ARR. 1N2 Sanitaria O 25 de junio de 2010 § 10º de los requisitos de la inspección de los animales y sus carnes Artículo 82, la encierra de las reses deberá efectuarse por un período de tiempo de antelación al sacrificio con el fin de permitir el reposo y el examen antemortem Decreto 83, salud ARR 1N3 Do 25 de junio de 2010 Artículo 83 Todas las especies de reses, aves y otras especies animales destinadas al sacrificio serán sometidas a inspección médico veterinaria por la autoridad de salud o por terceros en quienes ésta delegue sus funciones La inspección médico veterinaria comprenderá la inspección de las especies vivas, examen antemortem, la inspección de la canal, cabeza y vísceras, inspección postmortem, y la supervisión de la disposición final de los animales o partes declarados no aptos para el consumo humano. La supervisión de la higiene de la carne, con inclusión de la inspección de la carne, estará bajo la responsabilidad de un médico veterinario inspector oficial. Las técnicas de inspección y el dictamen final respecto de la aptitud para el consumo de las carnes y su productos, se efectuarán de acuerdo a las normas que para tales efectos dicta el Ministerio de Salud. Los mataderos deberán contar además, con los instrumentos necesarios para la detección de triquina y otros parásitos. Artículo 84 La sangría, faenamiento y movilización interna de aves y de otras especies distintas de ganado, se hará en suspensión y los ganchos que soportan directamente la canal deben ser de acero inoxidable. Estas carnes en suspensión no deberán contactar con el piso o las paredes de las dependencias. Artículo 85 Todos los animales enfermos que se detecten en el examen antemortem, serán enviados a un corral especialmente habilitado para ello, el que se encontrará aislado de los otros corrales. El destino final de estos animales se realizará de acuerdo a la normativa vigente. Artículo 86 Los órganos, partes o especies PTO 475, salud a enteras no actas para el consumo humano, de las especies AR. Único, N14 de abasto deberán ser destruidos o sometidos a DO. 13 de enero de 2000 tratamientos aprobados por la Autoridad Sanitaria, con el fin exclusivo de destinarlos al uso industrial no alimentario humano. Estas operaciones deberán realizarse en el recinto especialmente habilitado para ello, bajo la vigilancia y responsabilidad directa del médico veterinario, inspector de carnes. Excepcionalmente la Autoridad Sanitaria podrá TO 214, salud a autorizar el retiro de estos productos de los AR. Primero y N4 establecimientos donde se faen en animales, con el fin do 4 de febrero de 2006 exclusivo de su utilización en prácticas docentes o de investigación científica, a cuyo efecto requerirá los antecedentes que den cuenta de su identidad, condiciones de bioseguridad, de transporte, conservación, manejo y destino final y eventual destrucción posterior. Artículo 87, los establecimientos señalados en TO 475, salud del artículo 76 y los mataderos de reses deberán mantener AR. Único, N15 un registro diario de la procedencia de los animales y DO. 13 de enero de 2000 de las canales, partes y órganos declarados no aptos para el consumo humano, indicando las causas de inaptitud. § 11 de los requisitos de higiene de las salas de desosado de aves y otras especies distintas del ganado Artículo 88, establecimiento o sala de desosado es aquel recinto donde se desosan y barra o trozan aves y otras especies distintas del ganado, destinadas a la alimentación humana. Artículo 89, las salas destinadas a las labores de desosado, trozado, empaque y pesaje deberán disponer de un dispositivo de enfriamiento que permita mantener un acto 68, salud, temperatura no superior a 12 grados y un sistema de registro AR. § 1º N5 permanente de temperatura. § 23 de enero de 2006 nota nota. El AR. § 2º del Duto 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 90, el traslado del producto obtenido en las salas de desosado debe realizarse exclusivamente en cajas o contenedores que garanticen la calidad higiénica del producto y que impidan su contaminación por agentes externos o del propio envase. Artículo 91, empacadora de carne de ave u otras especies es el establecimiento destinado al envasado de carnes. Incluirá recepción, cámara frigorífica, cámara de trozado, sección de almacenamiento de cajas y sección para despuntes y huesos. Inciso derogado Duto 115, saludar. 1º N2DO. 25 de noviembre de 2003 nota nota. El artículo transitorio del Duto 115, salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que la modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. § 12 de los requisitos de higiene del transporte y expendió Duto 214, salud de leches crudas AR. 1º N2DO. 1 y 2 do 4 de febrero de 2006 nota artículo 92, el transporte de leches crudas deberá realizarse en envases destinados exclusivamente a este fin. Deberán ser de material inerte que permita su fácil lavado y desinfección antes y después de su uso. Sus tapas estarán ajustadas, sin accesorios destinados a corregir deficiencias del ajuste. Nota. El AR. Transitorio del Duto 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que las modificaciones introducidas al presente artículo rigen a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 93, se prohíbe el transporte de leches Duto 214, salud o sus envases vacíos junto a animales, detergentes, AR. 1º N3. 1º N4. Pasteurización, los productores que expendan directamente al público, deben cumplir con los siguientes requisitos. a. Contar con un local de ventas autorizado. b. Mantener las leches enfriadas a temperaturas Duto 214, salud inferiores a 4 grados. AR. 1º N4C, expender las leches dentro de las 8 horas do 4 de febrero de 2006 siguientes a la ordeña. Nota nota. El AR. Transitorio del Duto 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que las modificaciones introducidas al presente artículo rigen a contar de 180 días desde su publicación. Título 2º de los alimentos párrafo 1º Disposiciones generales Artículo 95. Para los efectos de la aplicación del presente reglamento, la responsabilidad derivada de las actividades de producción, importación, envase y comercialización de alimentos corresponderá individual o conjuntamente, según determina el servicio de salud competente, al productor, importador, envasador, distribuidor, vendedor o tenedor del producto. Artículo 96, se prohíbe la fabricación, tenencia, distribución, comercialización o transferencia de alimentos elaborados o envasados en el país que, aun siendo destinados a la exportación, provengan de establecimientos que no hayan sido autorizados por la autoridad de salud competente. Artículo 97, los alimentos de exportación que no cumplan con las normas establecidas en el presente reglamento deberán llevar impreso en su envase y en forma destacada e indeleble, la clave Z. Estos alimentos no podrán ser comercializados en el país. Artículo 98, alimento alterado es aquel que por causas naturales de índole física, química o biológica, o por causas derivadas de tratamientos tecnológicos, aisladas o combinadas, ha sufrido modificación o deterioro en sus características organolécticas, en composición y barra o su valor nutritivo. Artículo 99, alimento adulterado es aquel que acto 475, es la UD experimentado por intervención del hombre, cambios que ar. Único, N16 le modifican sus características o cualidades propias do 13 de enero de 2000 sin que se declaren expresamente en el rótulo, tales como a. La extracción parcial o total de cualquiera de los componentes del producto original. b. La sustitución parcial o total de cualquiera de los componentes del producto original por otros inertes o extraños, incluida la adición de agua u otro material de relleno. c. La mezcla, coloración, pulverización o encubrimiento, en tal forma que se oculte su inferioridad o disminuya su pureza. Artículo 100, alimento falsificado es aquel que a. Se designe, rotule o expenda con nombre o calificativo que no corresponda a su origen, identidad, valor nutritivo o estimulante. y b. Cuyo envase, rótulo o anuncio, contenga cualquier diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda inducir a error, respecto a los ingredientes que componen el alimento. Artículo 101, alimento contaminado es aquel que contenga a. Microrganismos, virus y barra o parásitos, sustancias extrañas o deleterias de origen mineral, orgánico o biológico, sustancias radioactivas y barra o sustancias tóxicas en cantidades superiores a las permitidas por las normas vigentes, o que se presuman nocivas para la salud. b. Cualquier tipo de suciedad, restos o excrementos. c. Aditivos no autorizados por las normas vigentes o en cantidades superiores a las permitidas. Artículo 102, se prohíbe la fabricación, to. 475, salud de importación, tenencia, distribución, comercialización o ar. Único, n17 transferencia a cualquier título, de alimentos do. 13 de enero de 2000 alterados, contaminados, adulterados o falsificados. Artículo 103, no podrá llevarse a efecto enajenación alguna de alimentos, materias primas procedentes de rezagos de aduanas, de empresas de transporte o de salvataje de incendios, catástrofes, y desastres sin la aprobación de la autoridad sanitaria. Artículo 104, el interesado o el martillero encargado de la subasta en su caso, deberá solicitar con al menos 20 días de anticipación a la enajenación, una visita de inspección para comprobar el estado sanitario de los productos, acompañando para el efecto el inventario de los mismos. Artículo 105, los alimentos que impliquen un doctor 68, salud riesgo para la salud deberán ser decomisados por la AR. 1º N6 Autoridad Sanitaria, pudiendo quedar retenidos bajo do. 23 de enero de 2006 custodia de su dueño o tenedor con prohibición de nota efectuar su traslado, consumo, expendio o distribución a cualquier título. Para estos efectos los establecimientos de alimentos deberán definir un espacio físico suficiente y adecuado para el almacenamiento de productos alimenticios no aptos para el consumo humano, productos que deberán constar con una marca clara, inequívoca e indeleble, como por ejemplo, una X de color rojo u otro signo similar en términos de prohibición. Estos productos podrán ser destinados a uso industrial no alimentario o alimentación animal, siempre que su desnaturalización sea autorizada por la autoridad sanitaria competente y, en caso que ello no sea posible, o no sea de interés de su propietario, deberán ser destruidos, incluyendo su disposición final en recinto adecuado para ello. La autorización sanitaria para la desnaturalización deberá concederse expresamente previo pago del arancel correspondiente, siendo el costo de la operación de cargo del interesado, o de su propietario o tenedor, según el caso. Nota. El AR. Segundo del Duto 68, Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Párrafo segundo de la rotulación y publicidad artículo 106, para los efectos de este Duto 57, salud reglamento se entiende por AR. Único N126 de mayo de 2005 1. Alimento sucedáneo. Aquel alimento destinado a parecerse a un alimento usual, por su textura, aroma, sabor o olor, y que se utiliza como un nota sustituto completo o parcial del alimento al que se parece. 2. Alimentos desecados. Corresponden a frutas, verduras, hortalizas o leguminosas deshidratadas, aun cuando adopten presentaciones farmacéuticas por vía oral. 3. Adición. Agregado de uno o más nutrientes o factores alimentarios, por ejemplo fibra dietética a un alimento, para fines nutricionales, en una concentración menor a un 10% de la dosis diaria de referencia, DDR, por porción de consumo habitual para un nutriente particular. 4. Alimento, ingrediente y materia alimentaría nuevos. Aquel alimento, ingrediente y materia alimentaría obtenido a través de procesos de síntesis físico-químicos o a través de procesos que ocurren en la naturaleza que no corresponden a moléculas o compuestos propios de la alimentación humana conocida. 5. Suplementación. Es la adición de nutrientes a la alimentación, con el fin de producir un efecto nutricional saludable o fisiológico característico. 6. Complementación. La adición de nutrientes a un alimento que carece de ellos o que los contiene sólo en cantidades mínimas con el propósito de producir un efecto nutricional. La complementación comprende los conceptos de adición, enriquecimiento o fortificación y suplementación, según el porcentaje del nutriente agregado, basado en las dosis diarias de referencia y por porción de consumo habitual. 7. Declaración de nutrientes. Relación o enumeración normalizada del contenido de nutrientes de un alimento. 8. Declaración de propiedades nutricionales. Cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un producto alimenticio posee propiedades nutricionales particulares, especialmente, pero no sólo en cuanto a su valor energético, contenido de proteínas, grasas y carbohidratos disponibles, sino también por su contenido de vitaminas, minerales y otros factores alimentarios, como por ejemplo colesterol y fibra dietética. 9. Declaración de propiedades saludables. Cualquier representación que afirme, sugiera o implique que existe una relación entre un alimento, un nutriente u otra sustancia contenida en un alimento y una condición relacionada con la salud. 10. Descriptor. El término o palabra con que se define o describe determinada característica que se le atribuye a un alimento. 11. Factor alimentario. Sustancias nutrientes y sustancias no nutrientes que cumplen un rol en nuestro organismo, tales como colesterol, fibra dietética y otros. 12. Enriquecimiento o fortificación. La adición de uno o más nutrientes o fibra dietética a un alimento, en una concentración de un 10% o más de la dosis diaria de referencia, DDR, por porción de consumo habitual para un nutriente en particular. 12. Salud 13. En base. Cualquier recipiente que contenga AR. 1N1 Alimentos, que los cubra total o parcialmente. 16. O 16 de junio de 2007. 14. Evento biotecnológico. Asociación o combinación de genes, provenientes de distintas especies, producto de la ingeniería genética, distinta o en distinto orden, respecto a la que se da en la naturaleza en forma espontánea. 15. Fecha o plazo de duración mínimo. Aquella fecha o aquel plazo en que expira el período en que el fabricante garantiza que el producto, conservado bajo determinadas condiciones de almacenamiento, si las hubiera, mantiene todas las cualidades significativas que se le atribuyen, tácita o explícitamente, sin que esto signifique que el producto no puede ser comercializado más allá de fecha o plazo. El uso de fecha o plazo de duración mínimo es optativo. Esta fecha o plazo de duración mínimo podrá indicarse en forma de recomendación pudiendo utilizarse la expresión consumir preferentemente antes de u otras equivalentes. 16. Fecha de elaboración. Aquella en que el alimento se convierte en el producto descrito en el envase. 17. Fecha de envasado. Aquella en la que el alimento se coloca en el envase en que se venderá finalmente. 18. Fecha de vencimiento o plazo de duración. Aquella fecha o aquel plazo en que el fabricante establece que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, termina el periodo durante el cual el producto conserva los atributos de calidad esperados. 18. Después de esa fecha o cumplido este plazo el producto no puede ser comercializado. 19. Para los efectos de utilizar el plazo de duración, se entenderá que éste empieza a regir a partir de la fecha de elaboración. 20. La fecha de vencimiento o el plazo de duración deberán ser claramente definidos, no aceptándose en estos casos expresiones tales como consumir preferentemente antes de, u otras equivalentes, que resten precisión o relativicen la fecha de vencimiento o el plazo de duración. 19. Ingrediente. Cualquier sustancia, incluidos los aditivos, que se emplee en la fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el producto final, aunque sea en forma modificada. 20. Ingrediente caracterizante. Aquel ingrediente que le da al alimento atributos peculiares de modo de distinguirlo claramente de los demás alimentos de su mismo tipo. 21. Lote. Cantidad determinada de un alimento producido en condiciones esencialmente iguales. 22. Normalización o estandarización. La adición o extracción de nutrientes a un alimento con el fin de compensar las variaciones naturales en el contenido de nutrientes. 23. Nutriente. Cualquier sustancia normalmente consumida como un constituyente de un alimento, y que es necesaria para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento normal del organismo o cuya deficiencia hace que se produzcan cambios bioquímicos o fisiológicos característicos. 24. Nutriente esencial. Toda sustancia consumida como constituyente de un alimento necesario para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las funciones vitales y que no puede ser sintetizado en cantidades suficientes por el organismo humano. 25. Salud 25. Porción de consumo habitual. Cantidad de alimento AR. 1. N1. Generalmente consumida por una persona en una DO. 16 de junio de 2007. Oportunidad, definida en función de la parte comestible del producto y referida al producto tal como éste se comercializa. Para productos alimenticios deshidratados, que se consuman reconstituidos, la porción de consumo habitual se informar de acuerdo a las instrucciones de reconstitución. 26. Restitución. La adición a un alimento, de uno o más nutrientes, que se han perdido en el curso del proceso de fabricación, de almacenamiento y manipulación, en cantidades tales que dan lugar a la recuperación de tales pérdidas. 27. Rotulación. Conjunto de inscripciones, leyendas o ilustraciones contenidas en el rótulo que informan acerca de las características de un producto alimenticio. 28. Rotulación o etiquetado nutricional. Toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un producto alimenticio. Comprende la declaración de nutrientes y la información nutricional complementaria. 29. Rótulo. Marvete, etiqueta, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o ecograbado o adherido al envase de un alimento. Decreto 63, salud 30, carbohidratos disponibles. El total de AR. 1 N1 carbohidratos con exclusión de la fibra do 11 de diciembre de 2009 dietética. 31. Alimentos listos para consumo, LPC. Alimentos destinados por el productor o el fabricante o envasador al consumo humano directo sin necesidad de cocinado u otro tipo de transformación eficaz para eliminar o reducir a un nivel aceptable los microorganismos peligrosos. 32. Hipersensibilidad alimentaria. 32. Hipersensibilidad alimentaria. Reacciones adversas a los alimentos de origen no tóxico. Se dividen en alergia alimentaria e hipersensibilidad no alérgica a los alimentos. Decreto 88, salud 33, alimento de referencia. Aquel alimento homólogo que AR. 1 N1 sirve como patrón de comparación para realizar y destacar 2 6 de enero de 2011 una modificación nutricional, restringido al descriptor reducido y sus sinónimos. Este alimento de referencia deberá estar presente en el mercado y ser de propia fabricación y, sólo en su defecto, se podrán considerar otros alimentos homólogos, también presentes en el mercado. 34. Publicidad. Toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un determinado producto. Decreto 13, salud 36, vegetales preelaborados. Frutas u hortalizas, AR. 1 N1 combinadas o no, procesadas para su consumo de manera de 2. 26 de junio de 2015 mantenerlos organolépticamente frescos a través de operaciones como remoción de partes no comestibles, picado, laminación, trituración, cubeteado, centrifugación, sanitización y envasado, a los que se les puede prolongar su vida útil a través de la disminución y control de la carga microbiológica y de las condiciones de envasado u otros procesos tecnológicos. Decreto 15, salud AR. 1 N1 do 2 de agosto de 2017 nota 1 nota. El artículo transitorio del Duto 57, salud, publicado el 6 de mayo de 2005, dispone que las modificaciones a la presente norma entrarán en vigencia 18 meses después de su publicación. Nota 1 el numeral 1 del artículo 1 del decreto 15, salud, publicado el 2 de agosto de 2017, modifica el presente artículo en el sentido de incluir el numeral 36, sin embargo, no se encuentra en dicho texto el numeral 35, razón por la cual se ingresa a continuación del 34. Artículo 107, todos los productos alimenticios que Duto 475, salud se almacenen, transporten o expendan envasados deberán AR. Único, N20 llevar un rótulo o etiqueta que contenga la información do 13 de enero de 2000 siguiente. A. Nombre del alimento. El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento en forma específica. Sin perjuicio del nombre podrá to 115, salud indicarse su marca comercial. En los productos AR. Primero N4 sucedáneos deberá indicarse claramente esta do 25 de noviembre de 2003 condición. Junto al nombre o muy cerca del mismo, nota 1 deberán aparecer las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño respecto a la naturaleza y condición física auténtica del alimento, que incluyen pero que no se limitan al tipo o medio de cobertura, a la forma de presentación o al tipo de tratamiento al que haya sido sometido. Decreto 88, salud inciso eliminado. AR. 1N2B, contenido neto expresado en unidades del sistema do 6 de enero de 2011 métrico decimal o del sistema internacional, mediante el símbolo de la unidad o con palabra completa. No deberá acompañar a los valores del contenido neto ningún término de significado ambiguo. Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en un medio líquido deberá indicarse en unidades del sistema métrico decimal o del sistema internacional, el peso drenado del alimento. c. En el caso de los alimentos nacionales, el nombre o razón social y domicilio del fabricante, elaborador, procesador, envasador o distribuidor, según sea el caso. D. Decreto 4, de, país de origen, debe indicarse en forma clara, salud tanto en los productos nacionales como en los AR. 1N2 importados, conforme a las normas de rotulación do 9 de enero de 2013 establecidas, respecto a esta información, en el Duto 115, salud decreto N297, de 1992, del Ministerio de AR. 1N4 economía, fomento y reconstrucción, o en el que do 25 de noviembre de 2003 lo reemplace. Nota 1 e, número y fecha de la resolución y el nombre del servicio de salud que autoriza el establecimiento que elabora o envasa el producto o que autoriza su internación. f, fecha de elaboración o fecha de envasado del producto. Esta deberá ser legible, se ubicará en un lugar del envase de fácil localización y se indicará en la forma y orden siguiente. El día, mediante dos dígitos, el mes, mediante dos dígitos o las tres primeras letras del mes, y, el año, mediante los dos últimos dígitos. En aquellos productos cuya duración mínima sea menor GTO 475, salud o igual a 90 días, podrá omitirse el año. En AR. Único, N20. Aquellos productos cuya duración mínima sea igual o do 13 de enero de 2000 mayor a tres meses, podrá omitirse el día. GTO 475, salud eliminado AR. Único, N20. 13 de enero de 2000. La industria podrá identificar la fecha de elaboración con la clave correspondiente al lote de producción. En este caso los registros de esta última deberán estar disponible en todo momento a la autoridad sanitaria. G, fecha de vencimiento o plazo de duración del GTO 475, salud producto. Esta información se ubicará en el envasear único, N20 en un lugar fácil de localizar y con una leyenda do 13 de enero de 2000 destacada. La fecha de vencimiento se indicará en nota la forma y orden establecido para la fecha de elaboración. El plazo de duración se indicará en términos de días o de meses o de años, según corresponda, utilizando siempre unidades enteras, a menos que se trate de duración indefinida, caso en el cual deberá consignarse dicha expresión. Los productos que identifiquen la fecha de elaboración con la clave del lote de producción, deberán rotular la duración en términos de fecha de vencimiento, mientras que los que indiquen expresamente la fecha de elaboración podrán utilizar la fecha de vencimiento o plazo de duración. Los productos que rotulen duración indefinida deberán necesariamente indicar la fecha de elaboración. H. Ingredientes En el rótulo deberá figurar la lista del TO 807, salud de todos los ingredientes y aditivos que componen el N1 producto, con sus nombres específicos, en orden DO 3 de febrero de 1998, decreciente de proporciones, con la excepción TO 115, salud correspondiente a los saborizantes barra aromatizantes, AR. 1º N4 de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del DO 25 de noviembre de 2003 presente reglamento. Nota 1. Cuando el alimento, ingrediente o derivado sea o contenga alguno de los causantes de hipersensibilidad, alergenos alimentarios, reconocidos oficialmente por resolución del Ministerio de Salud, publicada en el diario oficial, el o los alergenos deberán señalarse en la misma lista de ingredientes, con letra de tamaño igual o mayor a las letras de los ingredientes generales, o bajo el título contiene, u otro similar. Si el ingrediente es un derivado de cualquiera de los alergenos reconocidos por la citada resolución, deberá rotularse el ingrediente y además el alergeno, como el ejemplo siguiente. Caseína, leche, o caseína de leche. Decreto 88, salud si el producto alimenticio tiene riesgo de AR. 1º N2 Contaminarse, desde la producción o elaboración hasta la 2º 6 de enero de 2011 comercialización, con los citados alergenos, se deberá incluir a continuación de la lista de ingredientes, cualquiera de las siguientes frases. Puede contener, contiene pequeñas cantidades de, contiene trazas de, o elaborado en líneas que también procesan. Indicando el alergeno de que se trate. Y, adictivos, se debe indicar en el rótulo la incorporación de adictivos, en orden decreciente de concentraciones, con sus nombres específicos, con las excepciones indicadas en el título correspondiente. Se debe incluir en la lista de GITO 57, salud ingredientes todo adictivo alimentario que haya AR. Único N2A, sido empleado en las materias primas y otros 2º 6 de mayo de 2005 y ingredientes de un alimento, y que se transfiera notados a este en cantidad suficiente para desempeñar en él una función tecnológica j, información nutricional de acuerdo a LOGTO 57, salud establecido en el artículo 115 del presente AR. Único N2B, reglamento. O 6 de mayo de 2005 K, instrucciones para el almacenamiento, además de notados la fecha de duración mínima se debe indicar en la etiqueta las condiciones especiales que se requieran para la conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha de duración mínima. En caso de que, una vez abierto el envase, el producto necesite de refrigeración u otro ambiente especial, deberá también señalarse en la rotulación. L, instrucciones para su uso, el rótulo debe contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar la correcta utilización del alimento. M, en el caso de los productos importados, el nombre y domicilio del importador. El importador estará obligado a mantener un registro salud de todas las partidas internadas al país, por un plazo AR. 1 N3 mínimo de 90 días posteriores a la fecha de vencimiento o do 9 de enero de 2013 del plazo de duración del producto, según corresponda. Los alimentos de duración indefinida deberán mantener el registro, al menos, durante tres años. Este registro deberá incluir los antecedentes de la destinación aduanera, los antecedentes sanitarios del producto, la autorización de uso y consumo, las claves de los lotes de producción o fechas de elaboración, la fecha de vencimiento, el país de origen, tipo de producto, la marca comercial, el nombre del proveedor extranjero y estará, en todo momento, a disposición de la autoridad sanitaria. La clave del lote de producción o la fecha de elaboración deberá, además, estar estampada en el envase, permitiendo distinguir, inequívocamente, las distintas partidas o lotes de producción. Los alimentos importados deberán cumplir con todas las demás normas de etiquetado vigentes en aquello no expresamente regulado en este literal. La autorización de internación y consumo se efectuará partida por partida, quedando, por lo tanto, sujetos a todos los controles que la autoridad sanitaria deba realizar conforme a lo dispuesto en el presente reglamento. N. El alimento y barra o materia prima para consumo humano, modificados por medio de eventos NOTA 1 biotecnológicos, que presenten características nutricionales distintas a las del alimento y barra o materia prima convencional, deberá hacer mención de ellas en el rótulo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 113 y 115 al 120 A de reglamento. Nota. El artículo transitorio del TOC 475, Salud, publicado el 13 de enero de 2000, establece un plazo de seis meses, a partir de la publicación en el DO de dicho decreto, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, letra G, de este decreto, respecto a la rotulación de la fecha de vencimiento o plazo de duración. En el caso de bebidas comercializadas en envases retornables, cuya rotulación sea impresa directamente en el envase, el plazo será de dos años. Nota. 1. El artículo transitorio del TOC 115, Salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que las modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Nota. 2. El artículo transitorio del TOC 57, Salud, publicado el 6 de mayo de 2005, dispone que las modificaciones a la presente norma entrarán en vigencia 18 meses después de su publicación. Artículo 108, además los productos importados deberán cumplir con todas las disposiciones de rotulación estipuladas en el presente reglamento. Cualquier información especificada en este reglamento y que no haya sido considerada en la rotulación original, que no esté en castellano o no esté indicada de acuerdo a lo establecido en este reglamento, se deberá colocar en una etiqueta adherida permanentemente al envase, de un tamaño y ubicación adecuados. Decreto 88, Salud, dar. 1. N. 3. 2. 6 de enero de 2011 Artículo 109. La información en el rótulo deberá estar en idioma castellano, pudiendo repetirse eventualmente en otro idioma. Los datos deberán señalarse con caracteres visibles, indelebles y fáciles de leer en circunstancias normales de compra y uso. No se permitirá sobreimpresión o cualquier modificación de la información contenida en el rótulo original, salvo autorización por escrito de la Autoridad Sanitaria, con las siguientes excepciones. Decreto 13, Salud, dar. 1. N. 2. 1. Los productos importados cuya rotulación esté en 2. 26 de junio de 2015 otro idioma o no cumpla con las exigencias del presente reglamento en lo que a rotulación se refiere. 2. Los productos que utilicen la sobreimpresión o modificación de la información en el rótulo en conformidad a las disposiciones del Artículo 120 bis del presente reglamento, incluyendo el ajuste de la información nutricional que debe declararse o eliminando información incompatible con dicho descriptor, cuando corresponda. Artículo 110, la rotulación y publicidad de cualquier tipo no deberá contener palabras, ilustraciones y barra u otras representaciones gráficas que editó 115, Salud puedan inducir a equívocos, engaños o falsedades, o quear. 1. N. 5. De alguna forma sean susceptibles de crear una impresión 2. 25 de noviembre de 2003 errónea respecto a la naturaleza, composición o calidad nota del producto. Asimismo, no deberán sugerirse ni indicarse efectos terapéuticos, curativos ni posologías. En aquellos alimentos o productos alimenticios que duto 115, salud contengan saborizantes barra aromatizantes AR. 1. N. 5. Saborizante barra aromatizante natural, o 25 de noviembre de 2003 saborizante barra aromatizante idéntico a natural y barra o nota saborizante barra aromatizante artificial, se admitirá la representación gráfica del alimento o sustancia cuyo sabor caracteriza al producto, aunque éste no lo contenga, debiendo acompañar el nombre del alimento con las expresiones. Sabor A, o sabor, llenando el espacio en blanco con el nombre del sabor o sabores caracterizantes, con letras en idéntico color, realce y visibilidad. Para destacar la ausencia de nutrientes, factores alimentarios o ingredientes, natural o normalmente ausentes en un alimento, deberá hacerse en términos genéricos y no como una característica exclusiva del alimento que lo declara. Decreto 88, saludar. 1. N. 4. 2. 6 de enero de 2011 nota. El artículo transitorio del Duto 115, salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que las modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Artículo 110 bis. Tratándose de cualquier alimento o producto alimenticio que, en su composición nutricional, contenga energía, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades superiores a las establecidas en la tabla N. 1 del artículo 120 bis de este reglamento, no se podrá realizar publicidad dirigida a menores de 14 años, cualquiera sea el lugar donde ésta se realice. Decreto 13, saludar. 1. N. 3. Para estos efectos, se podrá considerar que la 2. 26 de junio de 2015 publicidad está dirigida a este grupo etario si emplea, entre otros elementos, personajes y figuras infantiles, animaciones, dibujos animados, juguetes, música infantil, si contempla la presencia de personas o animales que atraigan el interés de menores de 14 años, o si contiene declaraciones o argumentos fantásticos acerca del producto o sus efectos, voces infantiles, lenguaje o expresiones propias de niños, o situaciones que representen su vida cotidiana, como son la escuela, el recreo o los juegos infantiles. 2. Esta calificación deberá ser fundada. De igual manera, en la publicidad de estos alimentos no se podrán utilizar aplicaciones interactivas, juegos, concursos u otros elementos similares, dirigidos a menores de 14 años. 3. Del mismo modo, también se entiende que la publicidad de tales alimentos o productos alimenticios está dirigida a menores de 14 años, cuando se realiza en programas o sitios web dirigidos a ese público objetivo, o cuando estos programas o sitios web capten una audiencia de menores de 14 años, mayor al 20%. Tampoco podrán publicitarse dichos alimentos o productos alimenticios en espacios publicitarios durante, entre o inmediatamente antes o después de la difusión de dichos programas o sitios web. 4. Los alimentos o productos alimenticios que, en su composición nutricional, contengan energía, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades superiores a las establecidas en la tabla N1 del artículo 120 bis de este reglamento, no podrán ofrecerse o entregarse gratuitamente a los menores de 14 años, ni utilizar ganchos comerciales dirigidos a estos, no relacionados con la promoción propia del producto, tales como 5. Juguetes, accesorios, adhesivos, incentivos u otros similares. Estos alimentos o productos alimenticios no se podrán expender, comercializar, promocionar ni publicitar dentro de los establecimientos de educación parvularía, básica o media. La publicidad de estos alimentos que se efectúe por medios de comunicación masivos, deberá llevar un mensaje que promueva hábitos de vida saludable, cuyas características serán determinadas por decreto supremo del Ministerio de Salud dictado por orden del Presidente de la República. Se exceptuarán de las disposiciones de este artículo, los alimentos o las mezclas de estos, a los que no se les haya añadido azúcares, miel, jarabes, sodio o grasas saturadas. Artículo 111. La información debe colocarse en el envase de manera que no se separe del mismo. Cuando el envase esté cubierto por una envoltura no transparente, en ésta deberá figurar toda la información necesaria. Artículo 112. Cuando en el etiquetado de un alimento se destaque la presencia o el contenido de uno o más ingredientes caracterizantes, o cuando la descripción del alimento produzca el mismo efecto, deberá declararse el porcentaje de él o los ingredientes masa barra masa, en el producto final. Se excluyen de la aplicación de este artículo, aquellos ingredientes que son objeto de condiciones o criterios específicos de rotulación, en otros artículos del presente reglamento o en sus resoluciones complementarias. Artículo 113. En el etiquetado nutricional seduto 57, salud podrá facultativamente, incorporar informacionar. Único N4 nutricional complementaria y cuando corresponda, deberán do 6 de mayo de 2005 rotular junto al nombre principal del alimento o nota formando parte del mismo o junto a la información nutricional, en caracteres destacados, el descriptor nutricional correspondiente de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 A de reglamento. Nota. El artículo transitorio del producto 57, salud, publicado el 6 de mayo de 2005, dispone que las modificaciones a la presente norma entrarán en vigencia 18 meses después de su publicación. Artículo 114. Todos los alimentos que en su dicto 58, salud, rotulación o publicidad declaren propiedades saludables ar. Primero N2O, cuando su descripción produzca el mismo efecto, o 16 de junio de 2007 quedarán afectos a la declaración de nutrientes tal como lo establece el presente reglamento. Las declaraciones de propiedades saludables deberán ser científicamente reconocidas o consensuadas internacionalmente y deberán estar enmarcadas dentro de las normas técnicas sobre directrices nutricionales aprobadas por resolución del Ministerio de Salud, la que se publicará en el diario oficial. Tanto la declaración de propiedades saludables como la declaración de propiedades nutricionales de un alimento o cuando su descripción produzca el mismo efecto, en su rotulación y barra o publicidad, no podrán hacer asociaciones falsas, inducir el consumo innecesario de un alimento ni otorgar sensación de protección respecto de una enfermedad o condición de deterioro de la salud. Será responsabilidad del fabricante, importador y barra o envasador final, que toda la información en el rótulo sea fidedigna y de cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento. Artículo 115 Todos los alimentos envasados 2.58 Salud listos para su entrega al consumidor final deberánar. Primero N3 Obligatoriamente incorporar en su rotulación la 2.16 de junio de 2007 Siguiente información nutricional a. Valor energético o energía expresado en calorías, unidad de expresión cal, las cantidades de proteínas, grasas totales, hidratos de carbono disponibles o carbohidratos disponibles y azúcares totales, en gramos, unidad de expresión g, y el sodio en miligramos, unidad de expresión mg. Nota decreto 14 Salud en aquellos productos cuyo contenido total de grasa sea ar. 1 N1 igual o mayor a 3 gramos por porción de consumo habitual, o 18 de octubre de 2011 deberán declararse además de la grasa total, las cantidades de ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados y ácidos grasos trans, en gramos y el colesterol en miligramos. En el caso de aquellos alimentos que contengan una cantidad igual o menor a 0,5 gramos de ácidos grasos trans por porción de consumo habitual, se aceptará como alternativa la declaración que el alimento no contiene más de 0,5 gramos de ácidos grasos trans por porción. En el caso de aquellos alimentos que contengan una cantidad igual o menor a 35 miligramos de sodio por porción de consumo habitual, se aceptará como alternativa la declaración que el alimento no contiene más de 35 miligramos de sodio por porción. En el caso de aquellos alimentos que contengan una cantidad igual o menor a 0,5 gramos de azúcares por porción de consumo habitual, se aceptará como alternativa la declaración que el alimento no contiene más de 0,5 gramos de azúcares por porción. b. La cantidad de cualquier otro nutriente o factor alimentario, como fibra dietética y colesterol, acerca del que se haga una declaración de propiedades nutricionales y barra o saludables. Todos estos valores deben expresarse por 100 g o 100 mililitros y por porción de consumo habitual del alimento. b. Deberá señalarse el número de porciones que contiene el envase y el tamaño de la porción en gramos o mililitros y en medidas caseras. Los valores que figuren en la declaración de nutrientes deberán ser valores medios ponderados derivados de datos específicamente obtenidos de análisis de alimentos realizados en laboratorios o de tablas de composición de alimentos debidamente reconocidas por organismos nacionales o internacionales, que sean representativos del alimento sujeto a la declaración. Los límites de tolerancia para los valores de los nutrientes declarados en el rótulo, serán los siguientes. Para aquellos alimentos que en su rotulación declaren mensajes nutricionales o saludables y para aquellos que utilicen descriptores nutricionales, con excepción de aquellos que rotulen el descriptor del artículo 120 bis del presente reglamento, los límites de tolerancia para el valor declarado del nutriente en cuestión, serán los siguientes. Decreto 13, Saludar. 1 N4 I, cuando los nutrientes y factores alimentarios do 26 de junio de 2015 sean expresados como proteínas, vitaminas, minerales, fibra dietaria y barra o grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, deberán estar presentes en una cantidad mayor o igual al valor declarado en el rótulo. I, cuando los nutrientes y factores alimentarios sean expresados como energía, hidratos de carbono, azúcares, grasa total, colesterol, grasa saturada, grasa trans y barra o sodio, deberán estar presentes en una cantidad menor o igual al valor declarado en el rótulo. La tolerancia anteriormente Decreto 13. Salud descrita, aplicará también para los ART. 1 N5 Descriptores nutricionales referidos do 26 de junio de 2015 en el artículo 120 bis del presente reglamento. Para aquellos alimentos que en su rotulación no destaquen mensajes nutricionales o saludables, ni utilicen descriptores nutricionales, los límites de tolerancia para el etiquetado nutricional serán los siguientes. I, cuando los nutrientes y factores alimentarios sean expresados como proteínas, vitaminas, minerales, fibra dietaria y barra o grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, deberán estar presentes en una cantidad mayor o igual al 80% del valor declarado en el rótulo. I, cuando los nutrientes y factores alimentarios sean expresados como energía, hidratos de carbono, azúcares, grasa total, colesterol, grasa saturada, grasa trans y barra o sodio, podrán exceder sólo hasta un 20% del valor declarado en el rótulo. En cualquier caso, los límites de vitaminas, minerales y fibra dietaria no deberán sobrepasar los valores establecidos en la resolución N393-02 y sus modificaciones, que fija directrices nutricionales sobre uso de vitaminas, minerales y fibras dietéticas en alimentos y la resolución N394-02 y sus modificaciones, que fija directrices nutricionales sobre suplementos alimentarios y sus contenidos en vitaminas y minerales, todas del Ministerio de Salud. Para aquellos nutrientes cuyo porcentaje de variabilidad, en función de la especie y del tipo de manejo, sea superior a la tolerancia permitida, la empresa deberá mantener a disposición de la autoridad sanitaria los antecedentes técnicos que lo justifiquen. Se exceptuarán del cumplimiento de lo anteriormente dispuesto en este artículo. I. Los alimentos predefinidos, fraccionados y envasados con antelación al momento de la venta en el lugar de expendió, incluidos los platos preparados, los que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 468 de este reglamento. I. Los estimulantes o fruitivos sin agregado de otros ingredientes, los adictivos, los coadyuvantes de elaboración, las especias solas o en mezclas sin otros ingredientes y las frutas y hortalizas en su estado natural. I. Los alimentos que se comercialicen a granel, los porcionados o fraccionados y los preparados a solicitud del público, aunque estos se envasen al momento de la venta. Facultativamente, se podrá hacer declaración de nutrientes en la etiqueta de los alimentos que no tengan obligatoriedad de hacerlo, la que en todo caso, deberá estar de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento. I. La expresión numérica de los nutrientes y factores alimentarios. I. La aproximación para expresar los valores de nutrientes y factores alimentarios y la expresión de los valores de las porciones de consumo habitual y de las medidas caseras, se realizarán de acuerdo a los siguientes criterios. I. Expresión numérica de nutrientes y factores alimentarios. I. Valores iguales o mayores a 100 se declararán en números enteros. I. Valores menores a 100 y se declararán en números enteros o con mayores o iguales a 10. I. Valores menores a 10 y se declararán en números enteros o mayores o iguales a 1. I. Hasta con dos decimales valores menores a 1 se declararán hasta con dos decimales. I. Valores criterios de aproximación para valores de nutrientes y factores alimentarios en cifras con decimales. I. Si el dígito que se va a descartar es igual o mayor que 5, se aumenta en una unidad el dígito anterior. I. Si el dígito que se va a descartar es menor que 5, se deja el dígito anterior. I. La expresión numérica del número de porciones de consumo habitual deberá ser en números enteros y la expresión del tamaño de la porción en medidas caseras puede ser en unidades, rebanadas, trozos, tazas, cucharadas u otras similares o sus partes, como por ejemplo media cucharada o un cuarto taza. I. Cuando el resultado de dividir el contenido del envase por el tamaño de la porción definida, no sea número entero, o cuando no sea fácilmente definible, las porciones se aproximarán con los criterios de aproximación matemática de los valores de nutrientes y factores alimentarios, anteriormente descritos. I. Cuando la aproximación matemática corresponda que sea al entero superior, será obligatorio el uso de la expresión alrededor de la expresión aprox, acompañando al número entero obtenido. I. Cuando la aproximación matemática corresponda que sea al entero inferior, será facultativo el uso de la expresión alrededor de la expresión aprox, acompañando al número entero obtenido. Decreto 88, saludar. I. N. 6 C. La declaración de nutrientes deberá cumplir con las 2. 6 de enero de 2011. Siguientes características. Decreto 14, saludar. I. N. 2. 1. Las familias tipográficas que se utilizarán serán do. 18 de octubre de 2011 las Arial, DAX, Futura, Helvética, Miriad, Swiss y Universe, u otras familias equivalentes que posean igual peso y consistencia visual, de cortes y perfiles rectos, sin serif, y que incluyan versiones bold, negrita, y condensadas estandarizadas. I. La altura mínima de las letras y números será de 1,2 milímetros medidos en la altura de una letra H mayúscula en las familias tipográficas previamente definidas o sus equivalentes, lo que equivale aproximadamente a 5 puntos tipográficos definidos en los softwares, programas, de diseño gráfico. I. Los colores utilizados en la combinación del fondo con las letras y números con los que se entrega la información nutricional, deberán tener entre sí el máximo contraste posible, usándose para este fin colores planos o llenos, sin gradaciones de color o tramas. I. La información deberá ordenarse de preferencia en forma vertical, usando dos columnas, una para la información por 100 g o 100 mililitros, según corresponda, y otra para la información por porción de consumo habitual. I. Se aceptará un ordenamiento horizontal o división de la información en dos cuerpos o arreglón seguido. Nota. El AR. II. Del Duto 58, Salud, publicado el 16 de junio de 2007, dispuso que las modificaciones introducidas en el presente artículo referidas a la expresión numérica de nutrientes y factores alimentarios, la referida a los criterios de aproximación para valores de nutrientes y factores alimentarios y la referida a la expresión del número de porciones de consumo habitual y medidas caseras, entrarán en vigencia en el plazo de 12 meses desde su publicación. Artículo 116. Cuando se haga una declaración de propiedades nutricionales o saludables con respecto a la cantidad o el tipo de carbohidratos disponibles o hidratos de carbono disponibles deberá incluirse, además de lo prescrito en el artículo 115, la cantidad total de cualquier carbohidrato disponible o hidratos de carbono disponibles involucrada en la declaración o mensaje. Decreto 14, Salud, dar. 1. N. 3. Cuando se haga declaración de propiedades do 18 de octubre de 2011 nutricionales o saludables respecto a la fibra dietética, además de lo establecido en el artículo 115, deberá indicarse la cantidad de fibra dietética total, de fibra soluble, de fibra insoluble y de la S, fibra, S, dietética, S, involucrada, S, en la declaración o mensaje. 2. Asimismo, cuando se declaren propiedades nutricionales o saludables respecto a la cantidad o tipo de ácidos grasos deberá indicarse inmediatamente a continuación de la declaración del contenido total de grasa, 3. Las cantidades de ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, ácidos grasos trans y colesterol. Se exceptúan de esta obligatoriedad aunque hagan una declaración de propiedad, usen un descriptor nutricional o un mensaje saludable, a los alimentos que cumplen con los parámetros establecidos en el artículo 120 para el descriptor nutricional libre de grasas total. Artículo 117, la declaración de propiedades TO 238, salud nutricionales, la declaración de propiedades saludables, AR. Primero, en E2 la declaración de nutrientes y la información nutricional do 26 de mayo de 2000 complementaria, deberán ceñirse a las normas técnicas que imparta al respecto el Ministerio de Salud por resolución que se publicará en el diario oficial. Artículo 118, cuando se haga declaración de DITO 475, salud nutrientes podrán enumerarse, además, las vitaminas y AR. Único, N26 minerales que se hallen presentes en cantidades do 13 de enero de 2000 significativas, 5% o más de la ingesta recomendada para la población pertinente. Para la población mayor de 4 años se usará la dosis diaria de referencia, DDR, en energía, proteínas, vitaminas y minerales propuesta por el Codex Alimentarius, en el caso de la vitamina E, biotina, ácido pantoténico, cobre y selenio, que no están especificadas en el Codex Alimentarius, se utilizarán los valores propuestos por la Food and Drug Administration, FMA, referencias de Ail y Yindakes, RI. Para lactantes y niños menores de 4 años, embarazadas y nodrizas se utilizarán como dosis diaria de referencia a las respectivas RI. En el caso del hierro y vitamina A se aceptará, como dosis diaria de referencia durante el embarazo, el valor de 30 mg barra aria para hierro y 800 mcg barra aria para vitamina A, establecidas en las directrices nutricionales del Ministerio de Salud. La información numérica sobre vitaminas y minerales se expresará en Unidades Métricas, Sistema Internacional para 100 g o 100 ml, para una porción de consumo habitual expresada como porcentaje de la dosis diaria recomendada de referencia y por envase si este contiene sólo una porción. Además, esta información deberá especificarse por porción de consumo habitual en la etiqueta si se indica el número de porciones que contiene el envase. Artículo 119. La información nutricional complementaria, que facultativamente se podrá añadir a la Declaración de Nutrientes, tendrá por objeto facilitar la comprensión del consumidor del valor nutritivo del alimento y ayudarle a interpretar la declaración sobre él o los nutrientes. Inciso derogado de todo 138. Saludar. Primero, N3D. 26 de mayo de 2000. Artículo 120. Para destacar las cualidades de cualquier tipo de alimento o producto alimenticio en cuanto a contenido energético, energía o calorías, grasa total, grasa saturada, grasa trans, colesterol, azúcar, azúcares, sodio, vitaminas, minerales, proteínas, ácido docosa-exaenoico, da, ácido eicosapentaenoico, EPA, otros nutrientes y fibra dietética, sólo se permitirá el uso de los descriptores que se indican en el presente reglamento. Decreto 88. Saludar. 1 N7. El uso de un descriptor deberá ser seguido del nombre 2.6 de enero de 2011 del respectivo nutriente, factor alimentario o de la palabra calorías o energía, según corresponda. Se permite el uso de palabras en otro idioma o palabras de fantasía, que se asocien inequívocamente con características nutricionales, tales como light, diet, high, lite, low, delgadísimo, flacking y soft, entre otras, siempre que cumplan con los parámetros de alguno de los descriptores autorizados en el presente reglamento. Cuando se usen palabras en otro idioma o palabras de fantasía asociadas con alguna característica nutricional, la superficie ocupada por el descriptor en la rotulación, deberá corresponder como mínimo al 33% de la superficie ocupada por la palabra en otro idioma o de fantasía de mayor tamaño y deberá ubicarse, al menos una vez, en la cara principal del envase, junto a la palabra en otro idioma o palabra de fantasía. Si la relación de superficie es mayor o igual a 50%, entonces el descriptor podrá ubicarse en cualquier cara. A los efectos de aplicación de este artículo, para el cálculo de los respectivos porcentajes, deberá considerarse como superficie de referencia, la palabra en otro idioma y barra o palabra de fantasía, de mayor tamaño, y deberá mantenerse siempre la condición de elegibilidad de todos los descriptores presentes en el etiquetado del producto. El descriptor reducido y sus sinónimos, no podrán usarse si el alimento cumple el requisito para ser descrito como bajo aporte. El descriptor bajo aporte no podrá utilizarse para destacar el contenido de azúcar o azúcares de un alimento. En la declaración de propiedades nutricionales de los alimentos no se podrán usar dos descriptores simultáneamente para describir una misma propiedad. Los descriptores libre, bajo aporte, reducido y liviano en colesterol sólo podrán aplicarse a alimentos que sean libres de grasa trans, máximo 0,2 g de ácidos grasos trans por porción de consumo habitual, y que contengan por porción de consumo habitual máximo 2 g de grasa saturada. Los alimentos que usen los descriptores que a continuación se indican, deberán ceñirse a lo establecido en el artículo 113 de este reglamento. Artículo 120 bis. Saludar. 1 N6 Tabla N1. Límites de contenido de energía, sodio, o 26 de junio de 2015 azúcares totales y grasas saturadas en alimentos. Se exceptuarán de la obligación de rotulación, indicada en el inciso primero del presente artículo, los siguientes alimentos o productos alimenticios. A. Los alimentos o las mezclas de estos, a los que no se les haya añadido azúcares, miel, jarabes, sodio o grasas saturadas. B. Los alimentos que se comercialicen a granel, los porcionados, los fraccionados y los preparados a solicitud del público, aunque estos se envasen al momento de la venta. C. Los siguientes alimentos del título exxvii, de los alimentos para regímenes especiales. C. 1 § 2º de las fórmulas para lactantes. C. 2 § 3º de las preparaciones comerciales de alimentos infantiles, colados y picados, salvo aquellas que tengan adición de azúcares. C. 3 § 4º de los alimentos para uso infantil procesados a base de cereales, salvo aquellos que tengan adición de azúcares. C. 4 § V de los alimentos para uso médico o medicinal. C. 5 § 7º de los alimentos para regímenes de control de peso. D. Los siguientes alimentos del título exxix, de los suplementos alimentarios y de los alimentos para deportistas. D. 1 § 1º de los suplementos alimentarios. D. 2 § 2º de los alimentos para deportistas, aquellos que cumplan con los requisitos descritos en las letras A, B, C, y D, del artículo 540. E. Los edulcorantes de mesa libres de azúcar y calorías, regulados en el artículo 146 del presente reglamento. D. Para los efectos de este artículo, se entenderá que un alimento es sólido o líquido según la unidad de medida utilizada en la declaración del contenido neto del alimento, es decir, será sólido si su contenido neto está expresado en gramos u otra medida equivalente, o líquido si su contenido neto está expresado en mililitros u otra medida equivalente. D. En el caso de los productos alimenticios que se consuman reconstituidos, se entenderá como sólido o líquido, según cómo sea el producto listo para consumir, de acuerdo a las instrucciones de reconstitución. La forma de destacar las características nutricionales indicadas en el inciso primero de este artículo será rotulando un símbolo octagonal de fondo color negro y borde blanco, y en su interior el texto alto en, seguido de, grasas saturadas, sodio, azúcares o calorías, en uno o más símbolos independientes, según corresponda. Las letras del texto deberán ser mayúsculas y de color blanco. Además, en el mismo símbolo, deberá inscribirse en letras blancas, la frase Ministerio de Salud, según el diagrama N1 del presente artículo. El o los símbolos referidos se ubicarán en la cara principal de la etiqueta de los productos. Las dimensiones del o los símbolos referidos estarán determinadas de acuerdo al área de la cara principal de la etiqueta, según el cuadro siguiente. Cuadro N1. Dimensiones de símbolo. En el caso de los envases cuya área de la cara principal de la etiqueta sea entre 30 centímetros y menor a 60 centímetros, podrán rotularse el o los símbolos en otra cara visible del envase. Cuando corresponda rotular más de un símbolo con el descriptor alto N, estos deberán estar dispuestos uno junto al otro. El o los símbolos deberán rotularse de modo visible, indeleble y fácil de leer en circunstancias normales de compra y uso. En ningún caso, podrán ser cubiertos total o parcialmente. Se exceptuarán de rotular el o los símbolos con el descriptor alto N en los alimentos envasados cuya área de la cara principal de la etiqueta sea menor a 30 centímetros, en cuyo caso este o estos símbolos deberán rotularse en el envase mayor que los contenga. Cuando un alimento rotule el descriptor alto N, no podrá declarar, en su rótulo o en su publicidad, las propiedades nutricionales descritas en el artículo 120 del presente reglamento, cuando se trate del mismo nutriente o energía. Cuando la información especificada en este artículo no haya sido considerada en el diseño de la gráfica original de la rotulación, se permitirá adherirla en la etiqueta o envase, de modo indeleble, y de acuerdo al tamaño, ubicación y demás características establecidas en este reglamento. Inferior a 10 centímetros 2, podrá omitirse el número de lote, lista de ingredientes e instrucciones para el OCTO 58, salud uso, datos que deberán colocarse en el envase mayor a 1. N4A, que los contenga. O 16 de junio de 2007 se exceptuarán de dar cumplimiento al OCTO 58, salud establecido en el artículo 115 del presente reglamento, ar. 1. N4B, los alimentos envasados cuya superficie mayor, carado 16 de junio de 2007 principal, sea inferior a 40 centímetros 2, en cuyo caso la información deberá colocarse en el envase mayor que los contenga. Párrafo tercero de los envases y utensilios Artículo 122, para los efectos de este reglamento se entiende por a. Aparatos. Los elementos mecánicos o equipos utilizables en la elaboración, envasado, conservación y distribución de los alimentos. b. Embalajes. Los materiales y estructuras que protegen a los alimentos, envasados o no, contra golpes o cualquier otro daño físico durante su almacenamiento y transporte. c. Envase. Cualquier recipiente que contenga OCTO 58, salud alimentos, que los cubra total o parcialmente. Ar. 1. N5D, envolturas. Los materiales que protegen a los 2. 16 de junio de 2007 alimentos en su empaquetado permanente o en el momento de venta al público. e. Equipo. Al conjunto de maquinarías e instalaciones que se precisen en la producción, elaboración, fraccionamiento, envasado y expendio de alimentos. f. Recipientes. A los receptáculos destinados a contener por lapsos variables, materias primas, productos intermedios o alimentos en la industria y establecimientos de alimentos. g. Revestimiento. Las cubiertas que íntimamente unidas a los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envolturas y aparatos referidos en este artículo, los protegen y conservan durante su vida útil. h. Utensilios. A los elementos de uso manual y corriente en la industria alimentaria y establecimientos de alimentos así como los enseres de cocina y lavajilla, cubiertos y cristalería de uso doméstico. Artículo 123. Los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envoltorios y aparatos destinados a la elaboración, conservación, fraccionamiento y distribución de los alimentos, deberán estar construidos o revestidos con materiales resistentes al producto y no cederán sustancias tóxicas, contaminantes o modificadoras de los caracteres organolépticos o nutricionales de dichos productos. Artículo 124. El equipo y los utensilios empleados para materias no comestibles o desechos deberán identificarse, respecto a su utilización y no deberán emplearse para productos comestibles. Artículo 125. Los metales en contacto con los alimentos y sus materias primas no deberán contener más de 1% de impurezas constituidas por plomo, antimonio, zinc, cobre, cromo, hierro, estaño considerados en conjunto, ni más de 0,01% de arsénico, ni otros contaminantes constituidos por metales o metaloides que puedan considerarse nocivos. Asimismo, los utensilios, recipientes, envases y aparatos fabricados con metales, no deberán ceder las sustancias antes señaladas en cantidades superiores a las indicadas. Artículo 126. Todos los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envolturas, laminados, películas, barnices, partes de aparatos, cañerías y accesorios de material plástico que se hallen en contacto con alimentos y sus materias primas, no deben contener como monómeros residuales más de 0,25% de estireno, 1 ppm de cloruro de vinilo y 11 ppm de acrilonitrilo. Asimismo todos los objetos de materias plásticas no deben ceder a los alimentos más de 0,05 ppm de cloruro de vinilo o de acrilonitrilo, y ninguna otra sustancia utilizada en la fabricación de materias plásticas que puedan ser nocivas para la salud. Artículo 127. El aire de los envases se podrá reemplazar por un gas inerte tal como nitrógeno, bióxido de carbón u otros permitidos por la autoridad sanitaria. Artículo 128. Se permite el empleo de envases de retorno siempre que sea posible efectuar una correcta higienización de los mismos antes de usarlos nuevamente. La limpieza de dichos envases debe ser completa, debiendo éstos desecharse cuando, debido a su uso o por cualquier otra causa, se hallen alterados. Artículo 127. En el caso de los alimentos que se comercializan, RTO 47, salud en envases retornables, la información sanitaria y AR. Primero N1 nutricional que vaya escrita, impresa, estarcida, o 15 de mayo de 2008 marcada en relieve o ecogravada, cuando el rótulo o nota etiqueta forme parte del envase, se hará exigible a partir de la fecha de fabricación del envase sólo cuando esta fecha sea posterior a la fecha de entrada en vigencia del decreto modificatorio correspondiente. En los envases retornables se deberá registrar de manera indeleble la fecha de fabricación del envase. El mes de fabricación se indicará, según corresponda mediante letras de la A a la L y el año mediante los dos últimos dígitos. Nota. El AR. Segundo del TO 47, salud, publicado el 15 de mayo de 2008, dispuso que la modificación que introduce al presente artículo rige a contar del 06 de mayo de 2008. Artículo 129, se prohíbe utilizar para contener sustancias alimenticias y sus correspondientes materias primas, recipientes que en su origen o en alguna oportunidad hayan estado en contacto con productos no alimenticios o incompatibles con los mismos. Asimismo, se prohíbe envasar productos industriales en recipientes de productos alimenticios. Artículo 130, se considera aditivo alimentario TO 475, salud cualquier sustancia que no se consume normalmente como AR. Único, N29 alimento por sí misma ni se usa como ingrediente típico DO 13 de enero de 2000 del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico, inclusive organoléptico, en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento provoque o pueda esperarse razonablemente que provoque, directa o indirectamente, el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser un complemento del alimento o afecten a sus características. Artículo 131, se considera coadyuvante TO 475, salud sustancia o materia, excluidos aparatos y utensilios, AR. Único, N30 que no se consume como ingrediente alimenticio por sí do 13 de enero de 2000 misma y que se emplea intencionalmente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o la elaboración pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados inocuos en el producto final. Artículo 132, para los efectos de presente reglamento se consideran aditivos alimentarios permitidos, aquellos cuyo carácter inocuo ha sido evaluado toxicológicamente, considerando especialmente los efectos cartinogénicos, mutagénicos y teratogénicos, en diferentes especies de animales como asimismo en estudios bioquímicos y metabólicos. Se prohíbe la adición a alimentos de sustancias con principios terapéuticamente activos o sustancias calificadas como productos farmacéuticos. Artículo 133, sólo se permite la incorporación de un aditivo a un alimento si a. Cumple con un fin tecnológico, tanto en la producción, elaboración, preparación, acondicionamiento, envasado, transporte o almacenamiento de un alimento. b. Contribuye a mantener la calidad nutritiva del alimento, previniendo la destrucción de componentes valiosos del mismo. c. Permite mejorar sus características organolépticas. Artículo 134, se prohíbe el uso de un aditivo, en caso que a. Disminuya sensiblemente el valor nutritivo del alimento al substituir un ingrediente importante o al posibilitar pérdidas de componentes nutritivos valiosos, salvo cuando se trate de alimentos para regímenes especiales. b. Permita disimular una calidad efectuosa o la aplicación de técnicas de elaboración o manipulación no permitidas. c. Induzca a engaño al consumidor sobre la cantidad o naturaleza del alimento, o al contralor, por contribuir a falsear los resultados del análisis. c. Artículo 135, todos los aditivos deberán cumplir las normas de identidad, de pureza y de evaluación de su toxicidad de acuerdo a las indicaciones del Codex Alimentarius de FAO barra OMS. Debe ser factible su evaluación cualitativa y cuantitativa y su metodología analítica debe ser suministrada por el fabricante, importador o distribuidor. Artículo 136, los aditivos deberán declararse obligatoriamente en la rotulación, en orden decreciente de proporciones, y en cualquiera de estas cienas. a. Con su nombre específico según el Codex Alimentarius. b. Con el sinónimo correspondiente consignado en el presente reglamento, o c. Con el nombre genérico de la familia a la cual pertenecen expresado en este párrafo de los aditivos alimentarios, en singular o plural, según sea el caso. Se exceptúa de esta obligación a los saborizantes barra aromatizantes, los que pueden declararse en forma genérica sin detallar sus componentes, según la clasificación que les corresponda de acuerdo con el artículo 155 de este reglamento. Decreto 106, saludar. 1N1 Aquellos aditivos que requieran ser colocados bajo DO 23 de abril de 2009 Rotulación destacada, deben hacerlo con su nombre específico, letras en negrilla y de un tamaño mayor al resto de la lista de ingredientes y aditivos. Artículo 137, los aditivos sólo pueden ser agregados dentro de los límites establecidos en el párrafo segundo de este título y de los límites específicos DO 68, Salud que para cada alimento se establecen expresamente en AR. Primero N8 Este reglamento o de acuerdo a las buenas prácticas DO 23 de enero de 2006 de fabricación, BPF, que en dicho párrafo se nota señalan. Nota. El AR. Segundo del Duto 68, Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 138, en los casos en que se incorporen en un alimento dos o más aditivos con una misma función, a los cuales se les haya asignado concentraciones máximas, la suma de las concentraciones empleadas, no podrá ser superior a la concentración máxima autorizada para aquel aditivo al cual se le ha fijado la concentración MASTO 475, Salud Alta, respetando las máximas individuales de cada uno de AR. Único, N32, los aditivos empleados. 13 de enero de 2000, artículo 139, si un aditivo alimentario cumple más de una función tecnológica y aparece clasificado sólo en una de ellas, se entiende como autorizado para las otras funciones dentro de los límites indicados en el artículo correspondiente. Párrafo segundo del uso de los aditivos. Artículo 140, se permite usar como reguladores de DITO 475, Salud Acidez, sólo aquellos que se indican en este artículo, de AR. Único, N33 acuerdo con las buenas prácticas de fabricación. O 13 de enero de 2000, decreto 106, Salud AR. 1N2 Artículo 141, se permite usar como sustancias 2N23 de abril de 2009 antiaglomerantes y antihumetantes sólo aquellas que se indican en este artículo y en concentraciones no mayores, en producto terminado listo para el consumo, decreto 106, Salud que las que se señalan en forma específica para cada AR. 1N3 Aditivo 1N4 Do 23 de abril de 2009 artículo 142, se permite usar como sustancias antihumetantes y espumetantes sólo aquellas que se indican en este artículo y en concentraciones no mayores, en producto terminado listo para el consumo, que las que se señalan en forma específica para cada aditivo. a. Antihumetantes decreto 106, Salud AR. 1N4 Do 23 de abril de 2009 B, espumetantes decreto 106, Salud AR. 1N4 Do 23 de abril de 2009 artículo 143, se permite usar como sustancias antioxidantes sólo aquellas que se indican en este artículo y en concentraciones no mayores a las que se señalan en forma específica para cada aditivo. Los límites de los antioxidantes señalados en la letra A, del presente artículo están expresados en base a materia grasa pura y en la letra B, se listan los antioxidantes para otros productos. Decreto 71, Salud AR. Primero N1A, antioxidantes para materias grasas do 23 de agosto de 2010 Decreto 106, Salud AR. 1N5 Decreto 106, Salud AR. 1N5 Do 23 de abril de 2009 nota el N2 del AR. Primero del decreto 71, Salud, publicado el 23 de agosto de 2010, con vigencia a contar de 24 meses después de su publicación, modificó el cuadro de la letra A, en el sentido de agregar los siguientes aditivos, NS. 304 y 305. N nombre límite sin códex sinónimos máximo 304 palmitato vitamina C de ascorbil o palmitato 500 mg barra kilogramos 305 estearato vitamina C de ascorbil o estearato 500 mg barra kilogramos Artículo 144, se permite usar como sustancias secuestrantes y sinergistas de antioxidantes sólo aquellas que se indican en este artículo y en concentraciones no mayores, a las que se señalan en forma específica para cada aditivo. A. Sinergistas de antioxidantes Decreto 106, Salud, AR. 1N6 Do 23 de abril de 2009 Decreto 106, Salud, AR. 1N6 Do 23 de abril de 2009 Artículo 145, se permite usar como sustancias DTO 475, salud colorante sólo las que se señalan en el presente AR. Único, N34 Artículo. 13 de enero de 2000 Para los efectos de rotulación se deberá emplear el nombre, según el Códex Alimentarius, señalado en la Decreto 106, Salud Siguiente Lista. AR. 1N7 Do 23 de abril de 2009 1, sólo en conservas de cerezas, matedonia de frutas y marrasquino 2, sólo para decoraciones 3, rotular en forma destacada de acuerdo al AR. 136 Artículo 146, sólo se permite usar los edulcorantes no nutritivos en uno o más de los siguientes alimentos. Decreto 71, Salud, AR. 1N3A, Alimentos para regímenes de control de peso. 2N23 de agosto de 2010 B, alimentos libres, bajos o reducidos en azúcar o azúcares, mono y disacáridos. C, alimentos libres, bajos o reducidos en calorías. D, alimentos libres, bajos o reducidos en grasas. Los descriptores anteriormente señalados en las letras B, C, y D, se rigen por lo dispuesto en el artículo 120 del presente reglamento. Los edulcorantes no nutritivos que se pueden utilizar en uno o más de los alimentos antes descritos, son los que se indican a continuación. Decreto 106, Salud en la rotulación de los alimentos que contienen AR. 1N8 Estos productos deberá indicarse en forma destacada su 2N23 de abril de 2009 agregado como aditivo y la cantidad de edulcorante por 2N15, salud porción de consumo habitual servida y por cada 100 G o AR. Primero N12 100 ml del producto listo para el consumo, señalando, o 25 de noviembre de 2003 además, para cada edulcorante utilizado los valores de nota 6 ingesta diaria admisible, IDA, Nmg barra kilogramos de peso corporal, según recomendaciones de FAO barra OMS. Los edulcorantes de mesa, cualquiera sea su forma de presentación, deberán cumplir con la rotulación general y nutricional que establece este reglamento, indicando, además, la concentración por porción de consumo habitual y por cada 100 G o 100 ml y la IDA correspondiente. Adicionalmente, en caso de empleo de aspartamo, se deberá indicar en forma destacada en la rotulación. Fenilcetonúricos. Contiene fenilalanina. Ninguna forma de bebidas o refrescos, tanto líquidos como en polvo para preparación, podrán contener más de 250 mg barra litro de ácido ciclámico o de sus sales. Decreto 106, saludar. 1N9 Do 23 de abril de 2009 Nota 6 El artículo transitorio del Duto 115, salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que las modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Artículo 147, se permite usar como sustancias emulsionantes sólo aquellas que se indican en este artículo y en concentraciones no mayores, en producto terminado listo para el consumo, que las que se señalan en forma específica para cada aditivo. Decreto 106, saludar. 1N10 Do 23 de abril de 2009 Nota nota el N1 del artículo primero del decreto 11, salud, publicado el 6 de agosto de 2013, modificó la presente norma en el sentido de agregar entre los números sin 436 y 444 el sin N442 la sustancia emulsionante sales de amonio del ácido fosfatídico, de la manera indicada en la citada norma artículo 148, sólo podrán usarse como sales emulsionantes aquellas que se indican en este artículo y sus concentraciones no podrán ser mayores, en producto terminado listo para el consumo, que las que se señalan en forma específica para cada aditivo en la siguiente tabla. Decreto 106, saludar. 1N11 Do 23 de abril de 2009 Los emulsionantes fabricados en base a las sales de fósforo señaladas precedentemente se podrán rotular como fosfatos, polifosfatos o mezcla de andos, según sea el caso. El límite máximo de fósforo expresado como P2O5, corresponde solo al agregado como aditivo, sin considerar el propio de las materias primas utilizadas en la elaboración del alimento. Para su cálculo se debe restar del fósforo total, el aportado por el alimento. Artículo 149, sólo podrán usarse como aditivos enturbiantes los que se indican en la presente tabla, en concentraciones no mayores a las señaladas. Decreto 106, saludar. 1N20 Do 23 de abril de 2009 Artículo 150, sólo se podrán usar como sustancias espesantes o estabilizadores, aquellas que se indican en este artículo, de acuerdo con buenas prácticas de fabricación. Decreto 106, saludar. 1N13 Do 23 de abril de 2009 Nota los almidones indicados en este artículo se podrán rotular en forma genérica como almidones modificados. Nota el numeral 10 del decreto 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, Modifico los listados de la presente norma, de la manera que la citada norma indica. Artículo 151, sólo podrán usarse como sustancias estabilizadoras de humedad, agentes de relleno y barra o edulcorantes aquellas que se indican en este artículo, de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación. Decreto 106, saludar. 1N14 Do 23 de abril de 2009 Artículo 152, sólo podrán usarse como aditivos impermeabilizantes o sustancias de recubrimiento aquellas que se indican en este artículo y en concentración no mayor que la señalada en forma específica. Decreto 106, saludar. 1N15 Do 23 de abril de 2009 Artículo 153, se permite usar como sustancias leudantes, blanqueadoras y mejoradoras de la panificación, sólo aquellas que se indican en este artículo y en concentraciones no mayores que las que se señalan en forma específica para cada aditivo. a. Leudrantes Decreto 106, saludar. 1N16 Do 23 de abril de 2009 Blanqueadores o mejoradores de panificación Decreto 106, saludar. 1N17 Do 23 de abril de 2009 Artículo 154, se permite utilizar como preservantes químicos sólo los que se indican en este artículo y en concentraciones no mayores, en productos terminando, que las que se señalan en forma específica para cada aditivo. Nota nota el N4 del ART. Primero del Decreto 71, salud, publicado el 23 de agosto de 2010, con vigencia a contar de 24 meses después de su publicación, modificó el N234 del cuadro contenido en el presente artículo, el que queda de la siguiente FIER. N sin nombre Codex Sinónimos Límite máximo 234 Nisina 12,5 mg barra kilogramos en quesos 10 mg barra kilogramos en crema natural o nata cuajada Nota 1 El N2 del artículo 1 del Decreto 11, salud, publicado el 6 de agosto de 2013, modificó la presente norma en el sentido de agregar entre los números sin 242 y 249 el sin N243 preservante químico etil, lauro y larginato, de la manera indicada en la citada norma. Artículo 155 Se permite usar como saborizantes barra aroma, tizantes aquellas sustancias aromáticas o mezclas de ellas obtenidas por procesos físicos o químicos de aislamiento o síntesis de tipo natural, idéntico a natural y artificial aceptados por FAO barra OMS, Unión Europea, Food and Drug Administration y FEMA, Flavor and Extractive Manufacturing Asoc. Se entenderá por Saborizante barra aromatizante natural Al producto puro de estructura química definida o al preparado saborizante de estructura química no definida, concentrado o no, que tiene características aporíferas y son obtenidos por un proceso físico, microbiológico o enzimático a partir de productos de origen vegetal o animal. Saborizante barra aromatizante idéntico a natural Es aquel producto obtenido por procesos físicos, microbiológicos, enzimáticos, de síntesis química o de aislamiento por procesos químicos, cuya formulación incluye componentes idénticos a los existentes en la naturaleza. Saborizante barra aromatizante artificial Es aquel producto que en su formulación incluye, en una proporción cualquiera, componentes que no se encuentran naturalmente en productos animales o vegetales y son obtenidos por síntesis química. Artículo 156 Podrán usarse disolventes portadores o diluyentes de sustancias saborizantes barra aromatizantes y de antioxidantes, siempre que cumplan con las normas establecidas por el Códex Alimentarius FAO barra OMS y su concentración esté de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación. Decreto 106 Saludar 1N19-23 de abril de 2009 Artículo 157 Se permite usar como acentuantes del sabor sólo los que se indican en este artículo y en concentraciones no mayores, en producto terminado listo para el consumo, que las que se señalan en forma específica para cada aditivo. Decreto 106 Saludar 1N20-23 de abril de 2009 Alimentarius FAO barra OMS y su concentración estará de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación. CTO 475 Saludar Único N1-23 de enero de 2000 Artículo 159 En el caso que antecedentes sanitarios y técnicos hagan conveniente introducir modificaciones a las listas establecidas en los artículos precedentes de este título, el Ministerio de Salud propondrá el correspondiente decreto supremo modificatorio al Presidente de la República. Título 4 Decreto 64 Saludar 1N1 de los contaminantes y residuos Do 11 de diciembre de 2009 Párrafo primero de los metales pesados Artículo 160 Los elementos que se indican a continuación no podrán sobrepasar, en los alimentos señalados, los límites máximos siguientes. Límite máximo, mg barra kilogramos de producto final, arsénico, aceites y grasas comestibles 0,1 Mayonesa 0,3 Azúcar blanca, dextrosa, anidra, monohidrato y en polvo, jarabe de glucosa, lactosa, fructosa 1,0 Azúcar en polvo 2,0 Moluscos, crustáceos y gastrópodos 2,0 DO 475 Saludar Único N41 Pescados frescos, enfriados, congelados 1,02 13 de enero de 2000 y en conserva jugos de frutas y hortalizas 0,2 Jugos concentrados de frutas 0,2 en el producto reconstituido Néctares de fruta 0,2 Manteca de cacao, chocolate, dulce de manteca de cacao 0,5 Chocolate no edulcorado, chocolate compuesto y relleno 1,0 Cacao en polvo y mezclas secas de cacao y azúcar Cacao sin cáscara ni germen, cacao en pasta Torca de prensado de cacao, polvillo de cacao, finos de cacao, 1,0 Cereales, legumbres y leguminosas 0,5 Sal comestible 0,5 Agua mineral de mesa 0,05 To 475 Saludar Único N41 Otros productos líquidos 0,12 To 13 de enero de 2000 Otros productos sólidos 1,0 Carmiotó 475 Saludar Único N41 Sal comestible 0,5 Codo 13 de enero de 2000 Agua mineral de mesa 0,01 Cobre caseína ácida comestible y caseinatos comestibles 5,0 Aceites y grasas comestibles 0,1 No virgen 0,4 Virgen margarina 0,1 Mayonesa 2,0 Azúcar blanca 1,0 Azúcar en polvo, dextosa, anidra, monohidrato, en polvo, lactosa, fructosa 2,0 Jarabe de glucosa 5,0 Jugos de frutas y hortalizas 5,0 1 Jugos concentrados de fruta 5,0 1 En el producto reconstituido néctares de fruta 5,0 1 Mantecas de cacao 0,4 Chocolates, dulce de manteca de cacao 15,0 Chocolate no edulcorado 30,0 Chocolate compuesto y relleno 20,0 Cacao en polvo y mezclas secas de cacao y azúcar Torta de prensado de cacao 50,0 Cacao sin cáscara ni germen Cacao en pasta 30,0 Emulsiones lácteas para untar, pobres en grasa 0,1 Suero dulce en polvo y suero ácido en polvo, de calidad alimentaria 5,0 Caseína de cuajo comestible 2,0 Grasa de mantequilla 0,05 Sal comestible 2,0 Agua mineral de mesa 1,0 Saludar Único N41 Otros productos 10,0 13 de enero de 2000 Estaño frutas y hortalizas en conserva 250 aceitunas de mesa 250 conservas de pescados y mariscos 250 jugos de frutas y hortalizas Excepto manzana, uva y glosella negra 200 jugos de manzana Uva y glosella negra 150 jugos concentrados de frutas Excepto manzana Uva y glosella negra 250 en el producto reconstituido Jugos concentrados de manzana, uva y glosella negra 150 en el producto reconstituido Néctares de fruta Damasco, durazno, pera, guayaba y cítricos 250 grosella negra y frutas pequeñas 150 carne enlatada, jamón curado cocido Espaldilla de cerdo curada cocida Carne picada curada cocida En recipientes estañados 200 en otros recipientes 50 hierro caseína ácida comestible 0,0 caseinatos comestibles 20,0 en productos deshidratados por pulverización 50,0 en productos deshidratados por cilindros Secadores, aceites y grasas comestibles 5,0 virgen 1,5 no virgen Jugos de frutas y hortalizas 15,0 1, jugos concentrados de fruta 15,0 1, en el producto reconstituido Néctares de fruta 15,0 1, mantecas de cacao 2,0 grasa de mantequilla 0,2 emulsiones lácteas para untar Pobres en grasa 1,5 suero dulce en polvo Y suero ácido en polvo De calidad alimentaria 20,0 en productos deshidratados por pulverización 50,0 en productos deshidratados por cilindros Secadores, caseína de cuajo comestible 5,0 Mercurio Cereales, legumbres y leguminosas 0,05 Conservas de pescados y mariscos 1,0 Pescado fresco, enfriado y congelado Talla pequeña 0,5 Talla grande Como tiburón y albacora 1,5 Mariscos frescos 0,5 Sal comestible 0,1 Agua mineral de mesa 0,001 Alto 475 Salud Único N41 Do 13 de enero de 2000 Plomo Caseína ácida comestible Y caseinatos comestibles 2,0 Conservas de frutas y hortalizas Excepto Concentrado de tomate 1,0 Concentrado de tomate 1,5 Aceitunas de mesa 1,0 Mantecas de cacao 0,5 Chocolate Chocolate compuesto y relleno 1,0 Chocolate no edulcorado 2,0 Aceites y grasas comestibles 0,1 Mayonesa 0,3 Azúcar blanca 1,0 Azúcar en polvo Dextrosa Anidra Monohidrato Deshidratada Jarabe de glucosa Lactosa 2,0 Fructosa 0,5 Caldos y sopas 1,0 En producto seco 0,5 En producto enlatado Cacao en polvo Y mezclas secas de cacao y azúcar Cacao sin cáscara ni germen Cacao en pasta Torca de prensado de cacao Polvillo de cacao Finos de cacao 2,0 Dulce de manteca De cacao 1,0 Jugos de frutas Y hortalizas Excepto limón 0,3 Jugos de limón 1,0 Jugos concentrados De fruta 0,3 En el producto reconstituido Néctares de fruta Excepto damasco Durazno Pera y guayaba 0,2 Néctares de damasco Durazno Pera y guayaba 0,3 Emulsiones lácteas Para untar Pobres en grasa 0,1 Suero dulce en polvo Y suero ácido en polvo De calidad alimentaria 2,0 Caseína de cuajo Comestible 2,0 Carne enlatada Jamón curado Cocido 0,5 Espaldilla de cerdo Curada cocida Carne picada Curada cocida Cereales Legumbres y leguminosas 0,5 Conservas de pescados Y mariscos 2,0 Pescados y mariscos Frescos Enfriados y congelados Sal comestible 2,0 Agua mineral De mesa 0,0 5 To 475 Salud Dar Único N41 Otros productos 2,0 Do 13 de enero De 2000 Selenio En productos líquidos 0,05 En productos sólidos 0,30 Agua mineral De mesa 0,01 To 475 Salud Dar Único N41 Cin Do 13 de enero De 2000 Jugos de frutas Y hortalizas 5,01 Jugos concentrados De fruta 5,01 En el producto Reconstituido Néctares de fruta 5,01 Agua mineral De mesa 5,0 Do 475 Salud Dar Único N41 Otros productos 100,0 Do 13 de enero De 2001 Total ZN C y Q Máximo 20 mg Kilogramos Arsénico Inorgánico 475 Salud Dar Único N41 Do 13 de enero De 2000 Artículo 161 En el caso de que antecedentes sanitarios y técnicos hagan conveniente introducir modificaciones a las listas establecidas en el artículo precedente, el Ministerio de Salud propondrá el correspondiente decreto supremo modificatorio al Presidente de la República. Párrafo 2º Decreto 64 Salud Dar 1 N2 de los residuos de plaguicidas do 11 de diciembre de 2009 Artículo 162, el Ministerio de Salud mediante la Decreto 64, Salud dictación de la correspondiente norma técnica determinará 1 Do 11 de diciembre de 2009 Las tolerancias de residuos de plaguicidas permitidos en los alimentos. To 475, Salud Dar Único N42 Párrafo 3º Do 13 de enero de 2000 Decreto 64, Salud de los Radionucleidos Ar 1 Do 11 de diciembre de 2009 Artículo 163, para los fines de este reglamento se entenderá por Becquerel, BQ. Unidad de actividad, equivale a una desintegración por segundo de cualquier radionucleido. Siever, SV. Unidad de dosis equivalente. Es la dosis absorbida ponderada que equivale a la energía entregada por la radiación por gramo de sustancia irradiada. Nivel de referencia de dosis, MRD. Dosis equivalente anual. Corresponde a 1 MSV barra año. Factor de conversión de dosis, FCD. Factor que relaciona la dosis equivalente por unidad de actividad ingerida. Se expresa en SV barra BQ. Tasa de consumo de alimento, K. Masa promedio de alimento que se consume anualmente per cápita en el país. Se expresa en Kg barra año. Nivel de intervención derivado, MID. Concentración de un radionucleido en un alimento gado. Se calcula dividiendo el nivel de referencia de dosis por el factor de conversión de dosis y por la tasa de consumo de alimentos. Se expresa en BQ barra kg. Artículo 164. El control de los niveles de intervención derivados, MID, deberá efectuarse en aquellos alimentos contaminados por radionucleidos liberados en un accidente nuclear o radiológico y no, a los que se encuentran naturalmente presentes formando parte del Fondo Radiológico Ambiental. Artículo 165. Los radionucleidos de interés se clasifican en tres grupos de acuerdo a su radioactividad, cuyos valores de conversión de dosis, FCD, son los siguientes. FCD, FCD, leches y otros fórmulas, alimentos, DTO 214, salud lactosar. 1º 2º N3 DO 4 de febrero de 2006 I, A, Americio, 241 AN, 10, 5, 10, 6, Nota Plutonio, 239 PU, otros actinidos. Segundo, Beta, Estroncio, 90 Señor, 10, 7, 10, 7, Estroncio, 89 Señor, otros emisores, Beta III, I, YODO, 131 I, 10, 8, 10, 8, Cesio, 134 CS, TO 475, Salud Cesio, 137 CS, AR. Único, N44 DO 13 de enero de 2000 Nota. El AR. Transitorio del TO 214, Salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 166. La contaminación por radionucleidos no sobrepasará los niveles de intervención derivados, BID, por grupos de alimentos que se indican. Grupo primero, grupo segundo, Beta, grupo tercero BQ barra kilogramos, BQ barra kilogramos, BQ barra kilogramos, grupos de alimentos cereales 6, 60, 600 raíces y tubérculos 20, 200, 2.000 vegetales 15, 150, 1.500 frutas 15, 150, 1.500 carne 30, 300, 3.000 pescado 35, 350, 3.500 productos lácteos 10, 100, 1.000 leches 10, BQ barra L 100, BQ barra L 1000, BQ barra L 1000, BQ barra L Fórmulas para Arto 214, Salud Lactantes 1 BQ barra L 10 BQ barra L 100 BQ barra L AR Primero segundo N5 DO 4 de febrero de 2006 Nota Nota. El AR Transitorio del TO 214, Salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 167, para efectos de cálculo de la contaminación de las leches y fórmulas para lactantes el 131 y se considera como perteneciente al grupo segundo. Los valores de NIT tanto para las leches fluidas, leches en TO 214, salud polvo como para las fórmulas para lactantes se expresan AR. Primero segundo N6 en BQ barra L del producto listo para el consumo. O 4 de febrero de 2006 Nota Nota. El AR Transitorio del TO 214, Salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que las modificaciones introducidas al presente artículo rigen a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 168, los niveles de intervención derivados señalados en el artículo 166 se han calculado sobre la base de un alimento contaminado con sólo un radionucleido. Si más de una categoría de alimento está contaminada y barra o si hay varios radionucleidos presentes, la autoridad competente establecerá nuevos NIT, de acuerdo a la metodología recomendada internacionalmente. Párrafo cuarto decreto 64, saludar. 1N4 de las micotoxinas 2.11 de diciembre de 2009 Artículo 169, las micotoxinas que se indican a continuación no podrán sobrepasar los siguientes límites. Decreto 22, saludar. 1N1 O 5 de octubre de 2013 Nota. El artículo segundo del decreto 22, salud, publicado el 5 de octubre de 2013, indica que el presente decreto entrará en vigencia en el plazo de 12 meses, contado desde su publicación, con excepción de lo establecido para aflatoxinas totales, aflatoxinas M1 y cearalenona que entrarán en vigencia desde su publicación. Párrafo V. Decreto 64, salud de otros contaminantes y residuos AR. 1N5 de 11 de diciembre de 2009 Artículo 170, los contenidos máximos de dioxinas y bifen y los policlorados coplanares, PCBS, en los alimentos que a continuación se indican son los siguientes. Decreto 64, saludar. 1N6 Contenido máximo de 2. 11 de diciembre de 2009 Alimento de dioxinas y PCBS Unidad coplanares carne de cerdo y 2,0, pgec barra homes barra g productos derivados de grasa, carne de ave y 3,5, pgec barra homes barra g productos derivados de grasa, carne de bovino y ovino 6,0, pgec barra homes barra g y productos derivados de grasa, pescados y productos 2,0, pgec barra homes barra g de derivados peso fresco, huevos y productos 3,0, pgec barra homes barra g de derivados grasa, leche y productos 6,0, pgec barra homes barra g de derivados grasa, para los efectos de este reglamento se entiende por Dioxinas La familia de compuestos clorados relacionados entre sí desde el punto de vista estructural y químico, constituida por divenzo para dioxinas policloradas, PCDB, y divenzo furanos policlorados, PCDF. Bifen y los policlorados coplanares. Algunos PCBS que poseen propiedades tóxicas similares a las dioxinas. Equivalencia tóxica, ECT. Valor relativo calculado multiplicando la concentración de un compuesto análogo a las dioxinas por el factor de equivalencia tóxica, FET. X barra homes. Equivalencia tóxica de la Organización Mundial de Salud para Dioxinas y PCBS coplanares, basada en factores de equivalencia tóxica, FET. Factor de equivalencia tóxica, FET. Estimaciones de la toxicidad de compuestos análogos a las dioxinas en relación con la toxicidad de 2, 3, 7, 8, tetraclorodivenzo T-Dioxina, TCDB, a la que se asigna un FET de 1. Tabla de factores de equivalencia tóxica compuesto, congénere, abreviatura FET divenzo Dioxinas policloradas 2, 3, 7, 8, tetraclorodivenzo Dioxina TCDD 1, 1, 2, 3, 7, 8, Pentaclorodivenzo Dioxina 1, 2, 3, 7, 8, PED 1, 1, 2, 3, 4, 7, 8, hexaclorodivenzo Dioxina 1, 2, 3, 4, 7, 8, HXCDD 0. 1, 1, 2, 3, 6, 7, 8, hexaclorodivenzo Dioxina 1, 2, 3, 6, 7, 8, HXCDD 0. 1, 1, 2, 3, 6, 7, 9, hexaclorodivenzo Dioxina 1, 2, 3, 6, 7, 9, HXCDD 0. 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, hexaclorodivenzo Dioxina 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, HXCDD 0, 0. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 7, 8, hexaclorodivenzo Dioxina 1, 2, 3, 7, 8, hexaclorodivenzo Dioxina 1, 2, 3, 4, 7, 9, hexaclorodivenzo Dioxina 2. 2, 3, 4, 7, 8, hexaclorodivenzoz grano 1, 2, 3, 4, 7, 8, HXCDF 0, 1, 1, 2, 3, 6, 7, 8, hexaclorodivenzoz grano 1, 2, 3, 6, 7, 8, HXCDF 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, hexaclorodivenzoz grano 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, HXCDF 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, hexaclorodivenzoz grano 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, HXCDF 0, 0, 1, octaclorodivenzoz grano 0, 0, 0, 0, 1, bifenilos policlorados noorto 3, 3, 4, 4, tetraclorbifenilo 3, 3, 4, 4, TCB 0, 0, 0, 0, 1, Título V de los criterios microbiológicos párrafo primero definiciones artículo 171, para los fines del presente reglamento se entenderá por a. Criterio microbiológico. El valor o la gama de valores microbiológicos, establecidos mediante el empleo de procedimientos definidos, para determinar la aceptación o rechazo del alimento muestreado. b. Parámetro microbiológico. Los análisis microbiológicos específicos practicados a cada alimento, tales como, microorganismos indicadores, microorganismos patógenos, toxinas, etc. c. Indicador microbiológico. A los microorganismos no patógenos pero frecuentemente asociados a estos, utilizados para reflejar el riesgo de la presencia de agentes productores de enfermedades. d. Severidad del muestreo. El rigor que se aplicará al muestreo. Depende del grado de riesgo para la salud y condiciones de uso posterior del alimento. d. Determina los planes de muestreo con respecto al número de unidades de muestras a ser examinadas, n. A la cantidad máxima de unidades defectuosas que puede contener la muestra, c. Y al tipo de plan, dos o tres clases. e. Plan de muestreo. El procedimiento en que se estipula el tamaño de la muestra, n. Y el criterio de aceptación o rechazo, c. De forma que pueda tomarse una decisión respecto a si se debe aceptar o rechazar el alimento inspeccionado, basándose en los resultados del análisis. d. T. 475. Salud R. Único, n. 45. Do 13 de enero de 2000 F. Plan de dos clases. Un plan de muestreo, por atributos, donde la calidad de un producto de acuerdo con los criterios microbiológicos puede dividirse en dos grados de calidad, aceptable y rechazable, basado en comprobar la presencia o ausencia de microorganismos, o si la tasa microbiológica es superior o inferior a un nivel crítico establecido, c. Un plan de dos clases queda descrito por n y c. g. Plan de tres clases. Un plan de muestreo, por atributos, donde la calidad de un producto, de acuerdo con los criterios microbiológicos puede dividirse en tres grados de calidad, aceptable, medianamente aceptable y rechazable. La clase aceptable tiene como límites 0 y m. La clase medianamente aceptable tiene como límites m y m, y la rechazable aquellos valores superiores a m. Un plan de tres clases queda descrito por n, m, m y c. h. Muestros a ser examinada. m igual número de unidades de muestras a ser examinadas. i. m igual valor del parámetro microbiológico para el cual o por debajo del cual el alimento no representa un riesgo para la salud. j. c igual número máximo de unidades demuestra que puede CTO 475, salud contener un número de microorganismos AR. Único, n45 comprendidos entre min para que el DO. 13 de enero de 2000 alimento sea aceptable. k. m igual valor del parámetro microbiológico por encima del cual el alimento representa un riesgo para la salud. l. Categoría de riesgo. La relación entre el grado de CTO 475, salud peligrosidad que representa el alimento para la AR. Único, n45 saluda en relación con las condiciones posteriores de DO. 13 de enero de 2000. Manipulación. párrafo segundo Disposiciones generales Artículo 172. Para los fines del presente reglamento, se definen los criterios microbiológicos tomando como base la clasificación o de planes de muestre o de la INSF, International Commission on Microbiological Specification for Foods, adaptados a la realidad nacional. De este modo, a. Se establecen los parámetros microbiológicos que se controlarán en los distintos grupos de alimentos. Microorganismos indicadores, microorganismos patógenos, toxinas, etc. b. Se clasifican los alimentos, según. Los factores de riesgo que estos presentan y que dependen de. Sus características, tales como, composición, pH, acidez, actividad de agua, etc. Grupo consumidor a quien va dirigido. Adultos, niños, lactantes, personas sensibles y otros grupos de alto riesgo. La forma de preparación y consumo. Consumo directo, reconstituido, rehidratado, cocinado, etc. La forma de mantención y conservación. C. Se configuran 15 categorías para los alimentos, de acuerdo a la clase de peligro determinado por variables propias y por aquellas relacionadas a las condiciones de manipulación y consumo. Estas categorías se presentan en la siguiente tabla. Categorías de riesgo DUTO 475, Salud RAR. Único, N46-DO. 13 de enero de 2000. Clase de peligro. Condiciones normales en las que se supone será manipulado y consumido el alimento tras el muestre o grado de sin cambio. Aumenta la peligrosidad de peligrosidad reducido. Peligrosidad sin peligro. Categoría 1. Categoría 2. Categoría 3. Directo para 3 clases. 3 clases. 3 clases. La salud. M igual 5 C igual 3. N igual 5 C igual 2. N igual 5 C igual 1. Contaminación general. Vida útil y alteración. Peligro para categoría 4. Categoría 5. Categoría 6. La salud bajo. 3 clases. 3 clases. 3 clases. Indirecto. N igual 5 C igual 3. N igual 5 C igual 2. N igual 5 C igual 1. moderado, categoría 7, categoría 8, categoría 9, directo, 3 clases, 3 clases, 3 clases, difusión, n igual 5, c igual 2, n igual 5, c igual 1, n igual 5, c igual 1, limitada, moderado, categoría 10, categoría 11, categoría 12, directo, 2 clases, 2 clases, 2 clases, difusión, n igual 5, c igual 0, n igual 10, c igual 0, n igual 20, c igual 0, potencialmente extensa grave, directo, categoría 13, categoría 14, categoría 15, 2 clases 2 clases 2 clases M igual 15 C igual 0 N igual 30 C igual 0 N igual 60 C igual 0, en las categoría 1, 2 y 3 se usan parámetros que tienen por objetivo definir la vida útil y alteración del producto como recuento de microorganismos aerobios mesófilos, RAM, mohos y levaduras, lactobacillus, etc. En las categorías 4, 5 y 6 se usan como parámetros microorganismos indicadores tales como coliformes totales, enterobacteriáceas, etc. En las categorías 7, 8 y 9 se usan como parámetros microorganismos que siendo considerados patógenos, en bajos niveles pueden aceptarse, tales como S. Aureus, B. Cereus. A partir de la categoría 10 se considera peligrosa para la salud la presencia y barra o concentración de ciertos microorganismos como Salmonella, C. To. 475, Salud Botulindum, entre otros patógenos. AR. Único, N. 1. 2. 13 de enero de 2000 D. Se establecen planes de muestreo, que puedan ser de dos tipos. Plan de dos clases y plan de tres clases. E. Se establecen límites microbiológicos de acuerdo a las recomendaciones internacionales, I. UNSF. F. Se definen 18 grupos de alimentos según su origen y barra o tecnología aplicada en su elaboración. Estos son. Grupo N. 1. Leches y productos lácteos D. 2214, Salud, Grupo N. 2. Helados y mezclas para helados AR. Primero, segundo, N7, Grupo N. 3. Productos grasos D. 4 de febrero de 2006, Grupo N. 4. Caldos, sopas, cremas y mezclas deshidratadas. Nota, Grupo N. 5. Productos elaborados a partir de cereales, Grupo N. 6. Azúcares y miel, Grupo N. 7. Productos de confitería, Grupo N. 8. Productos de panadería y pastelería, Grupo N. 9. Alimentos de uso infantil, Grupo N. 10. Carnes y productos carneos, Grupo N. 11. Pescados y productos de la pesca, Grupo N. 12. Huevos y ovoproductos, Grupo N. 13. Salsas, aderezos, especias y condimentos, Grupo N. 14. Frutas y verduras, Grupo N. 15. Comidas y platos preparados, Grupo N. 16. Bebidas, Grupo N. 17. Estimulantes y fruitivos, Grupo N. 18. Conservas. Nota. El AR. Transitorio del TOE 214, Salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. § 3º Especificaciones microbiológicas por grupo de alimentos Artículo 173, si en un alimento se detecta el ARTO 475, Salud Presencia de Microorganismos Patógenos no Contemplados AR. Único, N47 en la lista indicada a continuación, la autoridad o 13 de enero de 2000 sanitaria podrá considerarlo o alimento contaminado, conforme a la evaluación de los riesgos que de su nota presencia se deriven. Para los microorganismos incluidos en esta lista nota 1 los alimentos deberán cumplir con los requisitos nota 2 microbiológicos que en ella se indican. Nota 3. Nota 4. Nota. Nota 5. Nota 6. Nota el numeral 47 del decreto 475, Salud, publicado el 13 de enero de 2000, introdujo modificaciones, reemplazos y sustituciones a la presente norma, de la manera que la citada norma indica nota 1 los numerales 11 y 12 del artículo primero del decreto 68, Salud, publicado el 23 de enero de 2006, introdujo modificaciones, reemplazos y sustituciones a la presente norma, de la manera que la citada norma indica, además el artículo segundo dispuso que las modificaciones introducidas al presente artículo rigen a contar de 180 días después de su publicación. Nota 2. El numeral 8 del artículo primero del decreto 214, Salud, publicado el 4 de febrero de 2006, modifica la presente norma en el sentido de introducir modificaciones de la manera que la citada norma indica. El artículo transitorio dispuso que las modificaciones introducidas al presente artículo rigen a contar de 180 días después de su publicación. Nota 3. El decreto 106, Salud, publicado el 23 de abril de 2009, modificó el punto 5, 1, harinas y almidones, eliminando el parámetro correspondiente a las enterobacteriáceas. Nota 4. Los numerales 1 y 2 del artículo primero del decreto 21, Salud, publicado el 5 de octubre de 2013, modifica la presente norma en la tabla 14, 2 y tabla 14, 3, reemplazando los puntos de la tabla que la propia norma indica. Nota 5. El numeral 2 del artículo 1 del decreto 15, Salud, publicado el 2 de agosto de 2017, modifica la tabla 14, 2, inserta en el presente artículo de la manera que la citada norma indica. Asimismo, el numeral 3 reemplaza la nota contemplada al pie de la tabla 15, 2 del presente artículo, por la siguiente. Asterisco, excepto con ingredientes fermentados o madurados con cultivos bacterianos y barra o vegetales crudos de las tablas 14, 1 y 14, 2 del presente artículo. Nota 6. El numeral 2 del artículo primero del decreto 31, Salud, publicado el 28 de octubre de 2017, modifica la presente norma en el sentido de sustituir el numeral 9, 1 de la manera que la citada norma indica. Párrafo 4. Decreto 63, Salud de otros criterios microbiológicos. 1. N2. Do. 11 de diciembre de 2009 Artículo 174, en los alimentos listos para el consumo, LPC, se considera que no favorecen el desarrollo de listería monoquitógenes cuando cumplen alguno de los siguientes parámetros. Decreto 63, Salud. 1. N3. 1. pH menor o igual a 4,4. 11 de diciembre de 2009 2. Actividad de agua, AU, menor o igual a 0,92. 2. 3. Combinación de pH y AU, con pH menor o igual de 5,0 y con AU, menor o igual a 0,94. 4. Congelación, siempre que esta condición se mantenga durante todo el periodo, hasta antes de ser consumido. 5. Vida útil en refrigeración por un lapso de menos de 5 días. Los alimentos LPC que no cumplan los parámetros anteriores se considera que favorecen el desarrollo de listería monoquitógenes. Criterios microbiológicos para listería monoquitógenes excepcionalmente, para alimentos que favorecen el desarrollo de listería monoquitógenes, se aplicará el criterio de aquellos alimentos que no favorecen su desarrollo, cuando el fabricante o el productor, sea capaz de garantizar y demostrar, a través de la aplicación de tecnologías, que el producto no superará el límite de ciruf y barra G durante su vida útil. Esta situación deberá ser demostrada, en su caso, ante la autoridad sanitaria. Título VI de la irradiación de alimentos § 1º Disposiciones generales Artículo 175 Las presentes disposiciones SEDTO 475 Salud Aplican a todas las instalaciones de irradiación de AR Único N48 alimentos y a todos los alimentos irradiados No se do 13 de enero de 2000 Aplican a los alimentos expuestos a las dosis emitidas por los instrumentos de medición utilizados con fines de inspección. Solo se podrá tratar con energía ionizante los tipos de alimentos que determine el Ministerio de Salud, cuando obedezca a necesidades de carácter técnico o de higiene alimentaria. Se aplicará básicamente para la inhibición de bulbos y tubérculos, desinfección, desparasitación, retardo de la maduración y reducción y barra o eliminación de carga microbiana, saprófita o patógena. Mediante resolución del Ministerio de Salud, Se establecerá la finalidad del proceso y la dosis media que podrá recibir el respectivo alimento de acuerdo a la finalidad autorizada. Esta tecnología no podrá ser usada como sustituto de buenas prácticas de producción y barra o fabricación de los alimentos. La preservación de alimentos por medio de radiación ionizante deberá atenerse a las disposiciones de este reglamento relativas a la seguridad microbiológica. Los materiales de empaque deben ser apropiados D.O. 475, salud para la irradiación y adecuados para impedir la AR. Único, N48, reinfestación, la recontaminación o el deterioro del D.O. 13 de enero de 2000 producto durante su almacenamiento y transporte. Artículo 176, Los controles de calidad habituales, en todas las etapas desde la producción al consumo, son de responsabilidad del que solicita la preservación de estos productos por energía ionizante. La ejecución y control del proceso de irradiación será de responsabilidad de la planta que aplique esta tecnología. Párrafo segundo definiciones artículo 177, para los fines de este reglamento, se entenderá por Energía ionizante. Aquellas formas de radiación ionizante que se señalan a continuación. Rayos gamma de los radionucleidos Co-60 OCS-137, rayos décimo generados por máquinas que trabajen a energías de 5 mezo inferiores, electrones generados por máquinas que trabajen a energías de 10 mezo inferiores. Ray, Ghi. Unidad de dosis absorbida equivalente a 1 joule por kilogramo rad. Unidad de dosis absorbida equivalente a 100 Erg por gramo 1 Ghi igual 100 rad dosis absorbida. La cantidad de energía expresada T.O. 475, salud en joules, absorbida por 1 kilo de producto sometido a AR. Único, N49 tratamiento con radiación. O. 13, 01, 200, dosis absorbida media global de 10 Khi. La dosis promedio de radiación absorbida por el alimento, con la condición de que por lo menos el 97,5% de la fracción de masa del producto alimenticio reciba una dosis absorbida menor de 15 Khi. Lote o tanda de alimento irradiado. Una cantidad de alimento irradiado en las mismas condiciones y durante la misma operación. Alimento irradiado. Cualquier alimento que haya sido sometido a tratamiento con radiación ionizante. Instalación de irradiación de alimentos. Son los establecimientos autorizados por los organismos competentes, para irradiar alimentos. Dosimetría. La medición de la energía radiante absorbida. Trazabilidad. La propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda relacionarse con referencias establecidas, generalmente con patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas las incertidumbres determinadas. Párrafo tercero de las instalaciones y control del proceso artículo 178, el tratamiento de los alimentos por energía ionizante se llevará a cabo sólo en las instalaciones que hayan obtenido la autorización correspondiente de los organismos competentes. Las instalaciones deben disponer de un sistema de GITO 475, salud control de calidad documentado que facilite la AR. Único, N50 realización de auditorías. O 13 de enero de 2000 los productos que ingresen al proceso de irradiación deben mantenerse físicamente separados de los productos tratados. Cuando proceda podrá fijarse un indicador visual de irradiación por cambio de color a fin de facilitar el control. La irradiación de alimentos, incluido un procedimiento dosimétrico adecuado, debe efectuarse en conformidad con los códigos de buenas prácticas de irradiación del Grupo Consultivo Internacional de Irradiación de Alimentos, C.I.A., establecido bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. La dosimetría debe ser trazable a patrones nacionales e internacionales. Artículo 179. El control de las instalaciones se ejercerá de conformidad a la legislación vigente. Los estudios dosimétricos se deberán efectuar antes de la irradiación de cualquier producto alimenticio para comprobar que el proceso se ajusta a las especificaciones de dosis absorbida, establecidas para ese tipo de alimento por el Ministerio de Salud. Además deberán hacerse mediciones dosimétricas. a. Al entrar en servicio una planta. b. Cada vez que se utilice un nuevo proceso de irradiación. c. Siempre que se modifique la intensidad o el tipo de la fuente o la geometría fuente-producto. Artículo 180. En la irradiación de alimentos SETO 475, salud deberá llevar a cabo la dosimetría en la siguiente AR. A. Único, N51-FIDO 13 de enero de 2000 A. Medición exacta y precisa de la dosis absorbida por el alimento. b. Determinación de la distribución de la dosis e interpretación de la información. c. Mantenimiento de dosímetros para calibrar la respuesta de los instrumentos de medición y barra o vigilancia radiológica usados habitualmente en la instalación. d. Observancia de los criterios de selección de dosímetros prescritos en el programa de control de calidad, con el fin de asegurar una dosimetría y barra o vigilancia radiológica precisa, apropiada y eficiente. e. Mantenimiento de documentación completa de la dosimetría y empleo de listas de comprobación de todas las fases de los procedimientos de dosimetría. Artículo 181. En toda instalación o planta en DETO 475, salud que se aplique energía ionizante a los alimentos SEAR. Único, N51 deberá llevar un registro de cada lote o tanda, el que do 13 de enero de 2000 deberá contener, a lo menos, la siguiente información. a. Identificación del propietario del alimento a irradiar o de su representante legal. b. El tipo y la cantidad de alimentos en el lote o tanda irradiados, incluyendo información acerca de si es natural o ha sido previamente sometido a otros procedimientos de preservación, sean físicos o químicos. c. El número de serie del lote o tanda de alimentos irradiados. d. La fecha de irradiación. e. Tipo de empaque utilizado durante el tratamiento de irradiación, cuando proceda. f. Controles y mediciones efectuadas durante el tratamiento. d. Dosis mínima y máxima absorbidas, certificados de dosimetría. g. Fuente utilizada para el tratamiento. h. Descripción del almacenamiento en la planta. i. Fecha de vencimiento del producto, posterior a su tratamiento con fines de preservación. j. Resultados y observaciones de las inspecciones establecidas en el artículo siguiente, cuando corresponda. En las plantas de irradiación se deberá mantener dicho registro, por un período mínimo de dos años a disposición de la autoridad sanitaria. d. Artículo 182. Las instalaciones destinadas a la preservación de alimentos por energía ionizante, serán inspeccionadas periódicamente y a lo menos una vez al año, por personal especializado de la institución encargada del control, conforme a su reglamento. El resultado u observaciones técnicas, fecha y nombre del inspector, serán estipuladas en el registro de la instalación que establece el artículo anterior y una copia será enviada a la autoridad que concedió la licencia. Los propietarios responsables de las instalaciones destinadas a preservar alimentos por energía ionizante, no podrán negar el acceso inmediato a los inspectores debidamente autorizados por la institución encargada del control, para que realicen sus funciones, ni el acceso al registro que establece el artículo 181 bajo ningún pretexto. Párrafo cuarto de los alimentos preservados por energía ionizante Artículo 183. Además de lo dispuesto para el etiquetado general, todo alimento que haya sido tratado con radiación o energía ionizante debe llevar en el rótulo o etiqueta, muy cerca del nombre del alimento, una indicación de dicho tratamiento empleando algunas de las siguientes frases. 3. Tratado con energía ionizante, procesado con energía ionizante, o preservado con energía ionizante. Además puede llevar el logo o símbolo, reconocido internacionalmente para estos efectos. Los alimentos no empacados, destinados al consumo de TO 475, Salud Directo, deberán presentar la misma información señalada AR. Único, N52 en el inciso anterior en lugar visible y sobre los DO. 13 de enero de 2000 Alimentos de que se trate. Artículo 184. Cuando más del 5% de un producto TO 475, Salud corresponda a materias irradiadas, la etiqueta deberá AR. Único, N53 contener una declaración que indique el tratamiento. O. 13 de enero de 2000 Se prohíbe repetir la irradiación de los alimentos. No se considerará repetición de la irradiación de un alimento, cualquiera de los siguientes casos. A. Cuando se aplique para combatir la reinfestación por insectos en alimentos de bajo contenido de humedad. B. Cuando los ingredientes fueron irradiados con otro fin tecnológico. C. Cuando el alimento contiene menos de 5% de ingredientes irradiados. D. Cuando el proceso de irradiación se haga en etapas sucesivas, con un fin tecnológico concreto, y la suma de las dosis parciales no supere la dosis completa de radiación ionizante requerida para lograr el efecto deseado. En todos los casos, la dosis absorbida media global acumulada no debe ser superior a 10 QI. Artículo 185 Todo alimento importado preservado por energía ionizante deberá acreditar que la instalación donde fue realizado el tratamiento está inscrita en el Registro Internacional de Plantas para irradiar alimentos y cualquier otro antecedente que compruebe que la tecnología empleada en el país de origen es compatible con las normas del presente reglamento. Título séptimo de la congelación de los alimentos Artículo 186 Alimentos congelados son aquellos, naturales o elaborados, que han sido sometidos, mediante un equipo apropiado, a un proceso térmico hasta que el producto alcance una temperatura de menos 18 grados en el centro térmico. En la rotulación de los productos alimenticios congelados envasados que se expendan al público en tal condición, se deberá indicar en forma clara y legible la expresión producto congelado, salvo los helados comestibles definidos en el artículo 243. Decreto 23 Salud 1 N 1 2 30 de agosto de 2016 Artículo 187 Para reducir al mínimo la actividad microbiológica, los alimentos precocidos destinados a la congelación rápida, deberán enfriarse lo más rápidamente posible en aparatos adecuados y someterse de inmediato al proceso de congelación. Cuando ello no sea posible el alimento deberá conservarse a una temperatura superior a los 60 grados medido en el punto más frío del producto hasta que pueda efectuarse el enfriamiento y la subsiguiente congelación rápida. Artículo 188 Deberán adoptarse las medidas TO 475, salud necesarias para evitar el aumento de la temperatura AR. Único, N54 Después del proceso de congelación rápida en la DO 13 de enero de 2000 Manipulación y durante el transporte a las cámaras frigoríficas. En el caso de reenvasar un producto congelado este procedimiento deberá realizarse en una sala especialmente destinada a este fin, la que deberá disponer de un dispositivo que permita mantener una temperatura no superior a 8 grados y de un sistema de registro permanente de ésta. Artículo 189 El almacenamiento de estos productos deberá realizarse en cámaras frigoríficas cuya temperatura se mantenga en menos 18 grados o inferior y con un mínimo de fluctuación. Estas cámaras deberán disponer de dispositivos que registren continuamente la temperatura. Artículo 190 El transporte interurbano de TO 475, salud alimentos congelados deberá efectuarse con equipos AR. Único, N55 Capaces de mantener la temperatura del producto a menos 18 grados do 13 de enero de 2000 o más baja. Los vehículos deberán estar provistos de termómetros que permitan su lectura desde el exterior y de dispositivos que registren las temperaturas durante el transporte. Artículo 191 El transporte local de los alimentos congelados destinados a la distribución a los minoristas deberá efectuarse de tal manera que todo aumento de temperatura del producto superior a menos 18 grados se mantenga por el mínimo de tiempo y en ningún caso supere los TO 475, salud menos 12 grados. Art. Único, N56 13 de enero de 2000 Artículo 192 Art. Único, N56 Cuando los alimentos congelados se ofrezcan a la venta en esta condición deberán mantenerse en vitrinas congeladoras o conservadoras destinadas a ese fin, las que deberán ser capaces de mantener la temperatura del producto a menos 18 grados y estar provistas de termómetros. Se podrá tolerar, por períodos breves, un aumento de la temperatura del producto sin que sobrepase los menos 12 grados. Art. Decreto 23 Art. Salud se podrán descongelar para su venta al consumidor AR. 1N2 Art. Final siempre que el proceso de descongelación se realice Art. 30 de agosto de 2016 Art. En establecimientos autorizados para elaborar alimentos, a temperaturas adecuadas al producto y en condiciones de higiene que garanticen la inocuidad del mismo, las que deberán mantenerse hasta la venta. Art. Respecto de estos productos descongelados, se deberá observar estricto cumplimiento de la totalidad de las obligaciones establecidas en el presente reglamento para los alimentos frescos o refrigerados, según corresponda a sus nuevas condiciones de almacenamiento. Art. Se deberá indicar en la rotulación del envase del producto descongelado o mediante un cartel junto a los alimentos descongelados que se expendan a granel, la fecha de elaboración original o lote de producción, la fecha de descongelación y la fecha de vencimiento, de acuerdo a la condición actual de producto descongelado. Art. Además, en el mismo rótulo o cartel, según corresponda, se deberá indicar en forma clara y legible la expresión producto descongelado. Art. No volver a congelar. Art. Asimismo, deberán ser informadas en el envase las nuevas condiciones de almacenamiento del producto descongelado. Art. Las informaciones anteriores deberán ser aplicadas al rótulo por el establecimiento descongelador, para lo cual, en el caso de ser necesaria la sobreimpresión del etiquetado, no se requerirá la autorización de la autoridad sanitaria, contemplada en el artículo 109 del presente reglamento. Art. Se eximen de la obligación de informar la condición de descongelado y la prohibición de volver a congelar exclusivamente los productos de panadería, masas horneadas o fritas, que no tengan relleno o estén rellenas con algunos de los productos señalados en los títulos 18 y 19 que se expendan a granel para su consumo inmediato. Art. 193. Las vitrinas congeladoras o conservadoras se instalarán de manera que la parte en que se expone el producto no esté sometida a un calor irradiante anormal, luz solar directa o proximidad de elementos de calefacción. Estas vitrinas deberán mantenerse cerradas y conectadas al suministro de electricidad durante la noche y durante los días en que no haya atención de público. Art. 194. Deberán programarse ciclos de descongelación de tal forma que estos se produzcan fuera de las horas normales de venta, para poder acomodar los productos en otras vitrinas congeladoras, sin que queden expuestos a temperaturas superiores a las recomendadas por el fabricante. Art. 194. Las vitrinas congeladoras o conservadoras no deberán cargarse por sobre la línea de carga. Los productos no deberán retirarse de ellas y volverse a colocar, salvo en caso de absoluta necesidad. Art. 195. Los productos congelados sin envasar deberán almacenarse y exponerse en compartimientos separados de los que se utilicen para los alimentos congelados envasados con el objeto de evitar riesgos de contaminación y deshidratación. Art. 196. Los establecimientos de expendio de productos precocidos congelados a granel, deberán contar con un manipulador encargado de fraccionar y envasar el producto. Art. 18. Título octavo de las leches y productos lácteos DTO 214, saludar. 1º 2º N9 párrafo 1º 2º 4 de febrero de 2006 disposiciones generales nota artículo 197, se regirán por las disposiciones del presente reglamento Art. 19. La higienización, el transporte, la industrialización, la distribución y el expendio de las DTO 214, salud, leches y de los productos lácteos. Art. 1º 2º N10 do 4 de febrero de 2006 nota nota. El Art. Transitorio del DTO 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que las modificaciones introducidas al presente artículo rigen a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 198, leche sin otra denominación, es el producto de la ordeña completa e ininterrumpida de vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exenta de calostro. Art. Las leches de otros animales se denominarán según la DTO 214, salud especie de que proceden, como también los productos que AR. Primero o segundo de ellas se deriven. N11 do 4 de febrero de 2006 nota nota. El Art. Transitorio del DTO 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 199, pasteurización es el procedimiento por el que se somete uniformemente la totalidad de las DTO 214, salud, leches u otros productos lácteos a una temperatura AR. Primero o segundo conveniente durante el tiempo necesario, para destruir N12 la mayor parte de la flora banal y la totalidad de los DO. 4 de febrero de 2006 gérmenes patógenos, seguido de un enfriamiento rápido nota de las leches o los productos lácteos así tratados. Nota. El Art. Transitorio del DTO 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 200, la pasteurización de la leche será obligatoria en aquellas localidades en que el Presidente de la República lo haya así decretado, de acuerdo a la Ley N4869 del 4 de agosto de 1930, como asimismo la de los productos derivados de ella y mencionados en este título destinados al consumo humano. Artículo 201, tratamiento a ultra alta temperatura ADTO 475, salud, UD, es el procedimiento al que se somete uniformemente AR. Único, N58 la totalidad de las leches u otros productos lácteos ADO. 13 de enero de 2001 temperatura entre 130 y 145 grados durante 2 a 4 segundos ADTO 214, salud u otra combinación tiempo temperatura de tratamiento AR. Primero o segundo equivalente. N204 de febrero de 2006 nota nota. El AR. Transitorio del TO214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 202, esterilización es el procedimiento por el que se somete uniformemente la totalidad de las TO214, salud, leches u otros productos lácteos a un proceso térmico AR. Primero o segundo en autoclave o equipo similar, por el tiempo necesario R12 para asegurar la ausencia de gérmenes viables y esporas do 4 de febrero de 2006 que germinen en condiciones normales de almacenamiento. Nota nota. El AR. Transitorio del TO214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 203, las características de las leches, TO214, salud serán las siguientes. AR. Primero o segundo N13A, caracteres organolépticos normales. O. 4 de febrero de 2006 B, exenta de materias extrañas. Nota C, exenta de sangre y pus. D, exenta de antisépticos, antibióticos y neutralizantes. Los residuos de plaguicidas y otras sustancias nocivas para la salud no deberán exceder los límites establecidos por el Ministerio de Salud. E, sus requisitos microbiológicos y su contenido de materia grasa, serán los que determina este reglamento en cada caso. Además, en el caso específico de la leche de vaca, las siguientes características. F, peso específico. 1028 a 1034 a 20 grados. G, índice crioscópico, menos 0,53 a menos 0,57 orbeto 0,512 a menos 0,550 grados. H, pH, 6,6 a 6,8. I, acidez, 12 a 21 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 N barra 100 mililitros de leche. J, sólidos no grasos, 82,5 gramos por litro, como mínimo. Nota. El AR. Transitorio del TOE 214, Salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Párrafo segundo de los requisitos de la leche. Artículo 204, la leche se clasificará en. A, leche natural es aquella que solamente ha sido sometida a enfriamiento y estandarización de su TOE 475, Salud contenido de materia grasa antes del proceso de AR. Único, N59, pasteurización o tratamiento a ultraalta temperatura do 13 de enero de 2000, UT, o esterilización. B, leche reconstituida es el producto obtenido por adición de agua potable a la leche concentrada y AD. El TOE 165, salud la leche en polvo, en proporción tal, que cumpla AR. Único los requisitos establecidos en el artículo 203 y DO 26 de mayo de 2000 su contenido de materia grasa corresponda a alguno de los tipos de leche señalados en el artículo 205. Deberá ser pasteurizada, sometida a tratamiento UTO 475, salud UTO esterilizada. AR. Único, N59C, leche recombinada es el producto obtenido de la DO 13 de enero de 2000. Mezcla de leche descremada, grasa de leche y agua potable en proporción tal que cumpla los requisitos del artículo 203 y su contenido de materia grasa corresponda a alguno de los tipos de leche señalados en el artículo 205. Artículo 205. Deberá ser pasteurizada, sometida a tratamiento UTO esterilizada. TOE 475, salud AR. Único, N59C, 13 de enero de 2000 párrafo segundo de los requisitos de la leche artículo 205, de acuerdo a su contenido de materia AR. TOE 214, salud grasa láctea la leche se clasificará en AR. AR. Primero, segundo, N14 DO. 4 de febrero de 2006. Eliminada nota leche entera es aquella con un contenido superior TO 475, salud a 30 g de materia grasa por litro. AR. Único, N60. Leche parcialmente descremada es aquella con un DO. 13 de enero de 2000 contenido máximo de 30 g de materia grasa y un mínimo superior a 5 g por litro. Leche descremada es aquella con un contenido máximo de hasta 5 gramos por litro de materia grasa. Nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Párrafo tercero de la pasteurización de la leche artículo 206, la leche cruda enviada a la planta por el productor será sometida a lo menos a las siguientes pruebas de control. Pruebas de aceptación o rechazo. A. Eberán corresponder a las características estipuladas en el artículo 203. B. Alcohol 68% V barra V. En el caso de que la leche sea aceptada por la ARTO 475, salud planta y deba ser sometida a clasificación, podrán AR. Único, N61 a efectuarse las siguientes pruebas. O. 13 de enero de 2000 A. Reductasa, azul de metileno, o recuento de microorganismos totales en leches no refrigeradas. B. Recuento de microorganismos aerobios mesófilos y cicrófilos en leches refrigeradas. C. Detección de inhibidores. D. Células somáticas. Párrafo tercero de la pasteurización de la leche artículo 207, las leches crudas deberán ser TOE 214, salud pasteurizadas inmediatamente después de su recepción AR. A. Primero, segundo o conservarse a una temperatura no superior a 4 grados. N. 15.2. 4 de febrero de 2006 Nota Nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 208, para el almacenamiento de las LTO 214, salud leches, las plantas dispondrán de estanques cerrados AR. Primero o segundo fijos que aseguren la conservación de la temperatura, N12 premunidos de termómetros o sensores de temperatura DOE 4 de febrero de 2006 para el control correspondiente. Todo estanque, nota utensilio u otro elemento, deberá ser de material inoxidable y no contaminante y de fácil aseo y desinfección. Nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 209, los equipos de pasteurización tendrán dispositivos que verifiquen el correcto tratamiento de las leches, entre otros, un termómetro DOE 214, salud que indique directamente la temperatura de AR. Primero o segundo pasteurización y un termógrafo para registrar la R12 temperatura y el tiempo de tratamiento. O 4 de febrero de 2006 los gráficos de cada tratamiento deberán guardarse nota durante 6 meses, para su control por la autoridad sanitaria. Nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 210, se prohíbe la repasteurización de la leche o leches devueltas o sobrantes alteradas. TOE 214, salud, estas leches no podrán ser destinadas a la elaboración AR. Primero o segundo de alimentos de consumo humano. N-16-2. 4 de febrero de 2006. Nota. Nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Párrafo cuarto del envase, conservación y expendió de la leche pasteurizada. Artículo 211, inmediatamente después de pasteurizada las leches, deberán ser enfriadas a un ARTO 214, salud, temperatura no superior a 4 grados, envasadas y conservadas AR. Primero o segundo a esta misma temperatura hasta el momento de su N-17 distribución, excepto las tratadas por el proceso UD. O 4 de febrero de 2006, las leches pasteurizadas deberá dar la prueba de nota fosfatasa negativa. Nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 212, las plantas deberán vender las TOE 214, salud leches pasteurizadas en envases herméticamente cerrados AR. Primero o segundo y sellados para evitar su contaminación. Estos envases N-18 deberán cumplir con los requisitos establecidos en el DOE 4 de febrero de 2006 presente reglamento. Nota nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Párrafo V de los productos lácteos Artículo 213, leche saborizada es el producto obtenido a partir de la leche entera, parcialmente descremada o descremada pasteurizada, sometida al TOE 475, salud a tratamiento autoesterilizada, a la que sea AR. Único, N-62 adicionados saborizantes, aromatizantes, edulcorantes do. 13 de enero de 2000 y estabilizantes autorizados en el presente reglamento con el objeto de obtener un producto con caracteres organolépticos diferentes. Artículo 214, leches concentradas son aquellas que han sido privadas parcialmente de su contenido de agua, se clasifican en a. Leche evaporada es el producto líquido obtenido por eliminación parcial del agua de la leche. b. Leche condensada azucarada es el producto TO68, salud proveniente de la leche obtenido por evaporación AR. Primero N-13 parcial del agua y adición de azúcar y barra o dextrosa. Artículo 23 de enero de 2006. Nota la acidez de las leches concentradas no excederán de 50 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 N barra 100 G y la prueba de fosfatasa deberá ser negativa. Nota. El AR. Segundo del TO68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 216. La leche en polvo es el producto TO475, salud obtenido por la eliminación parcial del agua que har. Único, N-63 contiene la leche, contendrá un máximo de 3,5% de do. 13 de enero de 2000. Humedad. El producto reconstituido al 13% para leche entera, 11,5% para la leche parcialmente descremada y 10% para la leche descremada, tendrá una acidez máxima de 18 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 N barra 100 mililitros, una solubilidad en agua no inferior a 99% como mínimo y un máximo de 15 mg de partículas quemadas. Disco B. Filtro para partículas quemadas, con un tamaño de porro determinado. Podrá adicionarse el efluoruro bajo los marcos de la norma técnica, que para estos efectos dicta el Ministerio de Salud. Decreto 106, salud ART. 1 N-22 do 23 de abril de 2009 artículo 222, se podrá utilizar en la elaboración de crema de leche, los siguientes aditivos. a. Secuestrantes y emulsionantes autorizados en un acto 68, salud dosis máxima en el producto final de 2g barra kilogramos solos o los ART. Primero N-14 o 3g barra kilogramos mezclados expresados como sustancias do 23 de enero de 2006 anidras. Nota B. Espesantes autorizados en una dosis máxima en el producto 475, salud producto final de 5g barra kilogramos solos o mezclados. ART. Único N-66 do 13 de enero de 2000 C. Aromatizantes autorizados. Nota. El ART. Segundo del producto 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 223, la acidez de la crema de leche no excederá de 20 mililitros de Nao 0,1 N barra 100 G. Decreto 65, salud el expendió de las cremas de leche se hará, ART. 1 N-1 exclusivamente, en los envases originales. Artículo 29 de noviembre de 2013 en la crema de leche pasteurizada deberá indicarse claramente el código de lote y la fecha de vencimiento y, además, que se debe mantener a una temperatura inferior a 4 grados. Se prohíbe el expendió de crema cruda. Artículo 224, se denominará bebida láctea a los productos elaborados con base en leche, con un mínimo de 30% de leche en el producto final, tal como se consume de acuerdo a la definición de leche líquida y en polvo establecida en los artículos 198 y 216, a sus características señaladas en el artículo 203 y a sus clasificaciones listadas en los artículos 204 y 205, todos del presente reglamento. Podrá tener agregados de otros ingredientes alimentarios, como nutrientes, factores alimentarios y aditivos permitidos. La bebida láctea se podrá presentar líquida lista para el consumo o en polvo para reconstituir con un líquido apropiado antes del consumo. En el rótulo se deberá etiquetar su denominación bebida láctea, de acuerdo a la letra A, del artículo 107 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, y el porcentaje de leche que contiene. Los límites de acidez adecuados para los productos no fermentados ni acidificados son entre 11 y 18 ml de Nao 0,1 N barra 100 g. Los parámetros microbiológicos se regirán por el artículo 173.1, 2, 1, 3, 1, 4 y 9, 2 de este reglamento, según la presentación del producto tal como se comercializa. Decreto 65, Salud se denominará leche con, a los productos AR. 1N2 elaborados a partir de leche que cumple con la definición do 29 de noviembre de 2013 de leche señalada en los artículos 198 y 216 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, estando presente en una proporción igual o mayor al 75% de leche por porción en el producto final, tal como se consume, al que se le podrán adicionar otros ingredientes alimentarios, tales como, concentrados de frutas, proteínas de soya, sólidos lácteos, aceites vegetales, nutrientes, factores alimentarios y aditivos permitidos. La leche con, se podrá presentar líquida lista para el consumo o en polvo para reconstituir con un líquido apropiado antes del consumo. En el rótulo se deberá etiquetar su denominación leche con, de acuerdo a la letra A, del artículo 107 del presente reglamento. Los parámetros microbiológicos se regirán por el artículo 173.1, 2, 1, 3, 1, 4 y 9, 2 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, según la presentación del producto tal como se comercializa. Párrafo V de los productos lácteos artículo 215, sólo se podrá utilizar en la elaboración de leches concentradas los siguientes todos 114, salud aditivos. Fosfato disódico, fosfato tricalcico, citrato AR. Primero o segundo de sodio, cloruro de calcio y carbonato de sodio, en N19 dosis máxima del producto final de 2g barra kilogramos, sólo son en TOE 4 de febrero de 2006 combinación, y expresados como sustancias anidras. Nota saborizantes y colorantes autorizados. En la leche evaporada se podrá utilizar, además, carragenina en una dosis máxima de 150 mg barra kilogramos. Nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 217, las leches descremadas en polvo de TOE 214, salud se clasificarán en los siguientes niveles térmicos. AR. Primero o segundo N20 nivel térmico nitrógeno proteico del suero 2. 4 de febrero de 2006 nota alto calor no superior a 1,5 mg barra g medio calor entre 1,51 a 5,99 mg barra g bajo calor no inferior a 6,0 mg barra g nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 218, todas las leches en polvo de TOE 214, salud descremadas, semidescremadas o enteras que presenten AR. Primero o segundo sabor o olor indicativo de descomposición o N21 neutralización o que no cumplan con los requerimientos do. 4 de febrero de 2006 generales de las leches en polvo, deberán ser nota catalogadas como no actas para consumo humano. Se consideran, asimismo, sabores y olores objetables aquellos presentes en el producto en polvo o reconstituido, tales como, rancidez, sebo, pescado, jabón, tiza, oxidado, amargo, quemado, parafina y otros. Nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 219, manjar o dulce de leche es el producto obtenido a partir de leches adicionadas de DOE 214, salud azúcar que por efecto del calor adquiere su color AR. Primero o segundo característico. El contenido de sólidos totales de leche N22 será 25,5% como mínimo y no contendrá más de 35% de DOE. 4 de febrero de 2006 agua. Se le podrá adicionar sustancias amiláceas, nota sol o al producto destinado a repostería. Nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 220, yogur es el producto lácteo coagulado obtenido por fermentación láctica mediante la acción de lactobacillus vulgaricus y streptococcus termopilus, a partir de leches pasteurizadas DOE 214, salud a enteras, parcialmente descremadas o descremadas, AR. Primero o segundo leches en polvo enteras, parcialmente descremadas o N23 descremadas o una mezcla de estos productos. O 4 de febrero de 2006 en su elaboración se podrá adicionar. Nota. Ingredientes aromatizantes naturales. Frutas DOE 475, salud, fresca, en conserva, congelada, en polvo, puré, AR. Único, N64 pulpa, jugo, cereales, miel, o. 13 de enero de 2000 chocolate, cacao, nueces, café, especias y otros aromatizantes autorizados. b. Azúcar y barra o edulcorantes autorizados de acuerdo a lo señalado en el artículo 146 del presente reglamento. c. Aditivos alimentarios autorizados. Aromatizantes, colorantes, estabilizantes y como preservante ácido sórbico y sus sales de sodio y potasio, cuya dosis máxima será de 500 mg barra kilogramos expresada como ácido sórbico. d. Cultivos de bacterias adecuadas productoras de DOE 475, salud ácido láctico. AR. Único, N64-DO. 13 de enero de 2000 los microorganismos lácticos presentes en el producto final deberán ser viables y en cantidad superior a 106 ufg barra g. TOE 475, salud AR. Único, N64-DO. 13 de enero de 2000 nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 221, crema de leche es el producto lácteo relativamente rico en grasa separada de las leches que adoptan la forma de emulsión tipo TOE 214, salud leches descremadas con grasa. Su contenido de materia AR. Primero o segundo grasa deberá rotularse en forma destacada. N24-DO. 4 de febrero de 2006 nota nota. El AR. Transitorio del TOE 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. § 6º de las mantequillas Artículo 225, mantequilla, sin otra denominación, es el producto lácteo derivado exclusivamente de la crema pasteurizada de leches. Decreto 37, salud los productos que usen la expresión de fantasía AR. 1N1 Mantequilla D. Sin tratarse de un producto lácteo, o 18 de enero de 2017 deberán rotular, además, el nombre del alimento de que se trate, en los términos exigidos por la letra A, del artículo 107 del presente reglamento, informando la verdadera naturaleza del producto en forma específica. Artículo 226, mantequilla de suero es el producto lácteo derivado exclusivamente de la crema del suero de la leche. Artículo 227, la mantequilla deberá responder a las siguientes características. a. Caracteres organolépticos normales. b. Materia grasa de leche. Mínimo 80%. c. Sólidos no grasos de leche. Máximo 2%. d. Humedad. Máximo 16%. e. Acidez de la materia grasa. Máximo 18 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 n barra 100 g. f. Índice de peróxidos de la materia grasa en la planta. Máximo 0,3 met 0,2 kg de grasa. g. Punto de fusión. 28, 37 grados. h. Índice de refracción a 40 grados. 1,4546, 1,4569. i. Grado de refracción a 40 grados. 40, 45. j. Índice de yodo. 32, 45. k. Índice de saponificación. 211, 237. l. Su composición en ácidos grasos y triglicéridos serán los de la grasa láctea. Artículo 228. Mantequilla fermentada es aquella elaborada a partir de cremas fermentadas. Deberá cumplir con las características del artículo 227, exceptuando los parámetros de acidez. Artículo 229. Toda mantequilla deberá expenderse envasada, rotulada y mantenerse refrigerada. Artículo 230. Grasa de mantequilla, buteroil, grasa de mantequilla deshidratada y grasa de leche anidra, son productos obtenidos exclusivamente a partir de mantequilla o crema debidamente pasteurizada y que resultan de eliminar prácticamente la totalidad del contenido de agua y del extracto seco magro. Artículo 231. La grasa de mantequilla deberá contener a. Materia grasa. Mínimo 99,3%. b. Humedad. Máximo 0,5%. c. Índice de peróxidos. Máximo 0,8 mc oxígeno barra kilogramos de grasa. d. Ácidos grasos libres. Máximo 11,6 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 n barra 100 g. Artículo 232. La grasa de mantequilla deshidratada y la grasa de leche anidra deberá contener a. Materia grasa. Mínimo 99,8%. b. Humedad. Máximo 0,1%. c. Índice de peróxidos. Máximo 0,3 mc oxígeno barra kilogramos de grasa. d. Ácidos grasos libres. Máximo 11,6 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 n barra 100 g. Artículo 233. La grasa de mantequilla, grasa de mantequilla deshidratada y grasa de leche anidra no destinadas al consumo directo ni para empleo en leche recombinada o productos lácteos recombinados, sólo podrán contener como antioxidantes, los siguientes aditivos y en las cantidades señaladas en el título tercero de este reglamento. Galatos de propilo, óptilo y dodecilo butilidroxianisol, va, butilidroxitolueno, BHT, párrafo séptimo de los quesos. Artículo 234. Queso es el producto madurado o sin madurar, sólido o semisólido, obtenido coagulando leches, leches descremadas, leches parcialmente de todo 214, salud descremadas, crema, crema de suero, suero de queso o ar. Primero. Segundo. Suero de mantequilla debidamente pasteurizado o una N25 combinación de estas materias, por la acción de cuájodo. 4 de febrero de 2006 u otros coagulantes apropiados, enzimas específicas o nota ácidos orgánicos permitidos, y separando parcialmente el suero que se produce como consecuencia de tal coagulación. Queso artesanal es el queso elaborado, en todo 214, salud plantas queseras familiares, con leches producidas ar. Primero. Segundo. Exclusivamente en el mismo predio donde se fabrica N25 este alimento y cuya producción diaria no exceda los 2. 4 de febrero de 2006. 500 litros. La producción, elaboración, envase, nota almacenamiento, distribución y venta de estos productos deberá ceñirse a lo establecido en el presente reglamento y a las normas técnicas sobre directrices para la elaboración de quesos artesanales aprobadas por resolución del Ministerio de Salud, la que se publicará en el Diario Oficial. Nota. El AR. Transitorio del TO 214, Salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que las modificaciones introducidas al presente artículo rigen a contar de 180 días desde su publicación. Artículo 235, en aquellas localidades donde no rija la exigencia de la ley N4869 de pasteurización de la leche, todos los quesos deberán tener un período de maduración previo no menor a 30 días para su comercialización. Artículo 236, para su elaboración a los quesos se le podrá adicionar. a. Cultivos de bacterias productoras de ácido láctico. b. Cultivos de hongos o bacterias específicas para quesos de características especiales. c. Cuajo u otras enzimas apropiadas para la coagulación. d. Cloruro de sodio. e. Agua. f. Cloruro de calcio. g. Nitrato de sodio o potasio. Máximo 50 mg barra kilogramos de queso. To 475, único, N60 y si saludar. Único, N67H, caroteno, carotenoides, rocuronato y riboflavina, o 13 de enero de 2000 solos o mezclados. i. Sustancias aromatizantes o saborizantes naturales autorizadas. j. Ácido cítrico y barra o láctico. k. Frutos, semillas y especias. To 115, saludar. Primero n15 do. 25 de noviembre de 2003. Nota nota. El artículo transitorio del To 115, salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que la modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Artículo 237, queso fresco y quesillo son aquellos quesos de elaboración reciente que no han sufrido To 214, salud ninguna transformación ni fermentación, salvo la AR. Primero segundo láctica y son preparados con leches pasteurizadas N26 enteras, parcialmente descremadas o descremadas. O 4 de febrero frescos y quesillos deberán ser nota 1 enfriados a una temperatura no superior a quinto CTO 115, salud inmediatamente después de su elaboración y mantenerse AR. Primero n16 a esta temperatura hasta su expendio. El producto final do. 25 de noviembre de 2003 no podrá contener nitratos ni nitritos. Nota si en el proceso tecnológico propio del To 115, salud de elaboración de este tipo de quesos se requiere de la AR. Primero n16 adición de gelatinas, se aceptará como máximo un 0,3% do. 25 de noviembre de 2003 del producto final. Nota se prohíbe el fraccionamiento de queso fresco y quesillo en los locales de expendio. Nota. El artículo transitorio del To 115, salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que la modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Nota 1. El AR. Transitorio del To 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días. Desde su artículo 238, queso maduro es el producto que el To 475, salud requiere de un período de maduración a temperatura a llenar. Único, en 68 condiciones tales que se produzcan los cambios do. 13 de enero de 2000, bioquímicos y físicos necesarios para obtener las características organolépticas que tipifican los quesos. Artículo 239, queso fundido procesado. Untable Octo 475, salud cortable es el producto obtenido por molienda, mezclado, AR. Único, N69 fundición y emulsificación con la ayuda de calor. 13 de enero de 2000, agentes emulsificantes de una o más variedades de queso aptos para el consumo, con o sin la adición de sólidos lácteos y otros productos alimenticios, tales como crema, mantequilla, grasa de mantequilla, cloruro de sodio y especias. A los quesos fundidos procesados untables Octo 475, salud cortable se les podrá adicionar aditivos alimentarios AR. Único, N69 autorizados en el presente reglamento. 13 de enero de 2000 la dosis máxima de los emulsionantes en el producto final será de 40 g barra kilogramos, solos o mezclados, pero sin que los compuestos de fósforo agregados excedan de 9 g barra kilogramos calculados como fósforo. Artículo 240, los quesos podrán indicar además del TOC 475, salud los requisitos generales establecidos en este reglamento AR. Único, N70 para la rotulación, el contenido mínimo de materia grasa do. 13 de enero de 2000 en el extracto seco. Artículo 241, cuando para la fabricación del producto se emplee leche que no sea la de vaca deberá indicarse la especie de donde procede la leche, asimismo cuando se empleen mezclas de leches. Solo se podrá rotular como queso los productos que cumplan con el artículo 234 de este reglamento. Artículo 242, todo local de venta, que laminé el TOC 475, salud quesos con antelación al expendio, deberá contar con una AR. Artículo 243, único, N71 haría adecuada para dicho propósito, la cual deberá do. 13 de enero de 2000 cumplir con lo establecido en el título primero del presente reglamento. El producto laminado, deberá manipularse respetando todas las normas de higiene, procurando que su manipulación y exposición a condiciones ambientales desfavorables, sea mínima. Título 9 de los helados y mezclas de helados Artículo 243, helados comestibles son los productos obtenidos de una emulsión de grasa y proteínas, con la adición de otros ingredientes o, de una mezcla de agua, azúcares y otros ingredientes, que han sido tratados por congelación y mantenidos en este estado. Artículo 244, los ingredientes de leches que se DOC 214, salud empleen en los helados y sus mezclas deberán haber sido AR. Primero o segundo N3 pasteurizados o sometidos a un tratamiento térmico DOC 4 de febrero de 2006 equivalente comprobado por la ausencia de fosfatasa. Nota nota. El AR. Transitorio del TOC 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo Artículo 245, mezclas para helados son productos en forma líquida o en polvo que se destinan a la preparación de helados. Artículo 246, no se exigirá una nueva pasteurización para los helados comestibles fabricados con ingredientes concentrados o en polvo mediante la adición exclusiva de agua potable, leches pasteurizadas DOC 214, salud y aromatizantes, que hayan sido congelados en el plazo AR. Primero o segundo de una hora después de la adición de tales sustancias. N27 DOC 4 de febrero de 2006 Nota nota. El AR. Transitorio del TOC 214, salud, publicado el 4 de febrero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días desde su publicación. Título décimo de las grasas y aceites comestibles Párrafo primero Disposiciones generales Artículo 247 Aceites y grasas son los triglicéridos de ácidos grasos comercialmente puros, obtenidos de materias primas sanas y limpias, libres de productos nocivos derivados de su cultivo o manejo, o de los procesos de elaboración. Artículo 248 El contenido de humedad y materias volátiles, no deberá ser mayor a 0,2% en los aceites comestibles y no más de 0,5% en las mantecas o grasas. No deberán contener más de 0,25% de acidez libre, expresada como ácido oleico y no más de 50 ppm del TO 115, salud jabón. A la fecha de elaboración, el límite máximo de AR. Primero N17 peróxido será de 2,5 mc de oxígeno peróxido barra kilogramos de DO. 25 de noviembre de 2003 Grasa y 10 mc de oxígeno peróxido barra kilogramos de grasa en su nota Período de vida útil y almacenados de acuerdo a lo indicado en la rotulación. No deberán presentar sus características organolépticas alteradas. Se exceptúan de esta disposición, respecto a la acidez libre, el aceite de oliva y la manteca de cacao, cuya acidez máxima será de 2,0% expresada en ácido oleico. El aceite de palta, cuya acidez máxima será de 1,0% expresada en ácido oleico, y la manteca de cerdo y grasa bovina, cuya acidez máxima será de 0,8% expresado en ácido oleico. Decreto 18 Salud 1 N1 Asimismo, se exceptúa de esta disposición, o 5 de octubre de 2013 respecto del índice de peróxido, el aceite de oliva nota extra virgen, cuyo límite máximo será de 20 mc. Dedito 475 Salud Oxígeno Barra K de aceite Ar Único N72 El contenido de ácidos grasos trans de origen 2 13 de enero de 2000 Industrial en los alimentos deberá ser igual o inferior al 2% del contenido total de las grasas del producto. Decreto 106 Salud Dar 1 N23 Do 23 de abril de 2009 Nota El artículo transitorio del Duto 115, Salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que las modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Artículo 249 Artículo 249 No se consideran aptos para el consumo los alimentos grasos que estén rancios, alterados química y barra o microbiológicamente, que contengan materias extrañas, restos de tejidos vegetales o animales, aceites de origen mineral y aditivos. Noto 115 Salud No se consideran aptos para el consumo los alimentos grasos que contengan solventes no talogenados en concentración máxima individual superior a 0,1 mg barra kilogramos o concentración máxima total superior a 0,2 mg barra kilogramos. En los aceite y grasas no se aceptará más de 2 ppb de benzopirenos ni más de 5 ppb de la suma de los 8 hidrocarburos aromáticos policíclicos volátiles. Los hidrocarburos aromáticos volátiles policíclicos relacionados son los siguientes. Benzo A. Pireno benzo E. Pireno benzo A. Antraceno benzo B. Fluoranteno benzo K. Fluoranteno di benzo A. H. Antraceno benzo G. H. I. Perileno indeno 1, 2, 3, O. D. Pireno Nota El artículo transitorio del T.O. 115, Salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que las modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Artículo 250 La distribución y comercialización de los aceites, mantecas y grasas comestibles deberá realizarse en sus envases originales, prohibiéndose su fraccionamiento en el punto de venta. Decreto 71 En las mezclas de aceites, mantecas y grasas comestibles que se comercialicen como productos terminados, se deberá declarar esta condición en el listado de ingredientes como mezcla de aceites vegetales o mezcla de aceites, mantecas o grasa animal o combinado de aceites, mantecas o grasas animales, según corresponda, listando primero el aceite, manteca o grasa que esté en mayor proporción. Se deberá incluir en el rótulo la tabla nutricional correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 y último inciso del artículo 116, del presente reglamento. Párrafo segundo de los aceites y mantecas o grasas de origen vegetal Párrafo segundo de los aceites comestibles de origen vegetal Párrafo segundo de los aceites y mantecas o grasas de origen vegetal Son los alimentos grasos vegetales de consistencia sólida o semisólida a la temperatura de 15 grados, obtenidas de los siguientes frutos, sus partes o semillas. Cacao, coco, coco del Paraguay, babasú, palma, palmiste y otros autorizados por el Ministerio de Salud. Párrafo segundo de los aceites y mantecas o grasas de origen vegetal De consistencia fluida a 15 grados, que no han sido sometidos a proceso de hidrogenación. Los aceites de algas deberán ser autorizados por el Ministerio de Salud. Decreto 29, Salud Dar 1 N 1 2 12 de octubre de 2016 Artículo 256 Mantecas o grasas comestibles de origen animal Son las extraídas de los tejidos adiposos de porcinos, ovinos, bovinos y aves, de consistencia sólida o semisólida. Los puntos de fusión máximos serán Manteca o grasa de cerdo 40 grados Grasa de bovino 45 grados Grasa de ovino 48 grados Grasa de ave 30 grados Artículo 257 Las constantes físicas y químicas de los aceites, mantecas o grasas comestibles de origen animal deberán corresponder a las indicadas en la tabla. Segundo La composición de ácidos grasos determinados por cromatografía de gas líquido, señaladas en las tablas tercero y cuarto se considerarán como de referencia. Párrafo cuarto de otros alimentos grasos comestibles Artículo 258 Aceites marinos modificados comestibles son los productos grasos de consistencia fluida a la temperatura de 15 grados, obtenidos de especies pelágicas y sometidos a procesos de hidrogenación y barra o fraccionamiento. Decreto 29 Salud Dar 1 N2 Do 12 de octubre de 2016 Artículo 259 Mantecas modificadas son los productos obtenidos de aceites vegetales o marinos que han sido sometidos a procesos de hidrogenación y eventualmente a transesterificación, interesterificación y fraccionamiento. Su punto de fusión máximo será de 45 grados. En materias primas se permitirán puntos de fusión mayores. Artículo 260 Manteca emulsionada Es la emulsión obtenida a partir de mantecas o grasas de origen animal marino y barra o vegetal con agua. Deberá declararse el contenido de agua. Artículo 261 Aceite combinado es el producto obtenido de la mezcla de aceites de origen marino con aceites vegetales. El porcentaje máximo permitido de aceite de origen marino a agregar en la mezcla será de un 50%. Artículo 262 Margarina es el producto en forma de emulsión usualmente del tipo agua barra aceite, obtenido de grasas y aceites comestibles. Las margarinas deberán cumplir on las siguientes características. A. Margarina de mesa es aquella cuya materia grasa presenta un punto de fusión máximo de 37 grados. Su contenido de agua será de 16% como máximo y su contenido de materia grasa será de 80% como mínimo. Igualmente se consideran margarinas de mesa. Artículo 475 Salud a aquellas que presenten un contenido de materia grasa AR. Único N73 Menor de 80% y mayor de 16% de agua. Estas margarinas do 13 de enero de 2000 deberán indicar el contenido de agua. Artículo 57 Salud AR. Único N9B Margarina de repostería es aquella cuya materia lo 6 de mayo de 2005 grasa presenta un punto de fusión máximo de 45 grados. Su contenido de agua y su uso se indicarán en la nota rotulación. Nota. El artículo transitorio del T.O. 57 Salud, publicado el 6 de mayo de 2005, dispone que las modificaciones a la presente norma entrarán en vigencia 18 meses después de su publicación. Artículo 263 Las margarinas deberán cumplir con las siguientes características. A. La acidez de la materia grasa, expresada en ácido oleico, no será superior al 0,25%. B. Las margarinas de mesa deben contener por kilogramos de producto terminado 30.000 Ui de vitamina A y 70 G de ácido linoleico. Artículo 264 Las margarinas deberán almacenarse refrigeradas o, en su defecto, mantenerlas en lugares exentos de humedad y protegidas de los rayos solares. Nota. Ver diario oficial N. 35.764 PAC. 20, 21, del 13 de mayo de 1997, nota nota los numerales 2, 3 y 4 del artículo primero del decreto 18, Salud, publicado el 5 de octubre de 2013, modifica la tabla primero constantes físico-química de aceites y mantecas de origen vegetal y tabla tercero composición de ácidos grasos de aceites y mantecas de origen vegetal, de la manera indicada en la propia norma. Parrafo v. De los aceites y mantecas usados en fritura. Artículo 265 Los aceites y mantecas utilizados en la producción industrial e institucional de alimentos fritos, deberán tener un contenido máximo de ácido linolénico de un 2%. Podrán estar adicionados de CTO 475, salud antioxidantes y sinergistas autorizados en el presente AR. Único, N74 Reglamento O. 13 de enero de 2000 Artículo 266 No deberán utilizarse los aceites o mantecas cuando sobrepasen los siguientes límites. A. Acidez libre expresada como ácido oleico superior al 2,5%. CTO 475 Salud Único, N75B, punto de humo inferior a 170 grados. O. 13 de enero de 2000 C, 25% de compuestos polares como máximo. CTO 475 Salud Único, N75 Cuando los resultados de los análisis de la DO. 13 de enero de 2000 Acidez libre de los aceites, expresadas como ácido CTO 475, salud oleico sobrepasen el 2,5%. El representante de la AR. Único, N75 Establecimiento muestreado, deberá demostrar a las DO. 13 de enero de 2000 Autoridades sanitarias que los compuestos polares del aceite en estudio no superan el 25%. Artículo 267 Se prohíbe el uso de los aceites y mantecas provenientes de los procesos de frituras, descartados o reprocesados, en otros alimentos de uso humano. Título 11 de los alimentos carne os párrafo primero de la carne de abasto Artículo 268 Con la denominación de carne se entiende la parte comestible de los músculos de los animales de abasto como govinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camélidos, y de otras especies aptas para el consumo humano. Las carnes de animales de caza en sus procedimientos de manejo, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta deberán ceñirse a lo establecido en el presente reglamento y a la norma técnica dictada para estas, aprobada por decreto del Ministerio de Salud, la que se publicará en el diario oficial. Decreto 106 Salud 1 N24 23 de abril de 2009 Artículo 269 La carne comprende todos los tejidos blandos que rodean el esqueleto, incluyendo su cobertura grasa, tendones, vasos, nervios, aponeurosis, huesos propios de cada corte cuando estén adheridos a la masa muscular correspondiente y todos los tejidos no separados durante la faena, excepto los músculos de sostén del aparato y oídeo y el esófago. Se entiende por su producto comestible a las BTO 475, salud partes y órganos tales como, corazón, hígado, riñones, AR. Único, N76 Timo, ubre, sangre, lengua, sesoso grasa, de las BTO 13 de enero de 2000 especies de abasto. Se exceptúan de esta categoría los pulmones y los establecidos en el artículo 274. BTO 214 Salud AR Primero y N10 DO 4 de febrero de 2006 Artículo 270 La carne recién faenada debe tener DTO 475, salud apariencia marmórea, con superficie brillante, AR. Único, N77 ligeramente húmeda y elástica al tacto. El olor y el DO 13 de enero de 2000 color deben ser característicos de la especie. La grasa debe ser firme al tacto y no debe contener zonas o puntos hemorágicos. Artículo 271 Carne fresca es aquella que, aparte de haber sido refrigerada o enfriada en un rango de temperatura que va entre a más 7 grados, según medición dispuesta en el artículo 22 del decreto N94, de 2008, de los Ministerios de Agricultura y Salud, no ha recibido, a los efectos de su conservación, otro tratamiento que el envasado protector y que conserva sus características naturales. Decreto 83 Salud AR 1N4 Para fines do 13 de enero de 2000 de transporte de las mismas, se considerarán igualmente como carnes congeladas, aquellas decreto 83, salud definidas en los artículos 190 y 191 del AR. 1N6 Presente reglamento Decreto 25 de junio de 2010 Artículo 274 Se prohíbe destinar los labios, hollares y las orejas de animales de abasto para el consumo directo así como formando parte de productos elaborados, incluida la carne molida, con la excepción del cerdo destinado a la elaboración de cecinas. Decreto 24 Salud AR 1N1 Artículo 275 Carne molida es la carne triturada acta do 24 de noviembre de 2011 para el consumo humano. Se permitirá solamente su expendio. Decreto 26 Salud AR 1N1A A pedido y molida en presencia del comprador. 3 de octubre de 2016 B Embasada proveniente de establecimientos autorizados. Las carnes molidas deberán declarar la especie animal de la que proceden y estar exentas de aditivos alimentarios, proteína vegetal y sustancias amiláceas. Solo a la carne molida envasada en establecimientos industriales podrá adicionársele antioxidantes y preservantes autorizados. El contenido de grasa total de la carne molida de vacuno podrá ser hasta 10%, pudiendo rotularse dicho contenido de grasa total junto con el nombre del producto. Para efectos de fiscalización de lo anterior, se aplicarán los límites de tolerancia señalados en el artículo 115 del presente reglamento. Artículo 276 Carne marinada de res es aquella carne proveniente de las reses de abasto, que mediante inyección u otro método adecuado, ha sido adicionada de salmuera, adobos y aditivos alimentarios permitidos. El proceso de marinado deberá ser realizado una vez finalizada la faena y en el momento en que la carne haya alcanzado una temperatura menor o igual a séptimo C. Decreto 106 Salud adicionalmente, el proceso de marinado deberá ser ar. 1N25 realizado de acuerdo a las buenas prácticas de manufacturado 23 de abril de 2009, BPM, e informado en el rótulo con caracteres visibles, en la cara principal del envase, de tal modo que permita una clara identificación del proceso de marinado por parte del consumidor y que lo diferencie totalmente de su similar no sometido a dicho proceso. Sin perjuicio de cumplir con los requisitos generales de rotulación, las carnes marinadas deberán informar además la proporción del peso que representa el marinado con respecto al peso total del producto, mediante la utilización de alguna de las siguientes frases. Marinado al X% o contiene hasta un X% de marinado. En el caso de las carnes marinadas terreses que se vendan a granel, directamente al público, la información sobre el porcentaje de marinado se colocará en un cartel, junto al nombre del producto, de tal modo que permita una clara identificación del proceso de marinado por parte del consumidor y que lo diferencie totalmente de su similar no sometido a dicho proceso. Artículo 277. Solo en establecimientos autorizados se permitirá la tenencia, almacenamiento, distribución y venta de carnes de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y otras especies actas para el consumo humano. Decreto 106. Salud su venta directa al público, mediante sistema de AR. 1 N26 Autoservicio, se realizará en envases individuales, los que do 23 de abril de 2009 deberán cumplir con las disposiciones sobre envase y rotulación de este reglamento. Los establecimientos que expendan carnes de especies diferentes al bovino, deberán indicar claramente al consumidor la especie de que se trata. Artículo 278. Se prohíbe la tenencia y comercialización de carnes y subproductos comestibles cuando a. Estén en estado de alteración organoléptica debido a causas físicas, químicas o biológicas. b. Provengan de animales mortecinos o defectos. c. Se consideren no actas para el consumo por la autoridad sanitaria. d. No provenga de establecimientos autorizados para el faenamiento. d. Acto 475. Salud AR. Único, N84-DO. 13 de enero de 2000 Artículo 279. Se prohíbe la comercialización, acto 475, salud cualquier título de carnes, vísceras y subproductos con AR. Único, N85. Residuos de hormonas no endógenas promotoras de DO. 13 de enero de 2000 Crecimiento o sustancias de efecto hormonal que excedan los límites fijados por el Ministerio de Salud mediante la correspondiente norma técnica. Si durante la inspección post-mortem hubiera indicios de que la carne o las vísceras pudieran exceder los límites de residuos fijados por el Ministerio de Salud, éstas se retendrán, se identificarán, se mantendrán en condiciones adecuadas y se someterán a todos los exámenes de laboratorio necesarios para comprobar su inocuidad. De resultar, como producto de estos exámenes, niveles de residuos por sobre los límites establecidos, el dictamen final será no apto para consumo humano. Cuando no sea posible mantener la carne y las vísceras en condiciones adecuadas, en espera de los resultados de laboratorio, la declaración de inaptitud se hará de inmediato. En toda importación de carne y su productos comestibles, la autoridad sanitaria podrá requerir que se acredite mediante certificado oficial de origen en que los residuos de hormonas, promotores de crecimiento y sustancias de efecto hormonal de uso veterinario están bajo los límites establecidos. Artículo 280, sin perjuicio de lo establecido en DETO 475, salud del artículo precedente, se prohíbe la comercialización, ar. único, n85 a cualquier título, de carnes y sus subproductos con 12 de enero de 2000 residuos de plaguicidas, residuos de medicamentos de uso veterinario y de adictivos, usados en la alimentación animal, que estén por sobre los límites de tolerancia fijados. El Ministerio de Salud fijará mediante la dictación de la correspondiente norma técnica los límites máximos para residuos de medicamentos de uso veterinario en la carne y otros alimentos. En toda importación de carne y sus subproductos comestibles, la autoridad sanitaria podrá requerir que se acredite mediante certificado oficial de origen que los residuos de plaguicidas, medicamentos de uso veterinario y de aditivos usados en la alimentación animal están bajo los límites establecidos. Párrafo segundo de la carne de ave Artículo 281 Ave feinada es el producto de cualquiera de las especies de aves criadas en cautividad que hayan sido sacrificadas en mataderos de aves, a las que se les ha extraído la sangre, las plumas, las patas, la cabeza, el buche, la tráquea, el esófago, las vísceras, los pulmones y los órganos genitales. Artículo 282 Carne de ave es la parte muscular de las especies de aves a que se refiere el presente reglamento, constituida por todos los tejidos blandos que rodean la estructura del esqueleto. Incluye la piel, cobertura grasa, tendones, vasos, nervios, aponeurosis y todos aquellos tejidos que no se separan durante el faenamiento. Artículo 283 Ave trozada o partes de ave es cualquiera parte o partes comestibles de las aves faenadas, excluidas las menudencias y despojos. Artículo 284 Menudencia, menudillo o menudo, es el conjunto de órganos constituidos por hígado sin vesícula biliar, estómago muscular, molleja, desprovisto de la mucosa y su contenido, corazón con o sin pericardio y el pescuezo desprovisto de tráquea y esófago. Artículo 285 Despojos corresponden a la cabeza y las patas de las aves faenadas. No se permitirá su inclusión en la cavidad abdominal de las aves faenadas. Artículo 286 Las aves faenadas, aves trozadas, así como las menudencias y despojos deben ser enfriados. Duto 68 Salud a 2 grados como máximo y para su expendio en el punto de AR. Primero N17 Venta, mantenidos a una temperatura de hasta 6 grados, o 23 de enero de 2006 medida en el interior de la masa muscular. Nota nota. El AR. Segundo del Duto 68, Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 287 Las aves faenadas, aves trozadas, así como las menudencias y despojos que han sido sometidas a refrigeración se deben mantener a una Duto 68, salud temperatura comprendida entre 4 grados y menos 18 grados. AR. Primero N18 23 de enero de 2006 Nota nota. El AR. Segundo del Duto 68, Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 288 Las aves faenadas, aves trozadas, así como las menudencias y despojos que han sido sometidos a congelación se deben mantener a una temperatura interna de menos 18 grados como máxima, medida en el centro de la masa muscular. Artículo 289 Las aves faenadas, sean estas enfriadas, refrigeradas o congeladas, sólo se podrán comercializar y expender de visceradas. Artículo 290 Toda ave faenada, en el momento del empaque, deberá ser identificada con una etiqueta que indique a. Individualización del matadero donde fue sacrificada y de la resolución que lo autorizó. T.O. 475 Salud b. Fecha de vencimiento del producto. AR. Único, N86 13 de enero de 2000 Artículo 291 Las aves enfriadas, refrigeradas o congeladas, enteras o trozadas de venta directa al público, mediante sistema de autoservicio, se comercializarán en envases individuales, los que deberán cumplir con las disposiciones sobre envases y rotulación de este reglamento. Decreto 106 Salud Artículo 292 Artículo 292 El proceso de marinado deberá ser realizado una vez finalizada la faena y en el momento en que la carcasa haya alcanzado una temperatura igual o menor a sexto C. Decreto 106 Salud Adicionalmente, el proceso de marinado deberá ser AR. 1N28 realizado de acuerdo a las buenas prácticas de manufacturado 23 de abril de 2009, BPM, e informado en el rótulo con caracteres visibles, en la cara principal del envase, de tal modo que permita una clara identificación del proceso de marinado por parte del consumidor y que lo diferencie totalmente de su similar no sometido a dicho proceso. Sin perjuicio de cumplir con los requisitos generales de rotulación, las carnes marinadas deberán informar además, la proporción del peso que representa el marinado con respecto al peso total del producto, mediante la utilización de alguna de las siguientes frases. Marinado al X% o contiene hasta un X% de marinado. En el caso de las carnes marinadas de aves que se vendan a granel, directamente al público, dicha información se colocará en un cartel, junto al nombre del producto, de tal modo que permita una clara identificación del proceso de marinado por parte del consumidor y que lo diferencie totalmente de su similar no sometido a dicho proceso. Artículo 293 En las aves faenadas refrigeradas o congeladas no se permitirá porcentajes de agua residual mayores a los establecidos en este artículo. Se entiende por agua residual, el contenido de agua admitida en las carcasas, cuya absorción en el proceso de enfriado es técnicamente inevitable. Decreto 106 Saludar 1 N 29 do 23 de abril de 2009 La medición del contenido de agua residual, será realizada por metodologías analíticas validadas por el Instituto de Salud Pública de Chile. Artículo 294 El sacrificio, tenencia, almacenamiento, distribución y venta de carne de aves, sólo se permitirá en establecimientos autorizados. Se prohíbe la tenencia y comercialización de carnes de aves y sus productos comestibles cuando a. Estén en estado de alteración organolécticas, sea por causas físicas, químicas o biológicas. b. Provengan de animales mortecinos. c. Contengan residuos de hormonas sintéticas o productos con actividad hormonal, residuos de productos veterinarios, antisépticos y adictivos, por sobre los niveles de tolerancias fijadas por el Ministerio de Salud mediante resolución fundada. b. Párrafo 3º de las cecinas Artículo 295 Cecinas, sin otra denominación, son aquellos productos elaborados a base de carne y grasa de vacuno o cerdo, adicionados o no de adictivos, condimentos, especias, agua o hielo. c. Los productos elaborados que contengan carnes provenientes de otras especies, en cualquiera proporción, deberán declararlo en la rotulación. c. Todo local de venta que fraccione cecinas con DTO 475, salud ante la acción al expendio, deberá contar con un lugar ar. c. Único, N89 adecuado para dicho propósito el cual deberá cumplir con DTO 13 de enero de 2000 lo establecido en el título primero del presente reglamento. c. El producto fraccionado deberá manipularse respetando las normas de higiene, procurando que su manipulación y exposición a condiciones ambientales desfavorables sea mínima. c. Queda prohibido su reenvasado y cualquier DTO 68, salud adulteración del envase original y su rotulación en el AR. c. Primero N19 lugar de expendio. c. 23 de enero de 2006 Nota Nota. c. El AR. c. Segundo del DTO 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. c. Artículo 296, cecinas crudas frescas son aquellas que, como resultado de su elaboración, no sufren alteración significativa en los valores de agua y pH DTO 68, salud respecto a los de la carne fresca. c. Pueden o no ser AR. c. Primero N20 sometidas a proceso de aireación, curación, secado do 23 de enero de 2006 y barra o ahumado. c. Nota Nota. c. El AR. c. Segundo del DTO 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. c. Artículo 297, cecinas crudas maduradas son aquellos productos ahumados o no, sometidos a procesos de curación y maduración, de duración prolongada y que, como consecuencia de su elaboración, sufren una disminución de su pH y AU respecto a las de la carne. c. DTO 68, salud fresca. AR. c. Primero N20 do 23 de enero de 2006 Nota Nota. c. El AR. c. Segundo del DTO 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. c. Artículo 298, cecinas crudas acidificadas son aquellos productos ahumados o no, que como consecuencia del DTO 68, salud de su elaboración sufren una disminución del valor AR. c. Primero N20 de su pH respecto al de la carne fresca. c. DTO 23 de enero de 2006 Nota Nota. c. El AR. c. Segundo del DTO 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. c. Artículo 299, cecinas cocidas son aquellos DTO 475, salud productos que, cualquiera sea su forma de elaboración, AR. c. Único, N90 son sometidos a un tratamiento térmico, en que el AR. c. 13 de enero de 2000 Temperatura medida en el centro del producto, no DTO 68, salud sea inferior a 68 grados. AR. c. Primero N20 do. c. 23 de enero de 2006 Nota Nota. c. El AR. c. Segundo del DTO 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. c. Artículo 300, hamburguesa, sin otra denominación, DTO 68, salud es el producto elaborado con carne picada o molida, AR. c. Primero N21 adicionada o no de grasa animal, sal, aditivos do. c. 23 de enero de 2006 permitidos y especias. c. Previo a la cocción, su nota contenido de grasa no podrá exceder de 24%. c. El AR. c. Segundo del DTO 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. c. Artículo 301, en la elaboración de cecinas y hamburguesas se permitirá usar como extensor de la carne proteínas no cárnicas autorizadas. c. En el caso de usar proteínas texturizadas su proporción máxima será de 10% en base seca. c. Inciso suprimido DTO 68, salud, AR. c. Primero N22 do. c. 23 de enero de 2006, nota nota. c. El AR. c. Segundo del DTO 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. c. Artículo 302, las cecinas crudas frescas, acidificadas y cecinas cocidas se deben mantener en refrigeración, 0,6 grados, inmediatamente después de su elaboración, y en los locales de expendio al público. c. Las cecinas maduradas se deben mantener en lugar fresco y seco, máximo 12 grados. c. Artículo 303, el transporte y distribución de todo tipo de cecinas deberá efectuarse en vehículos autorizados bajo condiciones de refrigeración, entre 0 y 6 grados. c. Esta última exigencia se hará efectiva después de transcurridos 24 meses de la entrada en vigencia del presente reglamento. c. Artículo 304, jamón es una cecina cocida y TO 475, salud curada, preparada con carne de pierna de cerdo, entera o AR. c. Único, N92 trozada, separada del resto en un punto posterior al DO. c. 13 de enero de 2000 extremo del hueso de la cadera y sin pernil, adicionada con agua, sal y aditivos permitidos, y con o sin otros ingredientes permitidos. c. Su humedad no será superior a 77%. c. Artículo 305, fiambre de jamón es una cecina TO 475, salud cocida y curada, preparada con carne de cerdo trozada, AR. c. Único, N92 picada o molida, y adicionada de agua, sal, aditivos y DO. c. 13 de enero de 2000 otros ingredientes permitidos. c. Este producto deberá contener como mínimo 12% de proteína y un máximo de 5% de grasa libre. c. Artículo 306, salchicha o vienesa es una cecina TO 475, salud cocida y curada, de masa homogénea, elaborada en base a AR. c. Único, N92 carne de cerdo, vacuna u otras especies y adicionada con DO. c. 13 de enero de 2000 grasa o aceite, agua, sal, aditivos, con o sin cuero, y otros ingredientes permitidos. c. Este producto deberá contener como mínimo 12% de proteínas, MX6, 25, y un máximo 25% de grasa libre. c. Artículo 307, cuando se usen membranas artificiales no comestibles en el embutido de cecinas, su rotulación deberá advertir que ellas deben ser retiradas antes de consumir el producto. c. Artículo 308, se prohíbe agregar colorantes TO 475, salud artificiales a las carnes y pastas, empleadas en la AR. c. Único, N92 elaboración de cecinas. c. Se permite el uso de estos DO. c. 13 de enero de 2000 colorantes en tripas naturales y en membranas artificiales no comestibles y siempre que el colorante no difunda al contenido. c. Artículo 309, se prohíbe agregar sustancias amiláceas a las cecinas, salvo las que se expendan enlatadas, en cuyo caso se permitirá hasta un 5%. c. Artículo 310, en la elaboración de cecinas se permitirá el uso de nitrito de sodio, nitrato de sodio y nitrato de potasio, solo uso en mezcla bajo las siguientes condiciones. a. Como sal nitrificada. sal nitrificada es una mezcla de cloruro de sodio, adicionado de nitrito de TO 475, salud de sodio en una concentración de 0,7 a 0,8%. a. Único, N93B sales de cura mezcla de cloruro de sodio, nitrito de DO. 13 de enero de 2000 sodio, nitrato de sodio o potasio, y otros aditivos permitidos. El porcentaje total de nitrito de sodio y nitrato de sodio o potasio, expresado como nitrito de sodio no debe ser superior al 10%. c. La sal nitrificada y sales de cura deben ser elaboradas exclusivamente en establecimientos autorizados para estos fines por la autoridad sanitaria, quedando prohibida su elaboración en las fábricas de cecinas. Queda asimismo prohibido mantener nitrito de sodio, nitrato de sodio y barra o potasio como tales, en fábricas de cecinas. d. En la sal nitrificada y las sales de cura se deberán declarar en forma destacada en su rótulo los porcentajes de nitrito de sodio y nitrato de sodio y barra o potasio que contiene, como asimismo sus recomendaciones de uso. e. Las sales de cura deberán ser coloreadas para diferenciarlas de la sal común. Para ello SEDTO 475, Salud utilizará el colorante azorrubina en una cantidad a. Único, N93 que no supere los 250 mg barra kilogramos de sal de cura. 13 de enero de 2000 Artículo 311, en cecina se permitirá a. Un contenido máximo de 125 mg barra kilogramos de nitrito de sodio residual. b. Un contenido máximo de 30 mg barra kilogramos de nitrosaminas expresadas como nitrosodimetilamina. Párrafo cuarto de los jugos y extractos de carne Artículo 312, los productos elaborados de carne y productos carneos, comprenden entre otros. a. Jugo de carne es la parte líquida de las fibras musculares obtenida por presión y concentración al vacío, a baja temperatura. No debe contener más de 15% de cenizas totales, no más de 2,5% de cloruro de sodio y no menos de 12% de nitrógeno, calculado sobre materia seca. b. Extracto de carne es el producto resultante de la filtración y concentración, hasta consistencia pastosa, del caldo preparado con tejido muscular de reses bovinas, prácticamente libres de grasas, tendones, cartílagos y huesos. El extracto de carne de otras especies deberá expenderse con indicación precisa de la especie de origen. El extracto de carne debe contener como mínimo 6% de creatinina total y como máximo 22% de humedad, 2% de materia grasa, 10% de cloruro de sodio y 1% de residuo insoluble. c. Gelatina es el producto obtenido del tejido colágeno o ligamentos de origen animal, en medio ácido o alcalino y que se presenta en forma de polvo, láminas o tabletas transparentes. Contendrá como mínimo 15% de nitrógeno total y un máximo de 3,5% de cenizas totales. La solución al 1% en agua dará al enfriarse una jalea inodora. Título 12 de los pescados Artículo 313, Pescado fresco es aquel recientemente capturado y que no ha sido sometido a ningún proceso después de su extracción, a excepción del eviscerado cuando corresponda. Desde el momento DO45, salud de la extracción se deberán adoptar las medidas AR. Único N3 necesarias para reducir la temperatura de los DO. 12 de julio de 2006 productos, a través de mecanismos adecuados, que no contaminen el recurso extraído. Durante la distribución estos productos deberán ser conservados a temperaturas no superiores a quinto C. Artículo 314, Pescado fresco enfriado es aquel que después de su extracción, ha sido eviscerado y enfriado a una temperatura entre 0 y 3 grados con el objeto de conservarlo durante su distribución. Artículo 315, Pescado congelado es aquel que recientemente capturado, es procesado y sometido a una temperatura de menos 18 grados como máxima, medida en su centro térmico. Artículo 316, Pescado ahumado es aquel, que previamente salado o no, es sometido a la acción del humo de maderas duras u otro procedimiento. Artículo 317, Todos los pescados frescos y enfriados que se expenden o elaboren deben ser eviscerados tan pronto sean capturados, excepto algunas especies de talla reducida, sardinas, pejerreyes, anchovetas y otros. Artículo 318, El pescado fresco que no sea eviscerado inmediatamente después de su captura, sólo podrá comercializarse si ha sido sometido de inmediato a la congelación a temperatura de menos 18 C como máxima, medida en su centro térmico. Artículo 319, El pescado fresco destinado a la exportación, podrá transportarse y comercializarse sin eviscerar previa autorización en tal sentido del director del servicio de salud correspondiente. Artículo 320, El pescado fresco y el pescado fresco enfriado, deberán cumplir con las características físico-organolépticas siguientes. a. Aspecto general. Buen aspecto, pigmentación bien definida, mucosidad cutánea escasa, transparente, incolora o bien ligeramente opaca. b. Olor. Fresco amar o algas frescas. c. Consistencia muscular. Superficie rígida, que no se hunde a la presión del dedo o bien, si lo hace, retorna de inmediato a su condición normal. Existencia de rigor mortis o en tránsito a desaparecer. d. Ojos. El globo ocular convexo llena la cavidad orbitaria o bien se presenta ligeramente hundido. Cupilas negras y brillantes, de forma y contorno definido. c. Córnea transparente e iris pigmentado. e. Branquias. Color rojo brillante, olor propio o neutro. Laminillas perfectamente separadas unas de otras, de longitud similar yuxtapuestas regularmente. f. Cavidad abdominal. Ejemplares enteros. Vísceras tersas y brillantes, perladas y sin daño aparente. Ejemplares eviscerados. peritoneo adherente, restos de sangre roja. g. Escamas. Adheridas con brillo metálico. Artículo 321. El pescado fraccionado deberá cumplir con las siguientes características físico-organolépticas. a. Aspecto externo, tronco. Mantener la pigmentación externa. Medallones y filetes. Color rosado traslúcido. Blanquecino en carnes provenientes de pescados de carne blanca. b. Olor. Fresco y propio. c. Consistencia muscular. Firme, no se hunde a presión del dedo, o bien retorna a su condición normal. d. Textura. Miómeros definidos. e. pH. Máximo 6,8. Artículo 322. Todo local de venta que fraccione el TOC 475, salud pescado con antelación al expendio, deberá contar con un ARR. Único, N94 lugar adecuado para dicho propósito el cual deberá do 13 de enero de 2000 cumplir con lo establecido en el título primero del presente reglamento. El producto fraccionado, deberá manipularse respetando todas las normas de higiene, procurando que su manipulación y exposición a condiciones ambientales desfavorables sea mínima. Artículo 323. Los pescados que se comercialicen de TOC 45, salud para el consumo humano deberán estar refrigerados y ARR. Único N4 exentos de parásitos y sus quistes. Artículo 324. Los pescados frescos, frescos enfriados y congelados no deberán contener más de a. 30 mg barra 100 g de nitrógeno básico volátil total, NBVT, para peces no seláceos. b. 70 mg barra 100 g de nitrógeno básico volátil total, NBVT, para peces seláceos. c. 20 mg barra 100 g de histamina. Título 13 de los mariscos Artículo 325. Marisco es todo aquel animal invertebrado comestible que tiene en el agua su medio normal de vida. Comprende moluscos, crustáceos, equinodermos, tunicados y otros. Artículo 326. Los mariscos que pueden permanecer TOC 475, salud vivos fuera de su medio natural, bivalvos, crustáceos, ARR. Único N96 equinodermos y tunicados, cuando se expendan en estado de 13 de enero de 2000 fresco, deberán ser conservados vivos hasta el momento de su venta. Artículo 327. Marisco fresco es aquel recientemente capturado y que no ha sido sometido a ningún proceso después de su extracción. Desde el TOC 45, salud el momento de la extracción se deberán adoptar ARR. Único N5 las medidas necesarias para reducir la temperatura do 12 de julio de 2006 de los productos, a través de mecanismos adecuados, que no contaminen el recurso extraído. Durante la distribución estos productos deberán ser conservados a temperaturas no superiores a quinto C. Artículo 328. Marisco fresco enfriado es aquel que después de su extracción ha sido enfriado a una temperatura entre 0 y 3 C, con el objeto de conservarlo durante su distribución. Artículo 329. Marisco congelado es aquel que inmediatamente después de su extracción ha sido procesado y sometido a una temperatura de menos 18 grados como máxima, medidos en su centro térmico. Artículo 330. Para evaluar el estado de frescura de los mariscos, deberán observarse las siguientes características. Moluscos bivalvos y gastrópodos. a. Aspecto general. Vivos, buen aspecto. b. Olor. Fresco y propio. c. Estimulación física. Cierre de valvas en bivalvos, retracción dentro o bajo la caparazón en gastrópodos. Moluscos cefalópodos. a. Aspecto externo. Pigmentación muy definida con cromatóforos intactos. Piel lisa, sana e intacta. b. Olor. Neutro. c. Color. propio. Carne blanca, firme y nacarado. d. Tentáculos. Bien adheridos al manto. Crustáceos. a. Aspecto general. Vivos, buen aspecto, ausencia de melanosis. b. Ojos. Negros, brillantes y turgentes. d. Membrana tóraco abdominal. Resistente, brillante y clara. e. Olor. Neutro. Equinodermos. a. Aspecto general. Vivos, buen aspecto. b. Olor. Propio. c. Espículas. Móviles y erectas. Artículo 331, los mariscos que se comercialicen de TO 475, salud para el consumo humano deberán estar exentos de AR. Único, N97x desde parásitos. O. 13 de enero de 2000 Artículo 332, el nitrógeno básico volátil total, NBVT, en mariscos frescos, enfriados y congelados con excepción de crustáceos, será de 30 mg barra 100 gramos como máximo. En crustáceos no se debe sobrepasar los 60 mg barra 100 gramos como máximo. Artículo 333, los mariscos destinados al consumo de TO 475, salud humano no podrán contener más de 80 mcg barra 100 gramos. Único, N98 producto de veneno paralítico de moluscos, VPM, ni más do. 13 de enero de 2020 mcg barra g de producto de veneno amnésico de los mariscos, BAM, ni dar positiva la prueba del bioensayo para toxina diarreica de los mariscos, VDM. En las áreas declaradas como afectadas por marea roja por la autoridad sanitaria, ésta establecerá, mediante resolución, las especies de mariscos cuya recolección o captura queda prohibida. En tales áreas, el Servicio de Salud podrá autorizar mediante resolución fundada, la recolección, captura y procesamiento industrial de mariscos contaminados con toxinas de marea roja en aquellos casos en que se demuestre que su procesamiento disminuye los niveles de toxina por debajo de los límites establecidos en el presente reglamento. Artículo 334, el marisco expuesto a posibles contaminaciones, sean naturales o provocadas por el hombre, deberá ser sometido a un proceso de purificación, debiendo la autoridad sanitaria controlar la inocuidad del producto purificado. Artículo 335, la instalación y funcionamiento de establecimientos destinados a la crianza, cultivo, engorda y purificación de mariscos destinados al consumo, así como los viveros dedicados a la comercialización de dichas especies, deberán ubicarse en lugares con agua limpia, cuyas condiciones microbiológicas permitan a los productos cumplir los requisitos establecidos en el título V de este reglamento y contar con la autorización otorgada por el servicio de salud correspondiente. Título 14 de los huevos Artículo 336, huevo es el óvulo completamente de T.O. 90, salud devolucionado de la gallina. Los huevos de otras aves AR. Primero deben designarse con la calificación complementaria de la DO. 28 de abril de 2000 especie de ave que proceda. Artículo 337, huevo fresco es el huevo entero en su T.O. 90, salud cáscara que no ha sufrido ningún proceso de conservación AR. Primero y que tiene un periodo de almacenaje no superior a 8 días. O 28 de abril de 2000 la cámara de aire del huevo fresco no deberá ser superior a 8 milímetros. Artículo 338, huevo conservado es el huevo entero. T.O. 90, salud en su cáscara que se ha mantenido refrigerado o en un AR. Primero lugar fresco y que tiene un periodo de almacenaje no DO. 28 de abril de 2000 superior a 30 días. La cámara de aire no deberá ser superior a 10 milímetros. El envase de este tipo de huevos deberá ser rotulado con las palabras huevo conservado en lugar fresco. Artículo 339, huevo refrigerado es el huevo entero de T.O. 90, salud en su cáscara que ha sido sometido desde su producción AR. Primero a la acción del frío y mantenido en esas condiciones DO. 28 de abril de 2000 durante más de 30 días, a una temperatura máxima de 2 grados y a una humedad relativa entre 80 y 90%. El pH de la clara y la yema no será mayor de 8,8 y 6,9 respectivamente. Y la cámara de aire no deberá exceder de 10 milímetros. El envase de este tipo de huevos deberá ser rotulado con las palabras huevo refrigerado. Artículo 340, todo huevo entero en su cáscara, T.O. 90, salud destinado a consumo directo, deberá ser transportado a AR. Primero a los sitios de expendio en envases o bandejas nuevas. 28 de abril de 2000 todos los embalajes que se usen en el transporte de los huevos, cajas o bandejas, deben ser de primer uso. Artículo 341, queda prohibida la venta de huevos T.O. 90, salud que presenten las siguientes. Alteraciones. AR. Primero do 28 de abril de 2000, manchados, cáscara fisurada, cáscara trizada o rota, signos de putrefacción, manchas de sangre, embriones en flanco desarrollo, mohos y parásitos, alta deshidratación, cuerpos extraños. Artículo 342, huevo entero deshidratado o desecado. T.O. 90, salud es aquel desprovisto de su cáscara y al que se le hará. Primero extraído el agua por evaporación. No deberá contener más do 28 de abril de 2000 de un 5% de agua si se usa antiaglutinante. De no hacerlo se aceptará hasta un 8% de agua. El contenido de proteínas no será menor de 45% y el de grasa 42%. No deberá contener colorantes artificiales. Artículo 343, huevo entero líquido es aquel privado T.O. 90, salud de la cáscara, que conserva las proporciones naturales de AR. Primero la clara y de la yema, las que mezcladas dan lugar a un T.O. 28 de abril de 2000 producto homogéneo. No se permitirá el uso de aditivos alimentarios artificiales para su conservación. Los huevos o sus partes en estado líquido que han sido congelados deben mantenerse en envases de cierre hermético. Deberán preservarse a una temperatura inferior a menos 12 grados, la que se mantendrá hasta la descongelación necesaria para su uso inmediato. Artículo 344, se permite el agregado como T.O. 90, salud antiaglomerante o antihumetante al huevo en polvo de noar. Primero más de 1% en peso de dióxido de silicio, y no más de 1,5% de O. 28 de abril de 2000 en peso de silicato de aluminio y sodio. Artículo 345, los establecimientos que elaboren T.O. 90, salud huevo líquido y huevo congelado deberán someterlos a O. Primero huevos a utilizar como materia prima a un proceso de O. 28 de abril de 2000 lavado previo con agua potable de flujo continuo o adicionando a la misma, antisépticos autorizados a tóxicos, en aquellos casos en que el proceso de elaboración no contemple alguna etapa tendiente a reducir la flora bacteriana tal como pasteurización u otros. Título 15 de los alimentos farináceos Párrafo primero Disposiciones generales Artículo 346, la denominación genérica de alimentos farináceos está reservada para designar a los productos naturales, simples o transformados, que se caracterizan por contener sustancias amiláceas como componente dominante, acompañado o no de otros nutrientes, tales como proteínas, grasas, azúcares y otros. Párrafo segundo de las harinas Artículo 347 Harina, sin otro calificativo, es el producto pulverulento obtenido por la molienda gradual y sistemática de granos de trigo de la especie Triticuma Stibum sp. Vulgare, previa separación de las impurezas, hasta un grado de extracción determinado. Artículo 348 El producto pulverulento proveniente de la molienda de otros granos, será designado con la palabra harina, seguida de un calificativo que indique la o las especies de grano de la que provenga. Artículo 349 La harina deberá responder a los GTO 475, salud Siguientes requisitos Ar Único, N-113 de Enero de 2000 A, contener hasta un máximo de 15,0% de humedad. B, contener hasta un máximo de 0,25% de acidez expresada en ácido sulfúrico, sobre la base de 14,0% de humedad. C, contener hasta un máximo de 0,65% de cenizas, sobre la base de 14,0% de humedad. D, contener hasta un máximo de 0,4% de fibra cruda sobre la base de 14,0% de humedad. E, no contener menos de 7,0% de materias nitrogenadas, MX5,7, sobre la base de 14,0% de humedad. Y F, ser blanca, marfil o ligeramente amarillenta. Artículo 350 La harina deberá contener como mínimo las siguientes cantidades de vitaminas y sales minerales. Decreto 75, saludar. 1N1 Tiamina 6,3 mg barra kilogramos Do 16 de Marzo de 2010 Riboflavina 1,3 mg barra kilogramos Niacina 13,0 mg barra kilogramos Hierro 30,0 mg barra kilogramos El hierro debe agregarse en forma de sulfato ferroso, en el evento de no ser esto posible podrá usarse fumarato ferroso siempre que se mantenga la equivalencia con el sulfato ferroso. Asimismo, la harina debe contener 1,8 mg barra kilogramos de ácido fólico, sin embargo este se aceptará que esté presente en un rango de 1,0 a 2,6 mg barra kilogramos. Artículo 351 Las mezclas vitamínicas que se comercialicen para enriquecer la harina sean nacionales o importadas deberán indicar en su rotulación las cantidades de nutrientes que aportan por gramo de mezcla. El Ministerio de Salud mediante decreto, dictado bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, aprobará la directriz sobre los parámetros técnicos adecuados para que la composición de la premezcla vitamínica para harina sea unifieme. Decreto 75 Salud Gar 1 N2 Do 16 de marzo de 2010 Artículo 352 Harina integral es el producto resultante de la trituración del cereal previa limpieza y acondicionamiento, hasta llegar a un 100% de extracción. Artículo 353 La harina integral deberá cumplir con las características siguientes. a. Humedad, no más de 15,0% b. Cibra cruda, no más de 1,5% sobre la base de 14,0% de humedad c. Cenizas, no más de 1,5% sobre la base de 14,0% de humedad y d. Acidez, no más de 0,3% expresada en ácido sulfúrico sobre la base de un 14% de humedad. Artículo 354 Las harinas de legumbres no deben de TO 475, salud contener más de 10 unidades de inhibidor de tripsina por AR. Único, N102 mg de harina seca, 300 unidades de DO. 13 de enero de 2000 hemoglutinantes por gramo de harina seca ni más de 0,1 mg de ácido cianídrico por gramo de harina seca. Las harinas de lupino además no deberán contener más de 0,05% de alcaloides. Artículo 355 Las harinas no deberán contener insectos, partes de estos o sus estados evolutivos, ácaros ni otros elementos extraños. Párrafo tercero del pan y los productos de pastelería y repostería Artículo 356 Con el nombre de pan sin otra denominación, se entiende el producto de la cocción de la masa resultante de una mezcla de harina de trigo, levadura de panificación, agua potable y sal comestible, con o sin adición de mejoradores de panificación y barra o enriquecedores, tales como leche, azúcar, materias grasas u otros autorizados por este reglamento. Si el pan se fabrica con otra harina, se denominará con el nombre de la harina que se emplee. Artículo 357 El pan deberá presentar las características siguientes a. Olor y sabor característico b. Cocción y panificación normales c. Limpio y sin cuerpos extraños d. Agua, no más de 36% en muestra tomada 1 hora después de salida del horno e. Acidez, no más de 0,25% expresada en ácido sulfúrico y calculada sobre la base de 30,0% de agua Artículo 358 Con el nombre de masas o pastas horneadas se designan diversos productos elaborados en base a harinas, y adicionados o no de especies y otros ingredientes o aditivos permitidos, las que deberán cumplir con las siguientes especificaciones. a. El aspecto de la masa será homogéneo, adecuado para dar la característica típica del producto. T. 475 Salud Único, N103b, acidez no superior al 0,25% expresada en ácido do. 13 de enero de 2000 Sulfúrico Artículo 359 El pan, los pasteles, las masas, pastas y otros productos de pastelería y repostería, no deberán contener sustancias extrañas, insectos, parte de estos o sus estados evolutivos, ni ácaros. Artículo 360 Las mezclas de aditivos mejoradores de panificación usados en la industria panadera no deberán contener bromato de potasio. Párrafo cuarto de los fideos y productos afines Artículo 361 Fideos son los productos constituidos por mezclas de sémolas de trigo y barra o harina con agua potable, no fermentadas, sin cocción y que han sido sometidos a un proceso de desecación. Podrán adicionarse huevos, hortalizas y otros ingredientes y aditivos autorizados. Artículo 362 Los fideos deberán cumplir con los siguientes requisitos. a. Agua, máximo 13,5% y b. Acidez total no superior a 0,25%, expresada en ácido sulfúrico, sobre la base de 14,0% de humedad. Las demás exigencias y características corresponderán a las de la materia prima de origen, sin considerar nutrientes u otras sustancias agregadas permitidas. Artículo 363 Fideos enriquecidos con vitaminas y sales minerales Son aquellos que contienen como mínimo los siguientes nutrientes por cada kilogramo de producto final. Tiamina 9,0 mg Riboflavina 3,0 mg Niacina 57,0 mg Hierro 30,0 mg El hierro debe agregarse en forma de sulfato ferroso o pirofosfato ferroso. Artículo 364 Fideos o pastas con oal huevo Son aquellos a los cuales se les ha agregado huevos frescos enteros o su equivalente deshidratado, de modo que contengan como mínimo 330 mg de colesterol, por cada kilogramo de producto terminado. Artículo 365 Pastas alimenticias frescas Son los productos fabricados con sébolas de trigo y barra o harina con agua potable, adicionados o no con huevos, hortalizas u otros ingredientes y aditivos autorizados, y que no han sufrido un proceso de desecación. Artículo 366 Las pastas alimenticias frescas deben cumplir con los siguientes requisitos. A. Humedad, máximo 35%, y B. Acidez, máximo 0,20% expresada en ácido sulfúrico, sobre la base de un 14,0% de humedad. Artículo 367 Los fideos y productos afines no deberán contener insectos o sus estados evolutivos, ácaros ni hongos. Párrafo V De otros productos farináceos Artículo 368 Los productos farináceos para cóctel T.O. 475 Salud que se comercializan en basados, tales como Papasar Único, N104 fritas, ramitas, productos extruidos, cereales do 13 de enero de 2000 dilatados, tortillas de maíz y similares, deberán presentar un máximo 40% de materia grasa y 5% de humedad. Artículo 369 Los cereales para el desayuno son T.O. 475 Salud Los productos elaborados a base de harinas o granos de ar Único, N105 cereales adicionados o no de aditivos autorizados, saldo 13 de enero de 2000 con aceites vegetales y barra o jarabes azucarados comestible u otros ingredientes alimenticios. Pueden ser recubiertos y enriquecidos con vitaminas y minerales. Artículo 370 Los productos descritos en este párrafo deberán presentar los caracteres que le son propios como sabor, olor, aspecto, textura y estar exentos de sustancias extrañas, insectos o parte de ellos. Párrafo sexto de los derivados de cereales y tubérculos Artículo 371 Se incluyen en este grupo diversos productos derivados de cereales y tubérculos tales como Chuchoca es el producto total de la molienda gruesa del grano de maíz tierno, choclo, previamente cocido y seco. Maicena es la fécula de maíz blanco, variedad dulce. Mote es el grano de trigo blando y tierno, obtenido por cocción y descortezado con lejía de ceniza u otro procedimiento equivalente autorizado y lavado con agua potable hasta eliminación total del alcalí, pH 6,9. Mote de maíz es el maíz cocido y descortezado mediante lejía caliente de ceniza u otro procedimiento autorizado y lavado con agua potable hasta eliminación del alcalí, pH 6,9. Polente es el producto de la molienda gruesa del grano de maíz seco y descortezado. Sémola es el producto de estructura granulosa, obtenido por la molienda gruesa y cernida del trigo duro, triticundurum. Tapioca es el producto obtenido de la fécula de mandioca, humedecida y granulada. Avena laminada es el producto obtenido, por compresión mecánica del grano de avena industrialmente limpio y desprovisto de sus tegumentos. Chuño es el producto obtenido a partir de fécula de papa y puede contener hasta un máximo de 18% de humedad. Afrecho o salvado de trigo es el producto obtenido en el proceso de molienda del cereal y corresponde a las materias fibrosas no digeribles obtenidas a partir de las envolturas externas, pericarpio y testa, de la semilla o cariopse. Germen de trigo es el producto obtenido en el proceso de molienda a partir de la extracción del embrión de la semilla o cariopse. Título 16 de las levaduras de panificación y de los agentes leudantes Artículo 372. Levadura para panificación es el producto obtenido de la propagación industrial de levaduras del género saccharomices en medios de cultivos adecuados. Artículo 373. Levadura prensada o filtrada para panificación corresponde a la levadura que ha sido centrifugada, prensada o filtrada, de manera que su humedad no sea mayor de 75% en peso. Artículo 374. Levadura seca y levadura seca instantánea para panificación corresponde a la levadura que ha sido deshidratada, de manera que su humedad no sea superior al 10% en peso. Artículo 375. Polvos de hornear son aquellos productos formados de ácido carbónico y sus sales sódica, potásica, cálcica y amónica y otros leudantes químicos autorizados, pudiendo adicionarles excipientes como material inerte. Artículo 376. Se podrán usar como agentes leudantes otros productos, siempre que estén expresamente autorizados para este fin en este reglamento. Artículo 377. Título 17 de los azúcares y de la miel. Párrafo primero de los azúcares. Artículo 377. Con el nombre de azúcar sólo podrá denominarse a la sacarosa natural cristalizada proveniente de la raíz de la remolacha azucarera, beta vulgarisbar. Saccharina o saccharifera, o de los DTO 68. Artículo 38. Salud tallos de la caña de azúcar, saccharum oficinarum. Art. Primero N23do. 23 de enero de 2006. Nota nota. El Art. Segundo DTO 68. Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 378. Azúcar crudo es el producto sólido cristalizado, obtenido de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa cubiertos de una película de su licor madre. Su polarización mínima a 20 grados debe ser de 96. Artículo 379. Azúcar blanco granulado o refinado es el producto que contiene por lo menos un 99,5% de sacarosa y no más de 0,1% de sustancias insolubles en agua. No deberá contener más de 0,10% de cenizas, 0,10% de sustancias reductoras ni más de 0,10% de humedad y su color será como máximo 150 unidades y cunsa. Al azúcar blanco podrá adicionarse hasta en un 2%, en total, de silicatos o fosfatos de calcio como agentes antihumetantes u otros productos permitidos. Artículo 380. Azúcar rubio granulado es el producto cristalizado obtenido de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera que contiene como mínimo 98,5% de sacarosa y como máximo 0,2% de sustancias insolubles en agua, 0,4% de cenizas y 0,10% de humedad. Artículo 381. Azúcar flor o azúcar en polvo, azúcar glacé, es el producto que se obtiene al moler finamente el azúcar blanco granulado o el azúcar refinado granulado. Sus características deben corresponder a las del azúcar utilizado en su fabricación, permitiéndose agregar silicato o fosfato de calcio u otros agentes antihumetantes, en las concentraciones indicadas en este reglamento. Como ingrediente facultativo, se podrá utilizar TO-475, salud almidón en una concentración máxima de 5% a condición de AR. Único, N106-DO. 13 de enero de 2000 que no se emplee otro antiaglutinante o antihumetante. Artículo 382. Chancaca es el producto obtenido al concentrar y cristalizar el jugo purificado de caña o de remolacha. Debe contener como mínimo 80% de sacarosa y como máximo 1% de sustancias insolubles en agua, 1,2% de cenizas y 6% de humedad. Artículo 383. Con el nombre de azúcares 168, salud entenderá a los carbohidratos endulzantes, monosacáridos AR. Artículo 384. Primero N24 y disacáridos refinados, concentrados y barra o cristalizados, o 23 de enero de 2006 para efectos de rotulación, los que deberán rotularse nota con su nombre específico. Nota. El AR. Segundo del DTO 68. Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Párrafo segundo de los jarabes. Artículo 384. Se reserva la denominación de jarabes a los derivados, sucedáneos y subproductos de los azúcares naturales que comprenden a las sustancias cuya nomenclatura y requisitos se detallan en los artículos siguientes. Artículo 385. Drogado DTO 68. Salud AR. Primero N25 do 23 de enero de 2006. Nota. El AR. Segundo del DTO 68. Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 386. Drogado DTO 68. Salud AR. Primero N25 do 23 de enero de 2006. Nota. Nota. El AR. Segundo del DTO 68. Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 387. Jarabe de glucosa es una solución DTO 68. Salud concentrada y purificada de sacáridos nutritivos AR. Primero N26 obtenidos del almidón. O 23 de enero de 2006. Nota. Nota. El AR. Segundo del DTO 68. Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 388. El jarabe de glucosa destinado a la fabricación de productos de confitería podrá contener como máximo 400 mg barra kilogramos de anídrido sulfuroso, aceptándose para el jarabe de glucosa destinado a otros usos un máximo de 40 mg barra kilogramos de anídrido sulfuroso. Artículo 389. Jarabe de glucosa deshidratada es el jarabe de glucosa del que se ha separado parcialmente el agua. Debe contener como mínimo 20% M barra M de azúcares reductores, equivalente en dextrosa, expresados entre glucosa en seco y 90% M barra M de sólidos totales y como máximo 1% M barra M en seco de cenizas sulfatadas y 1 mg barra kilogramos de arsénico. El jarabe de glucosa deshidratado destinado al alto 238, salud fabricación de productos de confitería deberá contener ar. Primero, N4 como máximo 150 mg barra kilogramos de anídrido sulfuroso, aceptándose do 26 de mayo de 2000 para el jarabe de glucosa deshidratado destinado a otros usos un máximo de 40 mg barra kilogramos de anídrido sulfuroso. Artículo 390. Jarabe de maíz de alta fructosa, todo 138, salud es un jarabe de maíz, obtenido por isomerización AR. Primero, N5 enzimática de una solución de alta dextrosa, conteniendo do 26 de mayo de 2000 al menos un 70,5% de sólidos, no menos de un 92% de monosacáridos, conteniendo como mínimo un 42% de fructosa y no más de un 8% de otros acáridos. Artículo 391. Jarabes naturales son los jugos GTO 475, salud naturales azucarados de productos vegetales, caña, maíz, AR. Único, N107 remolacha, palma, frutas y otros, concentrados hasta la 2. 13 de enero de 2000 consistencia de jarabe, debiendo tener como mínimo 62º BRICS y no contener sustancias aromáticas artificiales ni sustancias colorantes. Artículo 392. Jarabes artificiales son las soluciones concentradas de azúcares en agua potable, con adición de sustancias aromáticas, colorantes y ácidos permitidos. § 3º de la miel Artículo 393. La denominación de miel, o miel de abeja o miel virgen, está solo y exclusivamente reservada para designar el producto natural elaborado por la abeja apis melífera, con el néctar de las flores y exudados de plantas aromáticas. En consecuencia, no constituyen ni pueden calificarse GTO 855, salud como miel, los productos apícolas, tales como polen y AR. Segundo, N2 jalea real, que se comercializarán como alimentos previa do. 31 de julio de 1999. Declaración de su composición respectiva y que deberán justificar las propiedades nutricionales que en cada caso se les atribuya, si así se hiciere. Podrá denominarse como miel de palma al producto GTO 68, salud viscoso, amarillo oscuro y muy dulce, obtenido por AR. 1º N27 Concentración de savia de palma chilena, jubeado. 23 de enero de 2006. Chilensis. El producto no deberá contener notas saborizantes barra aromatizantes, preservantes, edulcorantes no nutritivos y barra o colorantes artificiales. Nota. El AR. Segundo del Duto 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 394. La miel líquida o cristalizada, deberá tener las características siguientes. a. Contener como máximo 18% de agua, 5% de sacarosa, 8% de dextrina, 0,8% de cenizas, 0,2% de acidez expresada en ácido fórmico y 40 mg barra kilogramos de hidroximetil furfural y contener como mínimo 70% de azúcares invertidos y una actividad diastásica de 8 en la escala de goete. Su peso específico estará comprendido entre 1,400 y 1,600 a 20 grados. b. No contener polen, cera u otras materias insolubles en agua, en proporción superior al 1%, calculado en base seca. c. No contener azúcar invertido artificial, insectos, sus fragmentos o sus estados evolutivos, pelos de animales ni sustancias extrañas a su composición natural, tales como edulcorantes naturales o artificiales, materias aromáticas, almidón, goma, gelatina, sustancias preservadoras y colorantes. d. No estar fermentada ni caramelizada y estar exenta de hongos visibles. d. Título 18 de los productos de confitería y similares p. 1º de la confitería de azúcar d. Artículo 395 D. Artículo 396 Artículo 396 Artículo 396 de cacao que puede ser combinado con productos de 13 de enero de 2000 lácteos, azúcares y barra o edulcorantes, emulsificadores y barra o saborizantes. Debe contener como mínimo 20% de sólidos de cacao del cual, por lo menos 18% será manteca de cacao. Pueden agregarse hasta un límite de un 40% del peso total del producto terminado otros ingredientes alimenticios. d. Artículo 399 Chocolate sucedáneo es el producto en el que la manteca de cacao ha sido reemplazada parcial o totalmente por materias grasas de origen vegetal, debiendo poseer los demás ingredientes del chocolate. D. Deberá contener como mínimo un 4% de sólidos no grasos de cacao y su humedad no deberá ser superior al 3%. El chocolate sucedáneo de leche deberá contener un D.O. 475, salud mínimo de 12% de sólidos de leche desgrasados y el AR. Único, N110 Chocolate blanco sucedáneo deberá contener como mínimo D.O. 13 de enero de 2000 un 4% de manteca de cacao. En la rotulación de estos productos deberá destacarse claramente sabor a chocolate. D. Artículo 400 Cacao azucarado en polvo es el producto obtenido a partir de cacao en polvo, con la adición de azúcar y destinado a ser disuelto en agua D.O. 68, salud o leche. Deberá contener como máximo 65% de azúcar y AR. Primero N28 como mínimo 20% de sólidos de cacao. Podrá llevar D.O. 23 de enero de 2006 adicionado leche en polvo u otros ingredientes y nota aditivos permitidos, no podrá contener colorantes. Nota. El AR. Segundo D.O. 68, salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Párrafo tercero de los productos en polvo para preparar postres y refrescos Artículo 401, con el nombre genérico de producto en polvo para preparar postres y refrescos, se denominan los productos en polvo o granulados que, por dispersión en agua y barra o leche, permiten la obtención de las preparaciones correspondientes, gelatinas, flanes, budines, refrescos o artículo 402, polvos para preparar postres de gelatina son los productos constituidos por mezclas de gelatina y azúcares o edulcorantes autorizados, adicionados o no de acidulantes, saborizantes, colorantes y otros ingredientes autorizados por este reglamento. Su contenido máximo de humedad será de 5%. Cuando se utilicen otros espesantes o hidrocoloides TTO 115, salud autorizados que no sea gelatina de origen animal, AR. Primero N20 deberá indicarse en el rótulo gelatina de origen DO. 25 de noviembre de 2003 Vegetal, sin perjuicio de la correspondiente nota declaración de los nombres específicos de los espesantes o hidrocoloides constituyentes. Nota. El artículo transitorio del TTO 115, salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que las modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Artículo 403 La gelatina utilizada en la TTO 115, salud de elaboración de postres debe provenir de la hidrólisis AR. Primero N21 Selectiva del colágeno Principal Proteína Estructural de DO. 25 de noviembre de 2003 La piel, tejido conectivo y huesos de animales sanos. Nota. Deberán cumplir con las normas de identidad y pureza de FAO barra OMS. Nota. El artículo transitorio del TTO 115, salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que las modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Artículo 404 Polvos para preparar refrescos OCTO 68 Salud Bebidas instantáneas en polvo son los productos AR. Primero N29 constituidos por azúcares o mezclas de azúcares y DO. 23 de enero de 2006 Edulcorantes autorizados o mezclas de edulcorantes nota autorizados, acidulantes, saborizantes, colorantes, con o sin adición de enturbiantes y otros ingredientes. Estos productos deberán contener lo siguiente. a. Porcentaje máximo de humedad de 5% al momento de envasar estos productos. b. Porcentaje máximo de cenizas totales 2% con excepción de los enriquecidos o fortificados, para los cuales no regirá este límite. c. Porcentaje mínimo de 85% de azúcares totales en peso del producto final, salvo para los refrescos o bebidas instantáneas en polvo, en los que se ha sustituido total o parcialmente los azúcares por edulcorantes no nutritivos. Nota. El AR. 2º del Duto 68, Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 405, la rotulación de edulcorantes en estos productos deberá ajustarse a lo estipulado en el título 3º de los aditivos alimentarios de este reglamento. Título 19 de las confituras y similares Artículo 406, con la denominación genérica de confituras, se entienden los productos obtenidos por cocción de frutas, hortalizas o tubérculos, enteros o fraccionados, sus jugos y barra o pulpas, con azúcares, azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas, con o sin adición de otros edulcorantes, aditivos e ingredientes. Artículo 407, las frutas y hortalizas confitadas, glaseadas, cristalizadas o escarchadas, escurridas y almibaradas, deberán cumplir con lo siguiente. A. Deben estar libres de hojas, fragmentos de insectos y materias ajenas al producto. B. Los frutos deben poseer un mínimo de transparencia, brillo y turgencia y su textura debe ser firme y no desintegrarse al ser presionada entre los dedos. C. Podrán contener colorantes y aromatizantes u otros aditivos autorizados. C. Título 20 de las conservas 1. Disposiciones generales Artículo 408, conserva es el producto alimenticio T.O. 475, salud contenido en envase herméticamente sellado y que ha sido ar. único, N.113 sometido posteriormente a un tratamiento térmico que do. 13 de enero de 2000 garantice su esterilidad comercial. Artículo 409, envase herméticamente sellado es aquel que ha sido diseñado para impedir la entrada de microorganismos durante y después del tratamiento térmico, con el objeto de mantener la esterilidad comercial. Artículo 410, tratamiento térmico son las condiciones de tiempo y temperatura necesarias para conseguir la esterilidad comercial. Artículo 411, tratamiento programado es el tratamiento térmico utilizado por el fabricante para un producto determinado y un tamaño de envase definido, para conseguir la esterilidad comercial. Artículo 412, esterilidad comercial es el estado que se consigue aplicando calor suficiente, sólo o en combinación con otros procesos de conservación de alimentos, que aseguren la destrucción de formas viables de microorganismos patógenos y de otros microorganismos capaces de alterar el producto y que pudieran multiplicarse a temperatura ambiente, durante su almacenamiento y distribución. Artículo 413, alimento ácido es todo alimento cuyo pH natural sea de 4, 5 o menor. Artículo 414, alimento de baja acidez es cualquier alimento con un valor de pH mayor de 4, 5 y una actividad de agua mayor de 0, 85. Incluye frutas, vegetales o productos vegetales de acidez naturalmente baja, a los cuales se les ha reducido el pH por acidificación, previo a su tratamiento térmico. Artículo 415, alimento en conserva acidificado es todo alimento que haya sido tratado para obtener un pH de equilibrio de 4, 5 o menor después del tratamiento térmico. Artículo 416, el agua utilizada para el enfriamiento de las conservas deberá ser clorada, debiendo controlarse, para asegurar en todo momento un nivel no inferior a 0,2 mg barra L de clora libre residual. Artículo 475, salud si esta agua se recircula debe separarse toda materia AR. Único, N114 orgánica insoluble. Artículo 417, se debe asegurar la Artículo 475, salud hermeticidad de las conservas mediante AR. Único, N115 procedimientos idóneos. Se deberá llevar un 2.13 de enero de 2000 registro de los controles de hermeticidad. Artículo 418, los autoclaves utilizados en el tratamiento térmico deben estar provistos de un termómetro de precisión de 1 grados y además de un dispositivo de registro de la temperatura y tiempo de esterilización. Artículo 419, se prohíbe la tenencia, distribución y expendió de conservas cuyos envases se presenten hinchados, abollados, con evidencia de haber perdido su hermeticidad por daño en sus cierres, visiblemente oxidados o que haya excedido el plazo recomendado para su consumo establecido por el fabricante. Estos productos no podrán ser reprocesados para consumo humano. Artículo 420, en productos en conserva, la fecha artó 475, salud o código de elaboración se estampará en una de las tapas AR. Único, N116 del envase bajo relieve o con equipos automáticos de 2.13 de enero de 2000 impresión mediante tinta indeleble, en la forma y orden establecidos en este reglamento. Artículo 421, el tratamiento térmico deberá ser establecido por el fabricante para cada producto, formulación y formato mediante instrumentos y estudios de curvas de penetración de calor realizados en los autoclaves de la industria. Este tratamiento deberá supervisarse por personal técnicamente competente. Párrafo tercero de los requisitos para alimentos en conserva acidificados Artículo 422, deberá llevarse en registro para cada carga que contenga la siguiente información. a. Condiciones del tratamiento térmico. b. Productos empleados para el ajuste del pH. El producto final deberá tener un pH de equilibrio igual o menor a 4,5. Párrafo cuarto de los requisitos para conservas de carne Artículo 423, las conservas de carne no deberán T.O. 475, salud contener más de 100 mg barra kilogramos de nitrito residual, expresado a. Único, N117 como nitrito de sodio. 13 de enero de 2000 título 21 de los encurtidos Artículo 424, encurtidos o picles son los frutos u hortalizas sometidas a fermentación láctica con adición de sal, conservados o no en vinagre. Los encurtidos deben cumplir los siguientes requisitos. a. Las frutas y hortalizas utilizadas como materias primas deberán ser sanas, de madurez adecuada y estar libres de alteraciones producidas por agentes físicos, químicos o biológicos. b. El líquido de cobertura de los encurtidos conservados en vinagre deberá tener una acidez mínima de 1,5% expresada como ácido acético, y un pH no mayor de 3,8, a 20 grados. Debe contener un máximo de 100 mg barra kilogramos de anídrido sulfuroso total, cuando las materias primas hayan sido tratadas con sulfito, bisulfitos o anídrido sulfuroso. Artículo 425, las aceitunas conservadas por esterilización térmica, como las aceitunas aderezadas en egrecidas por oxidación, deberán haber recibido un tratamiento suficiente, tanto en tiempo como en temperatura para destruir las esporas de Clostridium botulinum. Título 22 de los caldos y sopas deshidratadas Artículo 426, caldo deshidratado es el producto Horto 475, salud constituido por verduras o mezclas de carne y susar. Único, M118 extractos, grasa, sal comestible, condimentos, especias do. 13 de enero de 2000 y acentuantes del sabor. Pueden contener verduras deshidratadas, proteínas hidrolizadas, extractos de levaduras y aditivos autorizados en este reglamento. Los caldos deshidratados no deben contener más de un 5% de humedad y reconstituidos de acuerdo a su rotulación, deben contener como máximo 12,5 g de cloruro de sodio y como mínimo 100 mg de nitrógeno total por litro de caldo. Los caldos de carne de vacuno deben contener como mínimo 20 mg de creatinina total y los de otras carnes 10 mg de creatinina total por litro de caldo preparado. Artículo 427 Sopas y sopas cremas deshidratadas son aquellos productos elaborados a base de mezclas de cereales y sus derivados, leguminosas sometidas a tratamiento térmico, verduras deshidratadas, callampas, carnes en general incluyendo las de aves, pescados y mariscos, leche y sus derivados, alimentos grasos, extractos de carnes y levaduras, proteínas hidrolizadas, sal, especias y sus extractos y otros productos alimenticios acentuantes del sabor y aditivos permitidos. Para su consumo requieren la adición de agua y cocción de acuerdo a lo indicado en su rotulación. Las sopas cremas deshidratadas deberán contener como mínimo 0,8% de nitrógeno total y como máximo un 8% de humedad. Deberán contener por litro de sopa como máximo 12,5 g de cloruro de sodio. Salud g de cloruro de sodio. Las sopas cremas en cuyas ar. Único, N119 de nominaciones se haga alusión a la presencia de carne, o 13 de enero de 2000 deben contener como mínimo 60 mg de creatinina total por litro de sopa preparada cuando corresponda a variedades con carne de vacuno y 10 mg de creatinina total en variedades con otras carnes. Artículo 428 Sopas y sopas cremas deshidratadas instantáneas no necesitarán cocción y para ser consumidas sólo requieren la adición de agua de acuerdo a las instrucciones de preparación indicadas en su rótulo. Deben cumplir los mismos requisitos que las sopas y sopas cremas deshidratadas no instantáneas. Artículo 429 La creatinina de los caldos, sopas y sopas cremas debe corresponder exclusivamente a los componentes del producto natural. Título 23 de las especias, Contimentos y salsas Párrafo primero de las especias Artículo 430 La denominación de especias comprende a plantas o partes de ellas, raíces, rizomas, bulbos, hojas, cortezas, flores, frutos y semillas, que contienen sustancias aromáticas, sápiras o excitantes, o sus principios activos suspendidos en un soporte alimenticio adecuado, empleadas para condimentar alimentos y bebidas. Se incluyen en esta denominación, entre otras, las siguientes especias. Anís común o verde Frutos desecados del pimpinela Anís humele Anís estrellado Frutos del higicium berumache Azafrán Filamentos de color rojo anaranjado provenientes de los estigmas desecados de la flor del crocus atibus L Canela de ceilán Corteza desecada y privada en su mayor parte de la capa epidérmica, proveniente el cinamomun ceilamicumene Toda canela que no corresponda a los caracteres macro y microscópicos de la de ceilán, como la del cinamomun casia, debe denominarse canela común cardamomo. Semillas del eletaria cardamomumele Clavo de olor Botones florales secos del cariopillus aromaticus L O eugenia caripillata T Comino Frutos del cuminum quiminumele Comino alemano alcarabe Frutos del caruncarbiele Cúrcuma Rizoma del cúrcuma longa L Curri Mezcla de especias de sabor picante, constituida por diversas especias como pimientas, jengibre, cúrcuma y otros condimentos jengibre. Rizoma lavado y desecado de cingiber oficinal de R Macis Envoltura o al hilo que recubre la semilla de la nuez moscada Mirística fragan sacche Mejorana Hojas y partes aéreas floridas del origanum Mejorana L Menta piperita Hojas y partes aéreas floridas de la menta piperita L Mostaza blanca Semillas de la sinapi salva Mostaza negra Semillas de la brásica nigra L Nuez moscada Semilla desecada de mirística fragan sacche, desprovista totalmente de su envoltura, macis, pimienta blanca. Fruto maduro y seco, privado de la parte exterior de su pericarpio, proveniente del piz pernigrum L Pimienta negra Fruto incompletamente maduro y seco, proveniente del piz pernigrum L Pimienta de Jamaica Fruto de pimienta oficinalis B O A Piz de pimienta de cayena Frutos especialmente picantes del Capsicum Frutestens Vainilla Fruto inmaduro, fermentado y desecado de vainilla o lanifolia Artículo 431 Las especias deben ser sanas, limpias, genuinas y presentar las características que les son propias. Deben contener la totalidad de sus principios activos y estar privadas de otras partes del vegetal exentas de valor como condimento. Artículo 432 Las especias no deben estar agotadas, alteradas, contaminadas con insectos o parásitos, ni en mal estado de conservación o higiene. Queda prohibido adicionarles sustancias inertes, amiláceas o cualquier otra materia extraña. Artículo 433 Las especias que a continuación se indican deben cumplir con los siguientes límites de humedad, cenizas totales, cenizas insolubles en ácido clorhídrico, fibra cruda y esencias. Especia humedad Cenizas Cenizas Fibra es en materias totales insolubles crudacía volátiles HCL 10 max. Por ciento max. Por ciento max. Por ciento max. Por ciento min Por ciento anís común 13 9,01,5 Dos anís estrellado 3,01 Artículo 434 Si se sustituye la vainilla natural por vainillina o etilvainillina, los rótulos y publicidad deberán indicar Aromatizado con vainillina o etilvainillina. Párrafo segundo de la sal comestible Artículo 435 Sal comestible es el cloruro de sodio proveniente de depósitos geológicos, de lagos salados o de agua de mar. Se incluye en esta definición de TOC 475, salud de aquella destinada al consumo directo, así como aquella AR. Único, N120 destinada a la elaboración y preparación de alimentos do 13 de enero de 2000 por la industria. Artículo 436 La sal comestible, sin otra denominación, sea cristalizada o molida, deberá contener un mínimo de 97% de cloruro de sodio en base seca, con exclusión de los aditivos. Decreto 33 Salud AR 1 N1 28 de noviembre de 2016 Artículo 437 La sal comestible con menor TOC 475 Salud contenido de sodio deberá ceñirse al azar. Único, N121 Especificaciones que para cada descriptor do 13 de enero de 2000 nutricional establece el artículo 120 del presente reglamento. Artículo 438 Toda sal comestible, deberá TOC 475, salud contener yodo adicionado en forma de yodato sodear. Único, N122 yoduros de sodio o de potasio, en una concentración DOC 13 de enero de 2000 entre 0,02 y 0,06 gramos de yodo por kilogramo del producto. Cuando se utilicen sucedáneos de la sal comestible o sal baja en sodio, ella deberá ser yodada según lo dispuesto en el inciso anterior decreto 24, salud AR. 1 N2D 24 de noviembre de 2011 Artículo 439 Toda sal comestible deberá TOC 475, salud estar exenta de cualquier sustancia tóxica. No AR. Único, N123 deberá contener O 13 de enero de 2000 A, más de 0,5% de nitratos, expresados como nitrato de potasio. B, no más de 1,5% de sulfatos expresados como sulfato de sodio. C, no más de 1% de sólidos insolubles en agua. Y D, no más de 1 mg barra kilogramos de nitritos como nodos. Párrafo tercero del vinagre Artículo 440 La designación de vinagre o vinagre de vino corresponde al producto de la fermentación acética del vino. Los vinagres obtenidos por fermentación de otras bebidas o líquidos alcohólicos deberán llevar, en la rotulación de sus envases, la declaración de vinagre, seguido del nombre de la materia prima de origen. Artículo 441 El vinagre o vinagre de vino debe presentar las siguientes características. A, líquido de color, olor y sabor propios de su naturaleza, límpido, sin presentar hongos y levaduras, ni otras alteraciones. B, su contenido de alcohol no debe sobrepasar el 1% en volumen y su acidez total, expresada en ácido acético, debe ser como mínimo 5%. Artículo 475 Saludar Único, N124C, deberá contener como mínimo 10g barra L de extracto seco, o 13 de enero de 2001 acidez fija, expresada en tartrato ácido de potasio, de 5g barra L y cenizas totales 1g barra L. Artículo 442 Los vinagres que no procedan de vino, alcohol, azúcares, hidromiel, zumos de frutas, cerveza, malta, sidra, suero lácteo u otros, corresponderán a la composición normal de sus materias de origen y su acidez total, expresada en ácido acético, no será inferior a 4%. Artículo 443 Los vinagres, en general, no deben contener sustancias extrañas a su materia prima de origen, ni se aceptará que sean adicionados de ácidos minerales ni orgánicos, incluso ácido acético, materias acres, irritantes o tóxicas, colorantes extraños como tampoco, de otras sustancias destinadas a realzar artificialmente las propiedades características de los vinagres genuinos. Artículo 444 No se permitirá la elaboración, distribución o expendió bajo el nombre de vinagre, de productos a base de ácido acético o láctico, que no provengan de la fermentación acética natural de los productos de origen. Párrafo cuarto de las salsas Artículo 445 Se denomina salsa a los productos preparados, de consistencia líquida o semilíquida de base de pulpa de frutos, condimentos naturales o elaborados, ácidos orgánicos, productos aromáticos o picantes, azúcares, sal u otros productos permitidos. Artículo 446 Salsa de mostaza es la mezcla de harina de mostaza con vinagre, sal, otros condimentos y acidulantes permitidos. Debe responder a los siguientes requisitos. a. Contener hasta un máximo de 75% de humedad. b. No contener menos de un 0,1% de esencia de mostaza natural, expresada en base seca. c. Contener hasta un máximo de 12% de cenizas totales, expresadas en base seca. e. Acidez no menor de 1% expresada como ácido acético. Artículo 447 Toda mezcla con otras sustancias espesantes, colorantes permitidos u otros ingredientes no señalados en la definición de salsa de mostaza, sólo puede expenderse como condimento de mostaza. Artículo 448 Salsa de tomates es el producto resultante de la molienda y tamizaje parcial de tomates de las variedades rojas, licopersicum escurentum villas, sanos, maduros, cuya pulpa y jugo parcialmente libre de piel y semillas ha sido concentrado por evaporación y adicionado de condimento, sal y aditivos permitidos. Debe responder a los siguientes requisitos. a. Sólidos solubles mínimo octavo brix. b. Acidez total expresada como ácido cítrico anidro, máximo 2,5%. Artículo 449 Ketchup es el producto obtenido de la molienda y tamizaje de tomates de las variedades rojas, licopersicum escurentum villas, sanos y maduros cuya pulpa y jugo, libre de piel y semillas ha sido evaporado y adicionado de vinagre, azúcar, condimentos, sal y aditivos permitidos. Debe responder a los siguientes requisitos. a. Sólidos solubles mínimo vigésimo sexto brix. b. pH. 4,4 como máximo. Artículo 450 Mayonesa es la emulsión de DITO 475, salud aceite comestible en huevo y agua, adicionada de AR. Único, N125 vinagre, jugo de limón, otros ácidos orgánicos, o 13 de enero de 2000 sal comestible, condimentos y aditivos. Se permite la adición de caroteno y otros aditivos autorizados. En los locales de atención a público que ofrezcan o incluyan mayonesa en alimentos, la mayonesa sólo se podrá elaborar a base de huevos pasteurizados, líquidos, congelados o deshidratados que cumplan con las especificaciones microbiológicas del artículo 173 del presente reglamento o estar lista para el consumo procedente de fábricas autorizadas. Decreto 11, saludar. 1 n1 do 29 de octubre de 2011 Artículo 451 Aderezos para ensaladas, salad dressings, son las emulsiones en las cuales el aceite comestible se encuentra finamente disperso en un medio acuoso que puede contener uno o más de los siguientes ingredientes. Sal, azúcares, vinagre, especias, huevo y barra o derivados lácteos y aditivos autorizados. En caso de incluir huevo, deberá cumplirse con lo establecido en el artículo precedente. Decreto 11, saludar. 1 n2 do 29 de octubre de 2011 Título exxif de los estimulantes o fruitivos Párrafo primero del T Artículo 452 T, sin otra denominación es el producto obtenido de hojas tiernas, yemas, peciolos o pedúnculos, sanos y limpios de las especies del género T.A., preparado por deshidratación, con o sin fermentación barra oxidación enzimática. Decreto 32, saludar. 1 n1 do 26 de enero de 2013 Artículo 453 Las materias primas para la elaboración de los distintos tipos de T deben cumplir con los siguientes requisitos. Decreto 32, salud A, contener un máximo de Ar. 1 n2 20% de tallos, peciolos o pedúnculos en conjunto. O. 26 de enero de 2013 12% de humedad. 8% de cenizas totales y 1% de cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%, ambos expresados en base seca. b. Contener un mínimo, expresado en base seca, de 1% de cafeína. Los T elaborados podrán comercializarse en distintas formas, hojas, molido, bolsitas preparadas o líquida como infusión o reconstituida con agua, ya sea solo o en mezcla, los que, al igual que todos los alimentos, deben rotularse y comercializarse de acuerdo a lo establecido en el título segundo, párrafo segundo, del reglamento sanitario de los alimentos, de acuerdo a sus características y composición. Té en polvo soluble o té instantáneo es el producto resultante de la deshidratación del extracto obtenido, exclusivamente, a partir del té hasta consistencia de polvo. No debe tener menos de 2,0% de cafeína en base seca y su humedad no debe ser mayor a 5%. Párrafo segundo de la hierba mate artículo 454, hierba mate es el producto constituido por hojas, ramas jóvenes, brotes, peciolos o pedúnculos desecados, ligeramente tostados o desmenuzados, de especies del género Ilex, Ibrasiliensis, y Paraguariensis. La hierba mate elaborada debe cumplir con los siguientes requisitos. a. Contener un mínimo de 0,7% de cafeína y de 25% de extracto acuoso, expresados en base seca. b. No contener más de 11% de humedad 9% de cenizas totales, 1,5% de cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10% y 30% de palos que no pasen por un tamiz con perforaciones de 70 milímetros de largo y 2,5 milímetros de ancho. c. No contener sustancias vegetales extrañas. Máximo 1,0% semillas de hierba mate. Máximo 1,0% y no deberá estar quemada, alterada o agotada. Decreto 32, salud la hierba mate podrá comercializarse en distintas AR. 1N 3 formas, hojas, polvo, preparada o líquida como infusión o do. 26 de enero de 2013 reconstituida con agua, ya sea sola o en mezcla, los que al igual que todos los alimentos deben rotularse y comercializarse según lo establecido en el título segundo, párrafo segundo, del reglamento sanitario de los alimentos, de acuerdo a sus características y composición. Párrafo tercero del café artículo 455, café tostado es el producto orto 475, salud constituido por las semillas sanas y limpias de AR. Único, N125 las diferentes especies del género cofea, que por do. 13 de enero de 2000 medio del calor han tomado una coloración oscura y aroma característico. No contendrá más de 5% de granos carbonizados, 1% de materias extrañas, 5% de humedad contendrá como mínimo 0,9% de cafeína y 20% de extracto acuoso, ambos expresados en base seca. El café tostado descafeinado no deberá tener más de 0,1% de cafeína, expresado en base seca. Artículo 456, café soluble o café instantáneo es el producto resultante de la deshidratación del extracto obtenido exclusivamente a partir del café en grano recientemente tostado y secado hasta consistencia de polvo, sin adición de otros ingredientes. No debe tener menos de 2,5% de cafeína en base seca y su humedad no debe ser mayor a 5%. Acto 475, salud del café soluble o instantáneo descafeinado no deberá haber. Único, N125 tener más de 0,3% de cafeína, expresado en base seca. O 13 de enero de 2000 el café tostado y café soluble o instantáneo, descafeinado o no, se podrá comercializar en distintas formas, grano, polvo, preparados o líquidos como infusión o reconstituidos con agua, ya sea solo o en mezcla, los que, al igual que todos los alimentos, deben rotularse y comercializarse según lo establecido en el título segundo, párrafo segundo, del Reglamento Sanitario de los Alimentos, de acuerdo a sus características y composición. Decreto 32, saludar. Artículo 457, sucedáneos del café son aquellos productos de origen vegetal, soya, higo, achicoria u otros, que desecados y barra o tostados o tostados con azúcar o en mezcla, permiten la preparación de infusiones semejantes a la del café. La naturaleza de sucedáneo de café debe estar claramente indicada en el rótulo. Artículo 458, sucedáneo del café instantáneo o soluble es el producto resultante de la deshidratación del extracto acuoso de los sucedáneos del café mencionados en el artículo anterior. Su humedad no será mayor a 5%. La naturaleza de sucedáneo de café instantáneo o soluble deberá estar claramente indicada en el rótulo. Los sucedáneos del café y los sucedáneos del café soluble o instantáneo se podrán comercializar en distintas formas, polvo, preparados o líquidos como infusión o reconstituidos con agua, ya sea solo o en mezcla, los que, al igual que todos los alimentos, deben rotularse y comercializarse según lo establecido en el título segundo, del párrafo segundo, del reglamento sanitario de los alimentos, de acuerdo a sus características y composición. Decreto 32, saludar. 1 n 5 do 26 de enero de 2013 párrafo cuarto de las hierbas aromáticas artículo 459, la denominación de hierbas aromáticas comprende ciertas plantas o partes de ellas, raíces, rizomas, bulbos, hojas, cortezas, flores, frutos y semillas, que contienen sustancias aromáticas, y que por sus sabores característicos, se destinan a la preparación de infusiones de agrado. CTO 475, saludar. Único, n 126 do 13 de enero de 2000 artículo 460, las hierbas aromáticas deben ser genuinas, sanas, presentar las características macroscópicas y microscópicas que le son propias. No deben contener materias o cuerpos extraños a su naturaleza ni más de 20% de otras partes del vegetal exentas de valor como aromatizantes. Artículo 461, las hierbas aromáticas deben contener la totalidad de sus principios activos y otros metabolitos secundarios de importancia para su caracterización química. Artículo 462, las hierbas aromáticas pueden DTO 115, salud expenderse enteras o molidas, ya sea solas o en ar. Primero n 22 mezclas. O 25 de noviembre de 2003 nota nota. El artículo transitorio del DTO 115, salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que las modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Artículo 463, las hierbas aromáticas no deberán tener materias o sustancias contaminantes en niveles nocivos para la salud, ni principios activos DTO 115, salud en concentraciones terapéuticas, asimismo las hierbas AR. Primero n 23 aromáticas barra infusiones no deberán estar afectas a la ley do 25 de noviembre de 2003 n 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de nota estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Nota. El artículo transitorio del DTO 115, salud, publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que las modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Artículo 464, las hierbas aromáticas deben envasarse en materiales apropiados que permitan conservar en condiciones óptimas su sabor y aroma. DTO 475, salud, las hierbas aromáticas se podrán comercializar en AR. Único, n 127 distintas formas, hojas, polvo o bolsitas, preparada o do 13 de enero de 2000 líquida como infusión o reconstituidas con agua, ya sea solas o en mezcla, las que, al igual que todos los alimentos, deben rotularse y comercializarse. Según lo establecido en el título segundo, párrafo segundo, del Reglamento Sanitario de los Alimentos, de acuerdo a sus características y composición. DECRETO 32, saludar. 1 n 6 do 26 de enero de 2013 Título XXV de las comidas y platos preparados Artículo 465, comidas o platos preparados son aquellas elaboraciones culinarias que se expenden, listos para su consumo, sean fríos o calientes o que requieran sólo de un proceso de calentamiento. Las materias primas, ingredientes y el producto final deberán cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento. Artículo 466, las comidas o platos preparados que se expendan calientes deberán mantenerse y transportarse en receptáculos térmicos que aseguren la conservación de éstas a una temperatura uniforme y permanente de 65 grados. Las comidas o platos preparados que se expendan fríos deberán conservarse y transportarse a una temperatura máxima de 5 grados. Esta disposición rige igualmente sobre la distribución de alimentos en todo tipo de transporte de pasajeros. Artículo 467, las vitrinas en que se exhiban comidas o platos preparados deberán cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento. Artículo 468, las comidas o platos preparados que se presenten envasados para la venta, que se expendan para llevar en porciones y barra o variedades predefinidas por el elaborador deberán rotularse con el nombre del alimento, domicilio del establecimiento elaborador del alimento, nombre del representante legal de este último, número y fecha de la resolución sanitaria que autorizó el funcionamiento de dicho establecimiento de alimentos y nombre de la autoridad sanitaria que la emitió, fecha de elaboración, fecha de vencimiento o plazo de duración del producto, instrucciones para el almacenamiento, contenido neto y toda la información descrita en el artículo 115 del presente Reglamento, salvo el número de porciones por envase. Decreto 13, saludar. 1 N7 Esta información deberá estar impresa en el envaseo 26 de junio de 2015 contenida en una etiqueta adherida al mismo, de modo visible, indeleble y fácil de leer en circunstancias normales de compra y uso. Título exxvi del agua potable, de las aguas minerales y del hielo Artículo 469, agua potable es aquella agua apta para usos alimentarios, y deberá cumplir con la normativa sanitaria vigente. Artículo 470, agua mineral de mesa es aquella de composición química especial proveniente de fuentes naturales oficialmente registradas, que es apropiada para servir como bebida de uso común y cuya mineralización es inferior a 1,5 g barra l. Artículo 471, el agua mineral de mesa deberá acto 475, salud obtenerse en condiciones que garantice la pureza ar. Único, M128 bacteriológica original y envasarse en su fuente do 13 de enero de 2000 de origen, salvo que su aducción sea hecha desde la captación al punto de envase por medio de tuberías. Artículo 472, el agua mineral natural embotellada deberá cumplir con la normativa sanitaria vigente. Artículo 475, salud, decreto N106 de 1997, del Ministerio de Salud, AR. Único, N129 reglamento de aguas minerales. Artículo 473, el agua mineral no deberá acto 475, salud contener los contaminantes ni sobrepasar los AR. Único, N130 límites de las sustancias que específicamente do 13 de enero de 2000 determina el reglamento de aguas minerales. Artículo 474, la rotulación del envase de agua mineral, deberá cumplir con los siguientes requisitos adicionales a los establecidos en el título segundo. a. Cuando el producto contenga más de 600 mg barra L de sulfato que no sea sulfato de calcio, se incluirá en forma destacada la siguiente leyenda puede ser laxante. b. Cuando el producto contenga más de 1000 mg barra L de sólidos totales disueltos o 600 mg barra L de CO3, se incluirá en forma destacada la siguiente leyenda puede ser diurético. c. No se incluirá declaración alguna de propiedades o efectos medicinales. Artículo 475, el anídrido carbónico empleado en la preparación de aguas de bebidas carbonatadas debe contener un mínimo de 98% de este gas y no más de 0,2% de monóxido de carbono y estará exento de sustancias extrañas que le confieran olor y barra o sabor desagradable o de cualquiera otra naturaleza. Artículo 476, hielo para consumo humano es el producto obtenido por congelación de agua potable. Artículo 477, se prohíbe el fraccionamiento del hielo en barras para ser incorporado a los alimentos. Artículo 478, son bebidas analcólicas aquellas elaboradas a base de agua potable, carbonatada o no, y adicionadas de una o más de las siguientes sustancias. Sustancias. Azúcares, jugos de fruta, extractos vegetales, ácidos, esencias, proteínas, sales minerales, colorantes y otros aditivos permitidos. Que no contengan más de 0,5% en el TOC 475, salud volumen de alcohol etílico, con excepción de los AR. Único, N131 jarabes, los que podrán contener hasta 2,5% en volumen DO. 13 de enero de 2000 de alcohol etílico. Nota. El AR. Segundo del TO 68, Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 479, Bebida refrescante de fruta, es aquella bebida analcólica a la cual se le ha adicionado jugos de frutas o sus extractos y cuyo contenido de sólidos solubles procedentes de frutas es igual o mayor al 10% M barra M de los sólidos solubles de la fruta madura que se declara. Artículo 480, Bebida de fantasía, es aquella bebida analcólica que no contiene jugos de frutas o sus extractos, o que ha sido adicionada de estos pero en cantidad tal que su contenido de sólidos solubles de fruta es menor al 10% M barra M. Artículo 481, Las bebidas analcólicas que contengan cafeína o quinina no deberán exceder la cantidad de 180 Mg barra L de cafeína, ni 130 Mg barra L de quinina o sus sales expresadas en quinina a nitra. Párrafo segundo de los jugos, néctares y concentrados de frutas y hortalizas Artículo 482, Jugo o zumo puro de fruta u hortaliza es el producto sin fermentar, pero fermentable, pulposo, turbio o claro, destinado al consumo directo, obtenido por procedimientos mecánicos a partir de frutas u hortalizas maduras en buen estado o de sus carnes y conservados exclusivamente por medios físicos. El jugo podrá haber sido concentrado y luego reconstituido con agua para conservar la composición esencial y los factores de calidad del mismo. Los productos que usen la expresión de fantasía agua de Siendo líquidos provenientes de una especie vegetal determinada, deberán rotular, además, el nombre del alimento de que se trate, en los términos exigidos por la letra A, del artículo 107 del presente reglamento, informando la verdadera naturaleza del producto en forma específica. Decreto 37, Saludar 1N2Do 18 de enero de 2017 Artículo 483, El jugo o zumo puro de frutas u hortalizas deberá cumplir los siguientes requisitos. A. El contenido de sólidos solubles, con exclusión de los azúcares añadidos, será igual al contenido de sólidos solubles de la fruta u hortaliza madura de la que provenga. B. El producto deberá tener el color, aroma y sabor característicos de la fruta u hortaliza de origen. Se permitirá la restitución de los componentes volátiles naturales del jugo cuando hayan sido extraídos, con componentes volátiles exclusivamente naturales. C. Cuando el producto lo requiera podrá añadirse uno o más de los azúcares sólidos definidos en este reglamento, en una cantidad total que no exceda los 50 g barra kilogramos, excepto para frutas muy ácidas, en cuyo caso no deberá exceder de 200 g barra kilogramos de producto terminado. Artículo 484. Jugó o zumo concentrado es el producto sin fermentar pero fermentable una vez reconstituido, conservado exclusivamente por medios físicos y obtenido mediante un proceso de concentración de jugo puro de fruta u hortaliza. El producto obtenido por la reconstitución del jugo concentrado, mediante la adición de agua en la cantidad indicada por el fabricante, deberá tener las características físico-químicas y organolépticas del jugo de la fruta u hortaliza de origen. Se permitirá el uso de coadyuvantes de elaboración, antioxidantes, antiespumantes y acidulantes establecidos en el presente reglamento. Artículo 485. Néctar de fruta es el producto pulposo o no pulposo, sin fermentar pero fermentable. Artículo 68. Salud obtenido mezclando el jugo o zumo de fruta y barra o toda ar. Artículo 48. Primero N31. La parte comestible de frutas maduras y sanas do. Artículo 23 de enero de 2006. Concentrado o sin concentrar, con adición de agua nota y azúcares o miel, y aditivos autorizados. Artículo 475. Salud. Artículo. Único, N132. Do. Artículo 13 de enero de 2000. Artículo. El Artículo. Artículo 68. Salud. Publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 486. El néctar de frutas deberá cumplir los siguientes requisitos. a. El contenido de sólidos solubles de los néctares, con exclusión de azúcares añadidos, será mayor o igual al 20% m barra m de los sólidos solubles de la fruta madura de la que provenga. b. Podrán adicionarse uno o más azúcares sólidos definidos en este reglamento. Artículo 48. La cantidad total de To. 475. Salud. Azúcar o miel adicionada no podrá exceder de 200. Artículo. Artículo. Único, N133. G barra kilogramos calculados como extracto seco, en el producto do. 13 de enero de 2000. Final. c. El producto deberá tener el color, aroma y sabor característico de la fruta con que ha sido To. Dito. 475. Salud elaborado. AR. Único, N133. D. Eliminada do. 13 de enero de 2000. Dito. 475. Salud. AR. Único, N133. Do. 13 de enero de 2000. Artículo 487. Los valores mínimos de sólidos. Dito 68. Salud solubles en las frutas que se enuncian a continuación. AR. Primero son referenciales. N32A. O. 23 de enero de 2006. Frutas sólidos solubles, por ciento M barra M mínimo. Nota. Boysenberry. 10,0. Chirimoya. 7,5. Ciruela. 10,0. Dito 68. Salud. Coco. 5,0. AR. Primero será fruta que se encuentre en mayor proporción de acuerdo a lo declarado en la rotulación. Nota. El AR. Segundo del Dito 68. Salud. Publicado el 23 de enero de 2006. Dispuso que las modificaciones introducidas al presente artículo rigen a contar de 180 días después de su publicación. Párrafo tercero de las aguas envasadas Dito 68. Salud. AR. Primero N33. Do. 23 de enero de 2006. Nota. Artículo 487a. Aguas envasadas. Son aguas Dito 68. Salud potables tratadas que pueden ser o no purificadas AR. Primero N33. Destilación, nanofiltración, osmosis inversa o DO. 23 de enero de 2006. Cualquier otro método similar, y podrán ser coloreadas, notas saborizadas, carbonatadas, mineralizadas, y debiendo estar exentas de edulcorantes naturales y barra o artificiales. Nota. El AR. Segundo del Dito 68. Salud. Publicado el 23 de enero de 2006. Dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 487b. Las aguas envasadas sin gasto 68. Salud deberán ser sometidas a procesos necesarios para AR. Primero N33. Asegurar su calidad sanitaria. Estos procesos pueden DO. 23 de enero de 2006. Ser. Ozonificación, UF o cualquier otro que asegure la nota inocuidad del producto envasado. Nota. El AR. Segundo del Dito 68. Salud. Publicado el 23 de enero de 2006. Dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 487c. Las aguas envasadas solo podrán DO. 68. Salud. Expenderse cuando contengan electrolitos y deberán AR. Primero N33. Contener como mínimo 10 mg barra L de sólidos totales. O. 23 de enero de 2006. Nota. Nota. El AR. Segundo del DO. 68. Salud. Publicado el 23 de enero de 2006. Dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 487d. A las aguas envasadas el Est. O. 68. Salud. Podrán incorporar nutrientes, en concentraciones según AR. Primero N33. La normativa respectiva. Los nutrientes incorporados a DO. 23 de enero de 2006. Estas aguas no deberán estar comprendidos en los nota programas de salud pública, en este tipo de productos. Nota. El AR. Segundo del DO. 68. Salud. Publicado el 23 de enero de 2006. Dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 487e. La rotulación de las aguas DO. 68. Salud envasadas deberá incluir, la composición y concentración AR. Primero N33 de las sales minerales o electrolitos, según corresponda DO. 23 de enero de 2006. La que será adicional a los requisitos nota de rotulación establecidos en el título segundo párrafo segundo del presente reglamento. Nota. El AR. Segundo del DO. 68. Salud. Publicado el 23 de enero de 2006. Dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 487f. El anídrido carbónico empleado en DTO 68. Salud. La elaboración de aguas envasadas debe contener un AR. Primero N33 mínimo de 98% de este gas y no más de 0,2% de monóxido. Todo. 23 de enero de 2006. De carbono y estará exento de sustancias extrañas que nota le confieran olor y barra o sabor desagradable o de cualquier otra naturaleza. Nota. El AR. Segundo del DO. 68. Salud. Publicado el 23 de enero de 2006. Dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Título XVI de los alimentos para regímenes especiales. Párrafo primero. Disposiciones generales. Artículo 488. Los alimentos para regímenes especiales son aquellos elaborados o preparados, especialmente, para satisfacer necesidades fisiológicas o fisiopatológicas, particulares de nutrición. Decreto 24. Salud. 1 N3. Los productos regulados por este artículo deberán do 24 de noviembre de 2011 formularse de acuerdo a principios médicos y nutricionales. Artículo 489. Los alimentos para regímenes especiales, sin perjuicio del cumplimiento de las normas generales. Artículos de etiquetado del presente reglamento, deberán indicar en la cara principal del envase la S, característica S, esencial S, o modificación S, realizada S. Decreto 24. Salud. 1 N4. La información y rotulación nutricional de los do 24 de noviembre de 2011 alimentos comprendidos en el párrafo segundo del presente título, deberán expresarse por cada 100 g o 100 ml, según corresponda y por cada 100 kcal, cal, utilizables del producto, opcional por cada porción del producto listo para el consumo. 2 N4. La información y rotulación nutricional de los alimentos comprendidos en el párrafo tercero del presente título, deberán expresarse por cada 100 g o 100 ml, según corresponda, y por cada 100 g o 100 ml, según corresponda, y por cada 100 kcal, cal, utilizables del producto. 3 N4. La información y rotulación nutricional de los alimentos comprendidos en el párrafo tercero del presente título, deberán expresarse por cada 100 g o 100 ml, según corresponda y por cada 100 kcal, cal, utilizables del producto, opcional por cada porción del producto listo para el consumo. 4 N5. La información y rotulación nutricional de los alimentos para uso médico o medicinal para mayores de 36 meses deberá dar cumplimiento a lo establecido en el título segundo del presente reglamento. Artículo 490, eliminado. Artículo 491, eliminado. Decreto 24, saludar. 1 N5. 2. 24 de noviembre de 2011. Artículo 492, eliminado. Artículo 493, las fórmulas para lactantes son aquellos productos que satisfacen los requerimientos nutricionales de los lactantes, cuando la alimentación con leche materna no es posible o es insuficiente. Se entiende por lactantes a los niños no mayores de 12 meses de edad. Artículo 494, las fórmulas para lactantes se clasifican en a. Fórmula de iniciación es aquella que una vez reconstituida de acuerdo a las recomendaciones del fabricante está destinada a satisfacer todos los requerimientos nutricionales del lactante durante los primeros 4 a 6 meses de vida, aunque puede ser usada además de otros alimentos para lactantes hasta la edad de un año. Artículo 493, la fórmula para lactantes se clasifican en la edad de un año. Artículo 493, la fórmula de iniciación es aquella que se le introduzca alguna modificación en el contenido y composición de los nutrientes que la hagan más semejante a la leche materna se denominará fórmula de iniciación adaptada. Artículo 494, salud. La relación lactoalbumina-caseína deberá tener una AR. Único, N136 proporción mínima de 60.1040% respectivamente. Artículo 503, la fórmula de continuación es aquella que forma parte de decreto 24, salud un esquema de alimentación mixto destinada al consumo de AR. Artículo 1 N6 los lactantes de más de 6 meses de era. Artículo 24 de noviembre de 2011 C, fórmulas para lactantes con necesidades nutricionales DTO 475, salud especiales, tales como, intolerancia a la lactosa, AR. Único, N136 intolerancia al gluten, fenilcetonuria u otros problemas DTO 13 de enero de 2000 metabólicos. Estas deberán indicar en el rótulo en forma clara y destacada la necesidad especial para la que debe emplearse, las propiedades específicas en que se basa y recomendaciones concretas y advertencias en relación a su consumo, si fuese necesario. Decreto 106, saludar. Artículo 1 N33 do 23 de abril de 2009 Artículo 495, la fórmula de iniciación reconstituida deberá presentar la siguiente composición básica. A. Energía. Mínimo 60 cal barra 100 mililitros máximo 70 cal barra 100 mililitros de, proteínas. Mínimo 1,8 g barra 100 cal máximo 3,0 g barra 100 cal. El índice químico de las proteínas presentes será equivalente, por lo menos, al 85% de las proteínas de referencia, leche humana. No obstante, para efectos de cálculo, podrán sumarse las concentraciones de metionina y C, lípidos. Mínimo. 4,4 g barra 100 cal máximo. 6,0 g barra 100 cal, ácido linoleico. En forma de linoleatos, mínimo. 300 mg barra 100 cal máximo. 1400 mg barra 100 cal, ácido alinolénico. Mínimo. 50 mg barra 100 cal máximo. b. No especificado, proporción de ácido linoleico barra alinolénico mínimo 5,1 máximo 15,1. Se prohíbe la utilización de aceite de sésamo y aceite de algodón. Los ácidos láurico y mirístico en conjunto no deberán superar el 20% del contenido total de ácidos grasos. El contenido de ácidos grasos trans no deberá ser superior al 3% del contenido total de ácidos grasos. El contenido de ácido erúzico no deberá superar el 1% del contenido total de ácidos grasos. El contenido total de fosfolípidos no deberá superar los 300 mg barra 100 cal. En los preparados para lactantes no se utilizarán aceites y grasas hidrogenadas comercialmente. d. Carbohidratos. Mínimo. 9 g barra 100 cal máximo. 14 g barra 100 cal e. Sales minerales por cada 100 cal utilizables. Min. Max. Sodio, Mg, 20,60 potasio, Mg, 60,180 cloro, Mg, 50,160 calcio, Mg, 50,140 fósforo, Mg, 25,100 magnesio, Mg, 5,15 zinc, Mg, 0,5,1,5 cobre, Mg, 35,120 yodo, Mg, 10,60 manganeso, Mg, 1,100 selenio, Mg, 1,9. De relación calcio barra fósforo, Mg, 1,1,1,2,1. En el caso de las fórmulas en que se haya agregado hierro, los límites aplicables serán los siguientes. Min. Max. Hierro, Mg, 0,45, 3,F, vitaminas por cada 100 cal utilizables. Min. Max. Vitamina A, Mg, retinol, 60,180 vitamina D, Mg, colecalciferol, 1,2,5 tiamina, Mg, 60,300 riboflavina, Mg, 80,500 nicotinamida, Mg, niacina, 300,1500 ácido pantoténico, Mg, 400,2000 vitamina B6, Mg, 35,175. Los preparados deberán contener un mínimo de 15 mcg de vitamina B6g de proteína biotina, Mg, 1,5,10 ácido fólico, Mg, 10,50 vitamina B12, Mg, 0,1,1,5 vitamina C, Mg, 10,70 vitamina K, Mg, 4,27 vitamina E, Mg, tocoferol, 0,55 Mg, g de ácidos grasos poliinsaturados expresados como ácido linoleico. En ningún caso será inferior a 0,5 Mg barra 100 cal disponibles. G, otras sustancias. Por cada 100 cal. Decreto 106, Salud Ar. 1 N 34 Min. Max. 23 de abril de 2009 Colina, Mg, 7,50 Decreto 24, Salud Mioinositol, Mg, 4,40 Ar. 1 N 7 L, Carnitina, Mg, 1,2 Nido 24 de noviembre de 2011 H, Ingredientes facultativos. Min. Max. H1, Taurina, Mg, por cada 100 cal, 12 H2, Ac. Docosa hexaenoico, por ciento total de lípidos, 0,5 cuando se use ácido docosa hexaenoico, da 22,6,3, en los preparados para lactantes, el contenido de ácido alaquidónico, 20,4 N, 6, deberá alcanzar, por lo menos, la misma concentración que el da. Min. Max. H3, Nucleótidos. Mg barra 100 cal, 16 y, aditivos sólo se podrán usar los siguientes aditivos en las cantidades señaladas. Artículo 496, la fórmula de continuación reconstituida deberá presentar la siguiente composición básica. Decreto 106, Salud Dar. 1 N35 A, Energía. Mínimo 60 cal barra 100 mililitros do. 23 de abril de 2009 Máximo 85 cal barra 100 mililitros de, Proteínas. Mínimo 3 G barra 100 cal máximo 5,5 G barra 100 cal C, Lípidos. Mínimo 3,0 G barra 100 cal máximo 6,0 G barra 100 cal, Ácido linoleico. Mínimo 300 mg barra 100 cal máximo, 1400 mg barra 100 cal. Ácido alinolénico mínimo, 50 mg barra 100 cal máximo. De no especificado, proporción de ácido linoleico barra alinolénico mínimo 5,1 Máximo 15,1. Se prohíbe la utilización de aceite de sésamo y aceite de algodón. Los ácidos láurico y mirístico en conjunto no deberán superar el 20% del contenido total de ácidos grasos. El contenido de ácidos grasos trans no deberá ser superior al 3% del contenido total de ácidos grasos. El contenido de ácido erúzico no deberá superar el 1% del contenido total de ácidos grasos. El contenido total de fosfolípidos no deberá superar los 300 mg barra 100 cal. En los preparados para lactantes no se utilizarán aceites y grasas hidrogenadas comercialmente de, carbohidratos. Mínimo 7 g barra 100 cal. Máximo 14 g barra 100 cal. Lactosa. Mínimo 1,8 g barra 100 cal. Sacarosa, glucosa, fructosa, miel. Máximo 20% del contenido total de carbohidratos por separado o en conjunto. E, sales minerales por cada 100 cal utilizables. Decreto 117, Salud Min. Max. Ar. 1N1-2. 17 de septiembre de 2014. Hierro, MG, 0,45. 3 sodio, MG, 20, 60 potasio, MG, 60, 180 cloro, MG, 50, 160 calcio, MG, 50, 140 fósforo, MG, 25, 100 magnesio, MG, 5, 15 zinc, MG, 0,5, 1,5 cobre, MCG, 35, 120, yodo, MCG, 10, 60, manganeso, MCG, 1,100 selenio, MCG, 1,9 min. Max. Relación calcio. Relación calcio barra fósforo 1, 1,2, 1,F, vitaminas por cada 100 cal utilizables. Min. Max. Vitamina A, MCG, retinol, 75, 225 vitamina D, MCG, colecalciferol, 1,3 tiamina, MCG, 40, 300 riboflavina, MCG, 60, 500, nicotinamida, MCG, niacina, 250, 1500 ácido pantoténico, MCG, 300, 2000 vitamina B6, MCG, 45, 175. Los preparados deberán contener un mínimo de 15 MCG de vitamina B6G de proteína biotina, MCG, 1,5, 10 ácido fólico, MCG, 4,50 vitamina B12, MCG, 0,2, 1,5 vitamina C, MG, 8,70 vitamina K, MCG, 4,27 vitamina E, MG tocoferol, 0,55 MG barra G de ácidos grasos poliinsaturados expresados como ácido linoleico. En ningún caso será inferior a 0,5 MG barra 100 cal disponibles. G. Otras sustancias. Por cada 100 cal. Decreto 24, saludar. 1 N8 MIN. Max. 24 de noviembre de 2011 Mioinositol, MG, 440 L, carnitina, MG, 1,2 NH, ingredientes facultativos MIN. Max. H1, taurina, MG, por cada 100 cal, 12 H2, AC. Docosa hexaenoico, por ciento total de lípidos, 0,5 cuando se use ácido docosa hexaenoico, da 22,6, 3, en los preparados para lactantes, el contenido de ácido araquidónico, 20,4 N, 6, deberá alcanzar, por lo menos, la misma concentración que el da. MIN. Max. H3, nucleótidos. MG barra 100 cal, 16 y, aditivos. Artículo 497, además de lo dispuesto en el presente reglamento para etiquetado general y para regímenes especiales, en la rotulación y barra o publicidad de cualquier tipo de las fórmulas para lactantes sólo podrá proveerse la siguiente información, la que, además, tiene el carácter de obligatoria. Decreto 106, saludar. 1 N36A, origen de las proteínas que contiene el producto. Sido 23 de abril de 2009 el 90% de las proteínas como mínimo, procede de leche deberá denominarse fórmula para lactantes a base de leche. Si el producto no contiene leche ni ninguno de sus derivados deberá indicarse no contiene leche ni productos lácteos. b. Rotulación del valor energético disponible, expresado en cal, contenido de proteínas, lípidos y carbohidratos disponibles, expresados en gramos, los que deberán expresarse según artículo 491 del presente reglamento. c. Rotulación de otros nutrientes opcionales, los que deberán rotularse de acuerdo al artículo 491 del presente reglamento de, los productos que contengan un mínimo de 1 mg de hierro por 100 cal utilizables deberán tener la denominación fórmula con hierro para lactantes. e. Deberá indicarse en caracteres destacados que la fórmula no sustituye a la leche materna. f. En la rotulación y publicidad de las fórmulas para lactantes queda totalmente prohibido el uso de los términos humanizada, maternalizada o otros similares y de imágenes que puedan inducir a la indebida comparación con la lactancia materna o a desalentar su práctica, como por ejemplo, lactantes, mujeres, biberones, entre otros. g. Asimismo la etiqueta de cada envase deberá contener un mensaje claro, visible y fácilmente legible que incluya las palabras aviso importante. La leche materna es el mejor alimento para su niño barra o una declaración equivalente que exprese inequívocamente la superioridad de la leche materna por sobre las fórmulas para lactantes. h. Deberá advertirse la necesidad de combinar el alimento para lactantes con alimentación complementaria adecuada al desarrollo del menor, a partir de los 6 meses de edad. i. El producto destinado a lactantes con necesidades especiales de nutrición, deberá indicar la necesidad especial para la que va a emplearse la fórmula y la propiedad o las propiedades dietéticas en que se basa. j. Deberá informarse que el producto debe ser usado únicamente bajo indicación de un profesional de la salud. k. Deberá rotularse, además, la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento e instrucciones sobre su correcta preparación y uso, así como su almacenamiento y conservación antes y después de abrir el envase. k. 3º De las preparaciones comerciales de alimentos infantiles Artículo 498, Preparaciones comerciales del TOC 475, Salud Alimentos Infantiles son aquellas utilizadas a. único, N140 preferentemente durante el período normal de destete y do. 13 de enero de 2000 durante la adaptación de los lactantes y niños hasta los 36 meses de edad a la alimentación normal. Se preparan Decreto 106, Salud ya sea para ser administrados directamente, o bien, AR. 1 N37 Deshidratados para ser reconstituidos mediante dilución do. 23 de abril de 2009 en agua. Estos alimentos pueden presentarse como sopas, guisos, postres y jugos. Artículo 499, Las preparaciones comerciales de alimentos infantiles para administrarse directamente según el tamaño de partículas se clasifican en. a. Colados. Aquellas preparaciones de textura fina y homogénea, que contiene partículas pequeñas, de tamaño uniforme y que no requieren ni incitan a la masticación antes de la deglución. b. Picados. Aquellas preparaciones de partículas más grandes y textura más gruesa, incluyendo trocitos de alimentos que incitan a la masticación. Artículo 500, Los alimentos infantiles deshidratados, una vez reconstituidos serán parecidos en cuanto a consistencia y tamaño de sus partículas a los descritos en a, y b, del artículo anterior. Artículo 501, Estos alimentos infantiles deben prepararse principalmente a base de frutas, verduras, carnes, pescado y huevos y puede agregarse cereales, productos lácteos y materias grasas. Artículo 502, Estos alimentos deberán presentar la siguiente composición básica. a. Energía. Mínimo 70 cal barra 100 g con excepción de los postres y jugos. Artículo 502, Decreto 106, Salud mínimo 60 cal barra 100 g para AR. 1 N38 colados y picados de DO. 23 de abril de 2009 verduras. b. Proteínas. Mínimo 4,2 g barra 100 cal, en mezclas a base de carnes y pescado, TO. 475, Salud. Mínimo 2,8 g barra 100 cal, en mezclas a AR. Único, N1 base de verduras, hortalizas y cereales. O. 13 de enero de 2000 C, Materia grasa. Se prohíbe la utilización de aceite de sésamo y aceite de algodón. Los ácidos láurico y mirístico en conjunto no deberán superar el 20% del contenido total de ácidos grasos. El contenido de ácidos grasos trans no deberá ser superior al 3% del contenido total de ácidos grasos. El contenido de ácido erúzico no deberá superar el 1% del contenido total de ácidos grasos. El contenido total de fosfolípidos no deberá superar los 300 mg barra 100 cal. Decreto 106, Salud de, Sodio. Máximo 10 mc barra 100 cal AR. 1 N38, 230 mg barra 100 cal. O. 23 de abril de 2009 No se permitirá la adición de DITO 475, Salud Sal, NACI, a los productos de AR. Único, N141 Postre a base de frutas. O. 13 de enero de 2000 La cantidad de sodio provenientes de diferentes sales minerales quedarán dentro del límite establecido para sodio. E, vitaminas y sales minerales. Podrá agregarse en conformidad con las listas de referencia del artículo 496 E, y F. F, Cibra dietaria total. Máximo 2,0 g barra 100 g de producto listo para el consumo. DITO 475, Salud Dar. Único, N141 Do. 13 de enero de 2000 Artículo 503, solo se permitirá el uso de los siguientes aditivos, en la cantidad que se indica por 100 g del producto listo para el consumo. Decreto 106, Salud Dar. 1 N39 Do. 23 de abril de 2009 Tipo de alimentos deberá ser inferior a 250 mg barra kilogramos expresado como nitratos. Artículo 505, además de lo dispuesto para ARTO 475, Salud Etiquetado General y para Régimenes Especiales LASAR. Único, N143 Preparaciones Comerciales de Alimentos Infantiles deberán do. 13 de enero de 2000 Indicar en su etiqueta lo siguiente. a. Para niños mayores de 6 meses. b. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. c. Instrucciones sobre su preparación y uso, así como su almacenamiento y conservación antes y después de abrir el envase. En este tipo de productos, no deberán incorporarse en los rótulos ni publicidad de los mismos, declaraciones de propiedades saludables. c. Los alimentos infantiles no deberán formularse con hierbas o sus extractos u otros componentes que induzcan el sueño en los menores o con el propósito de reducir el meteorismo o dolores abdominales o hinchazón, ni otros fines terapéuticos. c. Decreto 24, saludar. c. 1 n 9 do 24 de noviembre de 2011 c. Los alimentos elaborados a base de cereales están preparados principalmente con uno o más cereales molidos que se procesan para lograr un escaso contenido de humedad y se fragmentan para ser consumidos diluidos con agua, leche u otro líquido conveniente o sin dilución como galletas, bizcochos o pastas y se consumen de acuerdo a las instrucciones que el fabricante debe indicar en el rótulo del producto. c. Decreto 106, salud del contenido de cereales en el producto deberá alcanzar por lo menos el 25% de la mezcla final en do 23 de abril de 2009 relación con el peso en seco. c. De acuerdo a su preparación se distinguen las siguientes categorías. a. Productos que consisten en cereales que se preparan para el consumo añadiendo leche u otros líquidos nutritivos idóneos. b. Cereales con adición de alimentos de alto valor proteínico, que se preparan para el consumo con agua u otros líquidos apropiados exentos de proteínas. Artículo 508, las categorías descritas en artículo 507 se preparan principalmente con uno o más productos molidos de cereales, como trigo, arroz, cebada, avena, centeno, maíz o sorgó. c. También podrán contener leguminosas previamente tratadas para eliminar factores antinutricionales, según las buenas prácticas de fabricación, raíces amiláceas como arroz o mandioca, tallos amiláceos y semillas oleaginosas en menor proporción. Decreto 106, saludar. 1 N 42 do 23 de abril de 2009 artículo 509, los requisitos relativos al contenido energético y de nutrientes se refieren al producto listo para el consumo tal como se vende, o preparado de conformidad con las instrucciones del fabricante, a menos que se especifique otra cosa y deberán ajustarse a lo siguiente. Decreto 106, saludar. 1 N 43 contenido energético do 23 de abril de 2009 el contenido energético de los alimentos elaborados a base de cereales no deberá ser inferior a 0,8 cal barra g. Proteínas en aquellos que se consumen de acuerdo a lo descrito en el punto B, del AR. 507, el índice químico de la proteína añadida deberá ser equivalente por lo menos al 80% de la calidad de la caseína. El contenido de proteína no deberá ser inferior a 2 g barra 100 cal ni superior a 5,5 g barra 100 cal. Se permite la adición de aminoácidos sólo con el fin de mejorar el valor nutricional de la mezcla proteínica y en las proporciones necesarias para tal fin. Podrán emplearse únicamente formas naturales de L-aminoácidos. Lípidos para los productos mencionados en punto B, del artículo 507, el contenido de lípidos no deberá ser superior a 4,5 g barra 100 cal. Sin embargo, si el contenido de lípidos es superior a 3,3 g barra 100 cal. La cantidad de ácido linoleico, en forma de triglicéridos igual linoleatos, no deberá ser inferior a 300 mg barra 100 cal. Ni superior a 1200 mg barra 100 cal. La cantidad de ácido láurico no deberá exceder del 15% del contenido lipídico total. La cantidad de ácido mirístico no deberá exceder del 15% del contenido lipídico total. Las categorías de productos a que se refiere la letra A, del artículo 507 no deberán exceder de un contenido máximo de lípidos de 3,3 g barra 100 cal. Hidratos de carbono si a los productos mencionados en el punto A, artículo 507 se añade sacarosa, fructosa, glucosa, jarabe de glucosa o miel. La cantidad de carbohidratos añadidos procedentes de estas fuentes no deberá ser superior a 3,75 g barra 100 cal. Si a los productos mencionados en el punto B, del artículo 507 se añade sacarosa, fructosa, glucosa, jarabe de glucosa o miel. La cantidad de carbohidratos añadidos procedentes de estas fuentes no deberá ser superior a 5 g barra 100 cal. La cantidad de fructosa añadida no deberá ser superior a 2,5 g barra 100 cal. Minerales, el contenido de calcio de los productos mencionados en el punto B, del artículo 507 no deberá ser inferior a 80 mg barra 100 cal. El contenido de sodio de los productos descritos en el artículo 507 podrá ser como máximo de 100 mg barra 100 cal del producto listo para el consumo. Vitaminas, la cantidad de vitamina B1, tiamina, no deberá ser inferior a 50 mg barra 100 cal. En lo que respecta a los productos mencionados en punto B, del artículo 507 la cantidad de vitamina A y de vitamina D deberá mantenerse dentro de los límites siguientes. Vitamina MCG barra 100 KCL vitamina A, en MCG de 60, 180 retinol equivalente, vitamina D1, 3 los productos señalados en el punto A, del artículo 507 a los que se adicione vitamina A o vitamina D deberán cumplir con los límites de esas vitaminas descritos para los productos mencionados en la letra F, del artículo 496. Las vitaminas y minerales no mencionados en el presente artículo podrán ser agregadas de acuerdo a los límites establecidos en el artículo 496 del presente reglamento. Humedad. El contenido de humedad de los productos deberá ser conforme a las buenas prácticas de fabricación para cada una de las categorías de productos, y su cuantía deberá ser tal que se reduzca al mínimo la pérdida de valor nutritivo y no pueda haber multiplicación de microorganismos. Artículo 510. Tanto el producto como sus componentes no deberán haberse tratado con radiaciones ionizantes. Decreto 106. Salud queda prohibido el uso de grasas hidrogenadas y AR. 1N44 parcialmente hidrogenadas en estos productos. 23 de abril de 2009. El contenido máximo de fibra dietaria total será de 2G barra 100G de producto listo para el consumo conforme a las instrucciones sugeridas por el fabricante. Artículo 511. Todos los ingredientes, incluso los facultativos, deberán estar limpios y ser inocuos, apropiados y de buena calidad. Decreto 106. Salud. Todos los procedimientos de elaboración y desecación AR. 1N45 deberán llevarse a cabo de forma que sean mínimas las 2.23 de abril de 2009. 9 pérdidas del valor nutritivo, especialmente en la calidad de sus proteínas. Los productos que contengan miel o jarabe de arce deberán tratarse de manera que se destruyan las esporas de Clostridium boturindum, si las hubiere. Sólo podrán utilizarse cultivos productores de ácido láctico. Artículo 512. Sólo se permitirá el uso de los siguientes aditivos y en las cantidades indicadas por cada 100G de producto listo para el consumo, preparado conforme a las instrucciones del fabricante, salvo indicación contraria de su médico. Decreto 106. Salud. 1N46. Do. 23 de abril de 2009. Artículo 513. Además de lo dispuesto para etiquetado general y para regímenes especiales en el artículo 491 en la etiqueta de estos alimentos se indicará lo siguiente. Decreto 106. Salud. 1N47. La frase para niños mayores de 6 meses. O. 23 de abril de 2009. Instrucciones sobre su preparación y uso, así como de su almacenamiento y conservación. Cuando el producto no haya sido fabricado para ser preparado a correa lo descrito en el punto B, del artículo 507, deberá indicar el uso de leche para diluirlo o mezclarlo. Si el producto contiene cacao se indicará para niños mayores de 12 meses de edad. Los productos contenidos en este párrafo no son sustitutos de la leche materna y no deberán presentarse como tales ni podrán declarar propiedades saludables. Párrafo V. Decreto 24. Salud. 1N10. De los alimentos para uso médico o medicinal. O. 24 de noviembre de 2011. Artículo 514. Un alimento de uso médico o medicinal es una categoría de alimentos para regímenes especiales, formulados, elaborados y presentados especialmente para el tratamiento dietético exclusivo o parcial de pacientes, y que deberán utilizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud. Decreto 24. Salud. 1N10. Estos alimentos deberán rotular. Decreto 24 de noviembre de 2011. Que el producto debe utilizarse bajo supervisión médica o de un profesional de la salud. Si el producto es o no adecuado para ser consumido como única fuente de alimento. Si el producto va destinado a un grupo de edad específico. Y, si el producto puede perjudicar la salud de las personas que lo consuman sin estar afectados por alguna de las enfermedades, trastornos o afecciones, para los que vaya destinado. Artículo 515. Estos alimentos se clasificarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante en Decreto 24. Salud. 1N10A. Alimentos completos con una formulación de nutrientes 2. 24 de noviembre de 2011 específica adaptada para determinadas enfermedades, trastornos o situaciones fisiológicas. Pueden constituir la única fuente de alimentos para las personas a las que van destinados. Estos alimentos también pueden utilizarse como sustitutos de una parte del régimen alimentario. b. Alimentos incompletos con una formulación de nutrientes específica adaptada para determinadas enfermedades, trastornos o afecciones. No son adecuados como única fuente de alimentos, por lo que sólo pueden utilizarse como sustitutos de una parte del régimen alimentario. Esta información deberá quedar, claramente, indicada en el rótulo para contribuir al uso adecuado del producto. Párrafo sexto de los alimentos para regímenes exentos de gluten. Artículo 516. Un alimento libre de gluten es aquel que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de fabricación, que impidan la contaminación cruzada, no contiene proláminas procedentes de trigo, de todas las especies de triticum como la escaña común, triticum espelta L, el camut, triticum polonicum L, trigo duro, centeno, cebada, ni sus variedades cruzadas, así como también de la avena. Decreto 106. Salud para efectos de la inclusión en el rótulo de la AR. 1 N48. Leyenda libre de gluten, los elaboradores de alimentos do. 23 de abril de 2009. Libres de gluten deberán cumplir con las exigencias establecidas en el presente reglamento, así como contar con un programa de buenas prácticas de fabricación, con el fin de asegurar la no contaminación con los derivados de trigo, centeno, cebada y avena en los procesos, desde la recepción de las materias primas hasta la comercialización del producto final. Artículo 517. Las harinas libres de gluten destinadas a la panificación, así como el pan libre de gluten, deberán contener las vitaminas y minerales establecidas en el artículo 350 de este reglamento. Todos los alimentos libres de gluten deberán etiquetarse nutricionalmente de acuerdo a lo establecido en el etiquetado general y en el artículo correspondiente de este reglamento. Decreto 106. Salud. Artículo 518. El término libre de gluten y el logo o símbolo de la espiga tachada, sólo podrán utilizarse cuando el resultado del análisis de laboratorio de producto alimenticio no sobrepase 3 mg barra kilogramos de gluten de los cereales establecidos en el artículo 516, del producto listo para su entrega al consumidor final, de acuerdo a las técnicas analíticas que, para estos efectos, determina el Instituto de Salud Pública de Chile. La expresión libre de gluten se rotulará en las proximidades del nombre del producto, con caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad. Decreto 134. Salud. Salud. 1. N. 2. Do. 14 de enero de 2015 párrafo séptimo de los alimentos para regímenes de control de peso Artículo 519. Se entiende por alimentos para el TO. 475. Salud. N. 151. Instrucciones correspondientes sustituyen la totalidad o 13 de enero de 2000 de la dieta o una parte de la misma. En el rótulo junto al nombre principal del alimento, TO. 115. Salud formando parte del mismo o junto a la información AR. Primero N. 25. Nutricional deberá señalarse, con caracteres fáciles do. 25 de noviembre de 2003 de leer en circunstancias normales de compra y nota uso la frase alimento para control de peso. Nota. El artículo transitorio del TO. 115. Salud. Publicado el 25 de noviembre de 2003, dispone que la modificaciones a este artículo, regirán 180 días después de su publicación. Artículo 520. Un producto que se presente como TO. 475. Salud sustituto de todas las comidas de la dieta diaria deberá dar. Único, N. 1 aportar como mínimo 800 cal. Y como máximo 1200 cal. O. 13 de enero de 2000 cuando el producto total se presente dividido en porciones, 3 o 4 diarias, según los hábitos alimenticios de la persona, estas porciones deberán suministrar aproximadamente una tercera o una cuarta parte del aporte energético total del producto, respectivamente. Artículo 521. Si el producto se presenta como TO. 475. Salud sustituto de una o más comidas de la dieta diaria deberá dar. Único, N. 1 aportar como mínimo 200 cal y como máximo 400 cal. Por do. 13 de enero de 2000 comida, esto referido al producto tal como se comercializa. Decreto 24. Salud dar. 1 N. 11. Do. 24 de noviembre de 2011. Artículo 522. Los sustitutos de comidas para regímenes de control de peso se prepararán con elementos constituyentes de proteínas de origen animal y vegetal que se hayan demostrado aptos para el consumo humano, y con otros ingredientes apropiados para obtener la composición esencial del producto. Artículo 523. El contenido de proteínas de estos productos será de un 25% como mínimo y un 50% como máximo de la energía disponible del alimento listo para su consumo. La ingesta total diaria de proteínas no será superior a 125 g. La calidad biológica de las proteínas no será menor a un 80% de las proteínas del huevo o de la leche. Para mejorar la calidad de las proteínas podrán añadirse aminoácidos esenciales pero sólo en las cantidades necesarias para tal efecto. Los aminoácidos utilizados deberán presentarse en su forma legogira, pero se podrá utilizar DL-metionina. Artículo 524. Estos alimentos deberán cumplir con el descriptor bajo en grasa y no deberán aportar, en forma de grasa total, más del 30% de la energía disponible en el alimento. No menos del 3% de la energía disponible deberá ser aportada como ácido linoleico. Decreto 24. Saludar. 1N12.24 de noviembre de 2011. Artículo 525. Cuando un alimento se presente como sustitutivo de todas las comidas de un día, deberá contener, al menos, el 100% de las cantidades de vitaminas y minerales especificadas a continuación, en el producto tal como se comercializa. Decreto 24. Saludar. 1N13. Vitamina A600. MCG. Ardo. 24 de noviembre de 2011. Vitamina D2,5. MCG. D3. Vitamina E10. Mg. Edvitamina C60. Mg. Tiamina 0,8. Mg. Riboflavina 1,2. Mg. Niacina 11. Mg. Vitamina B6. 2. Mg. Vitamina B12. 1. Mg. Folato. 200. Mg. Focalcio. 500. Mg. Fósforo. 500. Mg. Hierro. 14. Mg. Yodo. 140. Mg. Cg. Magnesio. 300. Mg. Cobre. 1,5. Mg. Cinc. 6. Mg. Potasio. 1,6. G. Sodio. 0,6. G. Estos alimentos que se presenten como sustitutivo de todas las comidas de un día deberán contener un mínimo de 13 g de fibra dietética total. Las cantidades por cada tiempo de comida deberán ajustarse a una cantidad que corresponda al 33% o 25% del total señalado, según si el número de porciones recomendadas por día es de 3 o 4, respectivamente, lo que corresponde a 4,3 g o 3,3 g de fibra dietética barra porción, según si son 3 o 4 porciones por día. Se podrán incluir otros nutrientes esenciales no especificados en esta lista para los que exista dosis diaria remendada o valores de referencia diaria, la sumatoria o concentración final de ellos en el producto, no deberá ser superior al 100% de la dosis diaria de referencia establecida para el nutriente en particular. Artículo 526. Cuando un producto se presente como sustituto de una sola comida de la dieta diaria, es decir como reemplazo de una de las principales comidas del día, desayuno, almuerzo, once o cena, las cantidades de vitaminas y minerales deberán ajustarse a una cifra que corresponda al 33% o 25% del total señalado en el artículo anterior, según si el número de porciones recomendadas por día es de 3 o 4, respectivamente. Decreto 106. Salud. 1. N51. Do. 23 de abril de 2009. Artículo 527. Estos productos se etiquetarán TO. 475. Salud conforme las disposiciones relativas a etiquetado general AR. Único, N154 y según lo dispuesto en el artículo 491. Si en las do. 13 de enero de 2000 instrucciones para el uso se indica que el producto debe combinarse con otros ingredientes, en la etiqueta deberá agregarse la declaración del valor nutritivo por porción de consumo habitual del resultado final de la combinación. En lo particular, en la etiqueta o etiquetado no se deberá hacer referencia al ritmo ni a la magnitud de la pérdida de peso resultante del consumo del alimento, como tampoco a la disminución de la sensación de hambre ni al aumento de la sensación de saciedad. Artículo 528. En la etiqueta o en el etiquetado deberá hacerse referencia a la necesidad de mantener una ingesta adecuada de líquido cuando se utilizan preparados para el control de peso. Si el consumo de alimentos proporciona una ingesta de TOC 475, salud diaria de alcohol es de azúcar superior a los 20 GR. Único, N155 diarios, la etiqueta deberá llevar una declaración de que DOC 13 de enero de 2000 el alimento podría tener un efecto laxante. La etiqueta deberá llevar una declaración de que el alimento puede ser útil para el control de peso únicamente como parte de una dieta con un contenido energético controlado. La etiqueta de los productos que se presentan como sustitutos de la dieta total para utilizar durante más de 6 semanas, deberá contener una recomendación de que transcurrido ese período deberá solicitarse asesoría médica. § 8º de los alimentos con bajo contenido de grasas y barra o calorías, derogado decreto 24, salud dar. 1 n 14 do 24 de noviembre de 2011 artículo 530, derogado decreto 24, salud dar. 1 n 14 do 24 de noviembre de 2011 artículo 532, derogado decreto 24, salud dar. 1 n 14 do 24 de noviembre de 2011 artículo 531, derogado decreto 24, salud dar. 1 n 14 do 24 de noviembre de 2011 artículo 532, derogado decreto 24, salud dar. 1 n 14 do 24 de noviembre de 2011 artículo 533, derogado decreto salud dar. 1 n 14 do 24 de noviembre de 2011 artículo 532, salud dar. 1 n 14 do 24 de noviembre de 2011 artículo de los suplementos alimentarios y de los alimentos para deportistas DTO 253, salud n 1 a, y b, o 20 de enero de 2003 artículo 253, salud n 1 a, y b, artículo 534, suplementos alimentarios sondo 20 de enero de 2003 aquellos productos elaborados o preparados especialmente nota para suplementar la dieta con fines saludables y contribuir a mantener o proteger estados fisiológicos característicos tales como adolescencia, adultez o vejez. Su composición podrá corresponder a un nutriente, mezcla de nutrientes y otros componentes presentes naturalmente en los alimentos, incluyendo compuestos tales como vitaminas, minerales, aminoácidos, lípidos, fibra dietética o sus fracciones. Se podrán expender en diferentes formas de liberación convencional, tales como polvos, líquidos, granulados, grajeas, comprimidos, tabletas, cápsulas u otras propias de los medicamentos. Nota. El ART. Transitorio del TO 253, Salud, publicado el 20 de enero de 2003, dispuso que la presente modificación entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial. Artículo 535, los ingredientes dietarios para ART. 287, Salud Suplementos Alimentarios, que son las substancias ART. Segundo utilizadas intencionalmente para suplementar la dieta D. 18 de febrero de 2002 humana, incrementando la ingesta diaria total de vitaminas, minerales, aminoácidos, lípidos, fibra dietética u otros elementos naturalmente presentes en los alimentos, deberán cumplir con la identidad y pureza indicada en las especificaciones de calidad e inocuidad. Artículo 536, la declaración de propiedades D. 287, Salud Saludables y Nutricionales, y la información nutricional ART. Segundo complementaria que se describa en los envases de estos dos 18 de febrero de 2002 productos, deberá ceñirse a las normas establecidas para estos fines en este reglamento, siendo prohibido D. 57, Salud promocionar su consumo para fines de diagnóstico, ART. Único N13 Prevención o tratamiento de las enfermedades. 6 de mayo de 2005 Nota Nota. El artículo transitorio del D. 57, Salud, publicado el 6 de mayo de 2005, dispone que las modificaciones a la presente norma entrarán en vigencia 18 meses después de su publicación. Artículo 537, la publicidad, a través de cualquier D. 287, Salud Medio, así como la rotulación de los suplementos ART. Segundo alimentarios, deberá adecuarse a las normas que sobre el D. 18 de febrero de 2002 particular se contemplan en este reglamento. Adicionalmente, estos productos deberán señalar en su etiquetado, en forma destacada en la cara principal del envase y a continuación del nombre del producto, su clasificación de suplemento alimentario. Todos los suplementos alimentarios deberán incluir, inmediatamente por debajo de la rotulación como suplemento alimentario, una leyenda que señale. Su uso no es recomendable para consumo por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas, salvo indicación profesional competente y no reemplaza a una alimentación balanceada. Artículo 538, los niveles, máximo y mínimo, del D. 287, Salud, vitaminas, minerales y demás componentes a que a luz del ART. Segundo artículo 534, serán establecidos por resolución del D. 18 de febrero de 2002 Ministerio de Salud, dictada en uso de sus atribuciones legales técnico-normativas. Párrafo segundo, de los alimentos para deportistas D. 253, Salud en 1 de, o 20 de enero de 2003 Artículo 539, alimentos para deportistas son nota aquellos productos alimentarios formulados para satisfacer requerimientos de individuos sanos, en especial de aquellos que realicen ejercicios físicos pesados y prolongados. Estos alimentos estarán compuestos por un ingrediente alimentario o mezcla de estos. Se les podrá adicionar uno o más nutrientes, como hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y otros componentes presentes naturalmente en los alimentos, tales como cafeína o aquellos expresamente autorizados en el presente reglamento. En su elaboración se deberán cumplir las normas de las buenas prácticas de manufactura. En ellos no se podrá incorporar, solos ni en asociación, hormonas o compuestos con efecto anabolizante. Tampoco se les podrá incorporar sustancias con acción estimulante sobre el sistema nervioso, salvo aquellas que estén expresamente autorizadas y dentro de los límites permitidos para este tipo de alimentos en este reglamento. Nota. El ART. Transitorio del TOE 253, Salud, publicado el 20 de enero de 2003, dispuso que la presente modificación entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial. Artículo 540, sólo podrán considerarse alimentos para deportistas aquellos que cumplan con los requisitos de alguna de las propiedades nutricionales que se indican a continuación. Ellos deberán colocar en la etiqueta, en el panel principal del envase, con TOE 253, salud letras fácilmente elegibles en color contrastante con N1D, el fondo de la etiqueta. Alimento para deportistas do 20 de enero de 2003. Con el descriptor que se indica entre nota comillas, según corresponda. A alto en energía. Aquellos alimentos que tienen por porción de consumo habitual un 30 por ciento, o más, de la dosis diaria de referencia, DDR, de energía, DDR igual 2000 cal barra a día. Decreto 24, Salud ve buena fuente de energía. Alimentos que tienen ART. 1 N 15 por porción de consumo habitual entre un 20 por ciento y un DO. 24 de noviembre de 2011. 29 por ciento de la dosis diaria de referencia de energía. C alto en hidratos de carbono disponibles. Alimentos que tienen por porción de consumo habitual un 30 por ciento, o más, de la dosis diaria de referencia de carbohidratos disponibles, DDR igual 350 g de carbohidratos disponibles barra a día. De buena fuente de hidratos de carbono disponibles. Alimentos que tienen por porción de consumo habitual entre un 20 por ciento y un 29 por ciento de la dosis diaria de referencia de carbohidratos disponibles. E alto en proteínas. Alimentos que tienen por porción de consumo habitual de referencia un 40 por ciento, o más, de la dosis diaria de referencia de proteínas equivalente a una óptima calidad y digestibilidad, DDR igual 50 g de proteínas. F buena fuente de proteínas. Alimentos que tienen por porción de consumo habitual entre un 20 por ciento y un 39 por ciento de la DDR de proteínas equivalente a una óptima calidad y digestibilidad. G con adición de aminoácidos. A estos alimentos se les podrá adicionar los aminoácidos que a continuación se indican, hasta las cantidades máximas por día que se señalan. En la recomendación de consumo de la etiqueta no se podrá sobrepasar las cantidades máximas por día que se indican en cada caso. Triptofano 100 balina 1400 los alimentos que tengan fenilalanina deberán incluir en la etiqueta el siguiente mensaje. Fenilcetonúricos. Contiene fenilalanina. Los alimentos cuyo contenido de taurina sea igual o superior a 500 mg por porción de consumo deberán incluir en la etiqueta el siguiente mensaje. No recomendable para diabéticos. H con adición de electrolitos. Los alimentos DTO 68, salud que se presentan como bebidas no alcohólicas AR. Primero N34 o preparaciones a reconstituir podrán contener do 23 de enero de 2006 electrolitos como sodio y barra o potasio. El contenido nota 1 de sodio deberá ser igual o mayor a 10 mol barra L, 230 mg na más barra L, el contenido de potasio deberá ser igual o mayor a 2 mol barra L, 78 mg K más barra L. Estas bebidas podrán ser isotónicas o hipotónicas y deberán ser formuladas para tener una osmolalidad mínima de 200 mosn barra kilogramos de agua y máxima de 340 mosn barra kilogramos de agua. Las bebidas que presenten una osmolalidad entre 200 y 250 mosn barra kilogramos de agua podrán denominarse hipotónicas y aquellas que presenten una osmolalidad entre 250 y 340 mosn barra kilogramos de agua podrán denominarse isotónicas. La recomendación de consumo de los alimentos para deportistas que se rotule, adjunte o relacione con el producto no podrá sobrepasar, por día, las cantidades de sodio y potasio, que se indican a continuación. Electrólito cantidad máxima por día mol mg sodio 70-1610 potasio 95-3715 y con adición de vitaminas y barra o minerales. Si se adicionan vitaminas y barra o minerales, estos productos alimenticios deberán clasificarse según corresponda como alimento fortificado o suplemento alimentario, respetando los límites establecidos para cada nutriente en cada categoría. Cuando un alimento para deportistas califique además como suplemento alimentario deberá dar cumplimiento a los artículos correspondientes de este reglamento, especialmente, pero no sólo, a lo establecido en el párrafo primero del título X-X-X. J. Con cafeína. La cafeína podrá ser incorporada en forma pura o por adición de uno o más ingredientes alimentarios que la contengan. De los cuales sólo se podrán utilizar los siguientes ingredientes. Café, cofea SPP. Té verde o té negro, camellia sinensis o tea sinensis, cacao, teobroma cacao, yerba mate, hilex brasiliensis e hilex paraguariensis, nuez de cola, cola SPP. Y guaraná, paullín y acupana, como tales o en forma de extractos. La recomendación de consumo en la etiqueta y barra o publicidad no podrá sobrepasar los 500 mg de cafeína por día. K. Con adición de otros compuestos. A los alimentos para deportistas se les podrá incorporar los ingredientes alimentarios que a continuación se indican pudiendo contener las cantidades máximas por porción de consumo habitual que se establecen. La recomendación de consumo que se rotule, adjunte o relacione con el producto no podrá sobrepasar, por día, las cantidades máximas que se indican en cada caso. En estos alimentos se deberá usar el descriptor. Con. Indicando el nombre del ingrediente, según corresponda, así por ejemplo si tiene adición de L-carnitina y colina, se deberá utilizar el descriptor. Con L-carnitina y colina ingrediente alimentario cantidad máxima por día L, carnitina 2G y osina 10 mg u bikinona 15 mg creatina 5G delta gluconolactona o 600 mg glucono delta lactona L, con hierbas. Se podrá incorporar como ingredientes alimentarios las hierbas, y barra o extractos de las hierbas que a continuación se indican, en las cantidades máximas por porción de consumo habitual que se establecen. La recomendación de consumo de los alimentos para deportistas que se rotule, adjunte o relacione con el producto no podrá sobrepasar las cantidades máximas por día que se indican en cada caso. Ingrediente alimentario cantidad máxima por día Raíz de Panax Ginseng Kameyer, Ginseng Coreano, Ginseng Asiático o Ginseng Oriental, 1,0 g de raíz fruto de Schizandra Chinesis, Turcz. Bail. Schizandra, 1,5 g de fruto raíz y rizoma de Eleuterococcus centicosus rubre. Edmaxim. Ginseng Siberiano, 2,0 g de raíz y rizoma. Si estos ingredientes se incorporan en forma de extractos, estos deberán ser apropiados para uso en alimentos y su concentración máxima deberá ser calculada considerando la equivalencia del contenido especificado en cada una de las formas incluidas en esta tabla. En los alimentos que contengan una o más de estas hierbas, el contenido máximo de cafeína en el producto listo para el consumo será de 54 mg por porción de consumo habitual y no más de 180 mg de cafeína barra litro en los alimentos que se consumen líquidos y de 90 mg barra 100 g en los que se consumen sólidos. Nota. El AR. Transitorio del TOE 253, Salud, publicado el 20 de enero de 2003, dispuso que la presente modificación entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial. Nota 1. El AR. Segundo del TOE 68, Salud, publicado el 23 de enero de 2006, dispuso que la modificación introducida al presente artículo rige a contar de 180 días después de su publicación. Artículo 541, los alimentos para deportistas TOE 253, salud se etiquetarán conforme a las disposiciones relativas N1D, ha etiquetado general y según lo dispuesto en los do 20 de enero de 2003 artículos 110 y 540 de este reglamento. Nota los que tengan adición de aminoácidos, licarnitina, colina, inosina, ubiquinona, creatina, hierbas o extractos de panax y insenca, meyer, schizandra, chinesis, turx, bai, el euterococcus centicosus rubre, et maxim, o que su contenido de cafeína sea mayor a 180 mg barra L. En los alimentos líquidos y en los sólidos mayor a 90 mg barra 100 g, deberán incluir una leyenda que diga. No recomendable para menores de 15 años, en embarazo ni lactancia en letras mayúsculas y negrita, destacado. Inciso derogado TOE 57, salud LAR. Único N14-Dó 6 de mayo de 2005 nota 1 nota. El LAR. Transitorio del TOE 253, salud, publicado el 20 de enero de 2003, dispuso que la presente modificación entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial. Nota 1. El artículo transitorio del TOE 57, salud, publicado el 6 de mayo de 2005, dispone que las modificaciones a la presente norma entrarán en vigencia 18 meses después de su publicación. Título XXX TOE 287, salud LAR. Segundo de las sanciones do 18 de febrero de 2002 artículo 542, las infracciones a las disposiciones TOE 253, salud del presente reglamento serán sancionadas por los N1C, servicios de salud en cuyo territorio se hayan cometido, o 20 de enero de 2003 previa instrucción del respectivo sumario, en nota conformidad con lo establecido en el libro décimo del Código Sanitario. Nota. El AR. Transitorio del TOE 253, salud, publicado el 20 de enero de 2003, dispuso que la modificación introducida al presente artículo entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial. Título final. Artículo 543, el presente reglamento entrará en TOE 253, salud vigencia 180 días después de su publicación M1C, en el diario oficial, fecha en que se entenderán do 20 de enero de 2003 derogados el Decreto Supremo N60, del 5 de abril de nota 1982, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, así como cualquier otra norma, resolución o disposición que fuera contraria o incompatible con las contenidas en este Decreto Supremo. Nota. El AR. Transitorio del TOE 253, salud, publicado el 20 de enero de 2003, dispuso que la modificación introducida al presente artículo entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial. Artículo transitorio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la autoridad sanitaria podrá, por resolución fundada, autorizar la comercialización de productos alimenticios que no cumplan con las disposiciones de este reglamento, por un plazo máximo de un año, contado desde la fecha de su publicación. Anótese, tómese razón, publiquese en el diario oficial e insértese en la recopilación de reglamentos de la Contraloría General de República, Eduardo Fray Ruiz Tagle, Presidente de la República, Carlos Masada, Ministro de Salud. Lo que transcribo a usted, para su conocimiento, saluda atentamente a usted, Fernando Muñoz Porras, Subsecretario de Salud.